Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del mes de noviembre. En primer lugar, pues como ya es habitual, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas que han sido asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, víctimas de la violencia machista y por supuesto también a las decenas de miles de personas que siguen falleciendo desgraciadamente todavía hoy en nuestro país y también por supuesto en el resto del mundo como víctimas de la pandemia de la COVID-19. Gracias. 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 Bien. Muchísimas gracias a todos. Vamos a abordar ya el orden del día. En primer lugar, será traslado al pleno de la aprobación de las actas de varias sesiones. Teníamos pendientes tres. Las sesiones extraordinarias del 29 de septiembre y del 8 de octubre y la sesión ordinaria del pasado mes de octubre del día 16. ¿Alguna cuestión relacionada con estas actas? Sí, señor alcalde. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. Simplemente, en el acta del pleno ordinario del 16 de octubre, en las preguntas, una pregunta que yo dije no era sobre las obras pendientes de ejecutar en el barrio de Gamonal, que es lo que refleja el acta, sino de las 14 actuaciones previstas en el barrio de Gamonal, que no es lo mismo. Yo le pregunté a usted y no me contestó, pero bueno, que no son las obras pendientes de ejecutar en el barrio de Gamonal, sino las 14 actuaciones previstas en el barrio de Gamonal. Gracias. Muy bien. Pues, señor secretario, que hoy no está conmigo, estará en su despacho. No le veo aquí en la pantalla. Tome nota y que se corrige. Bien. Pues aprobamos dichas actas por asentimiento de todos los corporativos presentes en esta sesión. Punto número uno del orden del día. Bueno, ahora viene una serie de puntos. Voy a ir uno por uno en relación a las distintas modificaciones que se han producido en el Gobierno municipal sobre los distintos decretos de alcaldía que he suscrito y algunas otras propuestas de cambio de algunos grupos municipales en la composición de las comisiones. Vamos a ir punto uno por uno. Si quieren tomar la palabra, me lo dicen y abrimos debate. ¿De acuerdo? Punto número uno de acción de cuenta del decreto de alcaldía número 10.040 de este año sobre las delegaciones de alcaldía. ¿Alguna intervención? No sé si me lo decía. Sí, señor alcalde. Señor Berzosa. Señor alcalde. Sí, sí, señor Berzosa. Solo una cuestión porque tratamos de preguntarla en el Consejo Ordinario de Fomento, pero no… ¿Perdón? Sí, se oye, se oye. Sí. Yo no sé si se me oye. Sí, que se oye, se oye. Ah, perdón. Es que tengo congeladas las imágenes y no les veía. Solamente una cuestión. Usted se supone que ha delegado unas competencias que son suyas y entendemos que existen y por eso se pueden delegar, porque si no, no podría delegar lo que uno no tiene, ¿no? Y hemos visto la delegación de la nueva oficina de contratación de obras. Hemos preguntado, nadie ha sido capaz de respondernos qué es lo que es, y nos hemos encontrado en prensa, porque es donde nosotros nos informamos de lo que quiere el equipo gobierno, que va a ser un órgano de 14 o 15 personas, que no está creado todavía, pero preguntamos en Fomento y nadie fue capaz de respondernos. Entiendo que usted, que es el que ha hecho esa delegación de algo que tiene competencia suya, pues podrá explicarnos cómo ha delegado esto y si está ya creado, porque para poder delegarlo entendemos que debe estar creado. No, no está creado. El planteamiento se está ahora mismo concretando para poder contar con una entidad, con una oficina, con un grupo de personas que tengan autonomía dentro de lo que es la gestión de la contratación de las obras de todo tipo de secciones, servicios, organismos del Ayuntamiento. Es canalizar a través de un equipo multidisciplinar, pues tanto los pliegos técnicos como también el procedimiento de licitación en la medida de lo posible, pues para tener criterios homogéneos a la hora de poder contratar las obras civiles de este Ayuntamiento y las obras de nueva planta. De eso se trata. Ahora bien, respecto a la duda sobre la posible delegación de algo que no está creado, no sé si el señor secretario podría comentar al respecto. No, nada que comentar. Era una previsión que se había apuntado. Efectivamente, ahora mismo no existe la oficina como tal. Pero, en todo caso, recuerdo que se delegaba en los concejales la dirección política y la gestión de las materias que se relacionaban y tal. Entonces, cuando se cree, ya está designada la persona que tiene que encargarse de ello, nada más. En fin, si ustedes se quedan satisfechos con la respuesta, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Deleguen algo que vayan a crear en el 2028. Así vamos avanzando. Muy bien. Punto número 2. Se da cuenta también de otro decreto de Alcaldía, el 10.041, sobre el nombramiento de presidentes tanto del Instituto Municipal de Cultura y Turismo como del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transporte y también de la Sociedad de Promoción Promueve. Aquí hay un matiz porque la presidencia de la Sociedad de Promoción promueve actualmente sus estatutos, pues, evidentemente, le corresponde al alcalde y a nadie más el presidir dicha sociedad y, a pesar de que esté hecha esta delegación y, perdón, este nombramiento en este caso, no será efectivo hasta que no se modifiquen los estatutos, evidentemente, para cambiar ese criterio y que pueda ser cualquier otro corporativo que lo pueda presidir. ¿Alguna intervención al respecto? ¿No? No, señor alcalde, simplemente puntuar que sobre Promueve no se dice nada en cuanto a la presidencia. Sí, eso es lo que había detectado yo también, que en Promueve no aparece nada. Es que expresamente se dejó fuera y se hace alusión a lo que es el IMC, aguas y el Servicio de Movilidad y Transporte. Pues, hay un error en el enunciado del punto porque viene la palabra Promueve, ¿eh? Vamos, el contenido del decreto, precisamente, se refiere a esos tres órganos. Excluido promueve por esa circunstancia. Muy bien. Punto número tres. Se da cuenta también al Pleno de las designaciones e integrantes de la Junta de Gobierno Local, las nuevos integrantes de la Junta de Gobierno Local. ¿Alguna cuestión? Vale. Pasamos al punto número cuatro. Se da cuenta el Pleno también del decreto de Alcaldía sobre la incorporación de la Concejalía Delegada de Industria, que no se incorporó inicialmente en las delegaciones anteriores. ¿Alguna cuestión? Sí, buenos días, señor alcalde. Sí. Sí, bueno, a nosotros nos ha llamado esto mucho la atención, que se haya tenido que modificar esto, es decir, que no se preveyera, que no se contara. Entonces, claro, esto antes había un concejal que lo llevaba y parece ser que se les olvidó y, bueno, parece ser que se habían dado cuenta de que el señor Vicente Marañón no tenía ninguna concejalía. Ya hemos visto últimamente en lo que es su labor de vicealcalde, es estar codo con codo. Además, muy juntitos y muy pegaditos, como lo hemos visto en fotos. No sé si es su serpa, su cadí o su mochilero, pero, claro, realmente había que darle una concejalía. Entonces, hacen ustedes a posteriori este desaguisado y viendo un poco la corporación que usted tenía, incluso ya la pudimos ver desde que presenta su lista con perfiles técnicos, algunas personas que han hecho realmente una buena labor, quizás no grandes perfiles políticos, pero sí técnicos y han podido poner algo de empeño en sus trabajos. ¿Realmente usted cree que los empresarios de esta ciudad nos merecemos, se merecen realmente esto? ¿Vicente Marañón, concejal de Industria? ¿En serio? Gracias. Yo, señor Hernando, antes de comentarle a todos y en concreto a usted cómo se produjo ese nombramiento del señor Marañón en la Junta de Gobierno a efectos de la Concejalía de la Industria, sí que le pediría un poquito más de respeto a la hora de juzgar la capacidad de cada uno de los corporativos porque yo entiendo que para llevar una concejalía de Industria, por mucho que no tengas una experiencia vinculada con el sector, pues igual que el señor Moreno o igual que usted mismo o cualquier otro corporativo pudiera llevarla, yo creo que perfectamente bien, el señor Marañón también. No me cabe ninguna duda, ¿no? Respecto al nombramiento del señor Marañón, pues mira, según un criterio inicial que compartía con el secretario general, en aquellos organismos autónomos como era el IMC o servicios municipalizados como es Deportes o como es el SAMID, entendíamos que la presidencia ya incorporaba las funciones delegadas sobre las áreas que se hacían cargo en ese, que tenían que ver con ese Consejo de Administración, con las competencias de ese organismo autónomo o de ese servicio. Por eso excluimos una delegación expresa inicialmente para cultura, para deportes, para movilidad, que luego entendimos que fuera, que era necesario intentar, aunque solo fuera desde el punto de vista político, identificar a un concejal concretamente, aunque fuera ya el presidente, con la responsabilidad de dichas funciones y así se reflejó en el decreto. Del mismo modo pasaba con industria y con turismo, digo, promoción industrial y promoción turística que están vinculadas a la sociedad de promoción, entendiendo que en la figura de presidencia ya se incorporaba la delegación indirectamente de la responsabilidad de promoción industrial, pero como queríamos que Levi Moreno, que el concejal Levi pudiera seguir teniendo la responsabilidad sobre la promoción turística, entendimos también que era perceptivo posteriormente que el señor Marañón tuviera expresamente la delegación sobre la promoción de la industria de nuestra ciudad. Este es el motivo, ¿no? Por intentar tener coherencia en lo que habíamos hecho con el resto de corporativos. Sin más. ¿Alguna cuestión más? Sí, señor Hernández Asitores. Martínez, Martínez. No pasa nada. Sí, Fernando Martínez Asitores. Pero no pasa nada, no pasa nada. No, bueno, yo simplemente también en la misma línea que el señor Hernando. Pero, hombre, espero, yo lo que sí que espero es que esta concejalía sea una concejalía que tenga sentido. O sea, que sea de captación de inversiones industriales, de captación de inversiones. Lo demás es propaganda política. Por favor, por favor. No digo que no la vea necesaria, pero esto de darme una concejalía para figurar, pues no sé. O sea, por favor, que tenga contenido. Que sea de captación de inversiones de verdad. Gracias. Muy bien. Lo será. Punto número cinco. Se da cuenta también de otro decreto de alcaldía respecto a la modificación de la presidencia y secretarías de las comisiones del pleno. ¿Alguna intervención? No. Bien. Pasamos al punto número seis. Se da cuenta en este caso sobre la refundición y actualización de las delegaciones de la Junta de Gobierno local. ¿Alguna cuestión? No. Pasamos al punto número siete. Se da cuenta también de las modificaciones de los integrantes de las comisiones ordinarias del pleno a instancias del Grupo Municipal de Ciudadanos y del Grupo Municipal Socialista. ¿Alguna cuestión? No. No hay que votar uno por uno. Por unanimidad, ¿verdad? De los corporativos presentes. Muy bien. Y una nueva propuesta en este caso sobre la composición de los organismos autónomos del Instituto Municipal de Cultura y de Fomento. ¿Alguna cuestión? ¿Intervenciones? ¿Se puede adoptar el acuerdo por unanimidad? Perfecto. Bien. Pues hemos acabado con los asuntos derivados de la Secretaría General. Pasamos a aquellos asuntos del Pleno que se derivan desde la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Modernización Administrativa. El punto número 11 de la hora del día se da cuenta del informe de control financiero del Ayuntamiento de Burgos y sus organismos autónomos sobre la base de datos nacional de subvenciones. ¿Intervenciones? Sí, señor Jurado, brevemente para iniciar el… Sí, alcalde. Una primera intervención muy breve para exponer un poco el informe, puesto que es el primer ejercicio en el que se presenta un informe de este tipo. A pesar de que la base de datos nacional de subvenciones debería haber estado funcionando en este Ayuntamiento desde hace bastantes años ya, no fue hasta el pasado año, hasta el 18 de julio de 2019, es decir, con este equipo de gobierno ya, cuando se designó al representante institucional, un funcionario de la casa, representante institucional, administrador institucional de la base de datos nacional de subvenciones, y, por lo tanto, se empezó a poner en marcha todo este sistema de notificación y de control de las subvenciones que integran todo el conjunto del Ayuntamiento y sus organismos dependientes. Y, como digo, es curioso porque es la primera vez que vamos a poder ver cómo ha transcurrido un ejercicio, en este caso el 2019, el informe hace referencia al ejercicio anterior, cómo ha ido transcurriendo todas las convocatorias de subvenciones. Como digo, se nombró a ese administrador, a ese responsable municipal de la base de datos nacional de subvenciones y, a su vez, él ha designado a 33 responsables del Ayuntamiento, que son los que cargan todos los datos y hacen todo el seguimiento de estas subvenciones. Ha habido 23 jornadas de formación desde julio de 2019 que nombráramos a ese responsable hasta el final de año para formar a todos estos editores de datos de la base de datos nacional de subvenciones. Y, bueno, pues las conclusiones del expediente, como se puede ver, vamos, de la puesta en marcha de la base de datos nacional de subvenciones, pues han sido satisfactorias, tal y como se reflejan en el expediente, perdón, en el informe, con una concesión de un total de 4.621.000 euros en subvenciones, de las cuales han sido 21 convocatorias en concurrencia competitiva, 59 subvenciones mediante convenio, concedidas mediante convenio y 5 subvenciones concedidas de forma directa. En total, 381 beneficiarios personales o entidades de la ciudad. Como digo, las conclusiones del informe son positivas en cuanto a la implantación del sistema y en cuanto a la explotación del mismo, con lo cual, pues nada más. Congratularnos de que por fin el ayuntamiento haya entrado en este sistema, que se pueda hacer este seguimiento de las subvenciones y se tenga un mayor control y conocimiento de las mismas. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. ¿Podemos? Sí, señor alcalde. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, es la primera vez, como ha dicho el señor jurado, que este informe viene al pleno y, bueno, pues nos parece muy bien que venga esto y nos parece muy bien que nos lo cuenten y, sobre todo, nos parece muy bien que sigan, que van a tratar de seguir aprendiendo de este sistema de base nacional de subvenciones. Pero lo que no nos podemos permitir, entendemos, es seguir aprendiendo con tanto retraso. La ley obligaba al ayuntamiento a comunicar estos datos desde el 2003. Luego dirán los señores y señoras del PP que es que nos metemos con ellos. Pero es que, claro, no sé si todas las leyes ellos entienden que hay que aplicarlas de la misma manera, porque si cualquiera de nosotros tardáramos esto en cumplir alguna de las cosas que se nos mandan, pues que nos pille Dios confesados. Así que el desastre de gestión que hizo el Partido Popular durante tantos años, pues realmente hace que estemos aquí ahora. Y es que es curioso que el PP se pasea por ahí diciendo que son defensores del Estado de Derecho. No hay nada más importante que las leyes para los señores y señoras del Partido Popular, pero lo que hacen es incumplir la ley sistemáticamente. Así que, si ahora, por fin, hemos sido capaces de traer esto al pleno del Ayuntamiento de Burgos, de verdad, muy bien, nos congratulamos con ustedes. Pero, lo que también les pediríamos es que no se quede solo en la foto. Es decir, la foto ya se ha hecho, ustedes aparecen en ella, pero la foto sin lo que hay detrás, pues tampoco sirve, la verdad, para mucho. ¿Por qué les decimos esto? Les decimos esto porque otra de las cosas que dice esta ley general de subvenciones es que hay que tener un plan estratégico de subvenciones. Ya en todo aquello que viene la palabra estratégico nos lo tenemos que tomar muy en serio, y más en una institución como la nuestra que maneja tantísimo dinero público. Esto, además, fue una de las cosas que ustedes, señores y señoras del PSOE, dijeron que iban a hacer. Pero aquí estamos, en noviembre de 2020, y todavía no tenemos plan estratégico de subvenciones. ¿Y por qué no lo tenemos? Bueno, pues yo entiendo porque ustedes no han sido capaces de aprobar un plan estratégico para todo el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque, además, van por secciones. Hay algunas que lo tienen y otras que no lo tienen. Y eso es descontrol. Y eso es todo lo contrario al espíritu de la ley, que lo llama plan estratégico de subvenciones. Por ejemplo, en el IMC hicieron un borrador hace muchos meses, pero ¿dónde está? En un cajón. ¿Esa es la estrategia? Claro, nos da la sensación de que ustedes estaban muy ocupados en ver en qué silla estaba cada uno del PSOE o Ciudadanos. Y tan ocupados estaban que hasta se dejaron de silla para el señor Marañón. Y, por lo tanto, mientras hacían todo esto, pues se vulneraba la legalidad. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque todos los informes de intervención, pues ponen una frase, una coletilla en la que dice falta el plan estratégico de subvenciones y esto es ilegal. Por lo tanto, le pedimos a los señores del Partido Socialista, al equipo de gobierno, que no se queden solo en la foto. Que está muy bien lo que han hecho, pero que no se queden solo en la foto. Que hay vida más allá de la foto y que realmente se pongan a trabajar en este plan estratégico de subvenciones. Gracias. Gracias, señor Hernando. ¿Vox? Sí, señor Alcalde. Muchas gracias. 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 El excelentísimo ayuntamiento de Burgos en la quinta conclusión bien en grande carece de administración y expediente electrónico por lo que existe una limitación al alcance en las comprobaciones que la administración institucional puede realizar debido a que los expedientes administrativos sobran en cada sección servicio organismo gerencia. Gracias. Mira ahora tienen un especialista un sabio de las nuevas tecnologías que va a ser el nuevo concejal ya que el señor jurado no ha sido capaz de implementar ni aprobar unos pliegos a pesar de que su jefe de gabinete dijo en una comisión de hacienda hace dos años de forma textual cuando nosotros vamos a votar en contra porque el que implantará la administración electrónica es el Partido Socialista y por eso votamos en contra. Dos años después no se sabe nada de los pliegos. Eso sí hay un presupuesto aprobado desde hace meses que no se cumple con un nuevo concejal de nuevas tecnologías que habla de tarjetas inteligentes pero el cumplimiento de la administración electrónica una obligación de esta administración hasta el 1 de abril no se cumple y además nos lo recuerda en ese informe que a lo mejor algunos no han leído todavía. Así que nos congratulamos de que esto que se cumpla la normativa del 6 de marzo y lo que esperamos es que se mejoren los errores de eficiencia si la administración electrónica algún año de estos pueda ser una realidad. Gracias. Gracias señor Berzosa. Ahora sí señor jurado. Gracias alcalde. Señor Berzosa la cara dura con la que hablan ustedes de verdad es que es como un ladrillo de verdad es como hablar con un ladrillo hablar con ustedes. Es increíble pero ¿cómo pueden decir que el Partido Popular trabajó en algo en esto de la base de datos nacional de subvenciones? Efectivamente claro que era el 19 no como no en el 2003 señor Hernando en el 2003 es la ley de subvenciones efectivamente yo no había dicho eso señor Berzosa pero ¿cómo pueden decir que ustedes han trabajado en algo de esto? Es absolutamente mentira. Si eso lo que demuestra no es que yo no conozca la hacienda municipal lo que demuestra es que ustedes no la conocían cosa evidente claro así le trataron al anterior concejal de hacienda. Son ustedes los que no conocían absolutamente nada de la hacienda porque no se hizo nada en cuanto a la base de datos nacional de subvenciones. Fue de las primeras decisiones que tomó el gobierno el nuevo gobierno nada más entrar lo he dicho en julio de 2019 y se puso en marcha. Esto que debería haber estado y si esto hubiese estado en marcha desde marzo efectivamente quizás este año ya podríamos haber estado evaluando esto de otra forma. Incluso hasta me atrevo a decir que igual hasta teníamos plan estratégico de subvenciones porque primero claro que se está trabajando en el plan estratégico de subvenciones pero eso es una cuestión tediosa. Y lo primero que hay que hacer para ponerlo en marcha es conocer dónde estamos y el primer año que conocemos dónde estamos con las subvenciones es este. Aquí tienen un informe en sus manos. ¿Cuántos informes pudimos ver años atrás cuando ustedes gobernaban sobre las subvenciones de este ayuntamiento? Ninguno. Eso sí que era descontrol. Ahí nadie sabía qué subvenciones se daban, cuáles no, por qué importe, de qué manera y claro que ahora se han detectado de 107 expedientes efectivamente 88 con deficiencia. Se pone en el informe, pero se pone en valor porque precisamente este sistema de gestión de subvenciones lo que ha permitido es detectar esos errores y mejorar las convocatorias. Y ya verá cómo el próximo año no habrá tantos errores porque se han depurado, porque se conoce dónde estamos, se han evaluado y se depurarán. Estos datos son fruto de su gestión. Esos 88 deficiencias eran fruto de su gestión que ustedes sí que gestionaban con descontrol. Con ustedes no había ningún control sobre las subvenciones, por cierto, ni las de casa ni las de fuera, señor Martín. Ya veo que sigue usted con el mismo discurso. Pero esa era la realidad anterior, por lo tanto, una vez que conocemos dónde estamos, iremos mejorando. Para esto nos sirve este informe, no para venir a decir que ustedes hicieron algo, que eso sí que es mentir descaradamente y, como digo, no conocer nada de la Hacienda Municipal anterior. Quizá conocen ustedes más, fíjese lo que voy a decir. Ahora la Hacienda Municipal tiene más información que cuando era su compañero. Bueno, esa era la realidad del mandato anterior y así trabajaban ustedes. En cualquier caso, el plan estratégico de subvenciones estará, claro que estará, como ha dicho el señor Hernando. Algunas secciones ya lo han implementado y hay otras que van más despacio porque son las secciones que más volumen de subvenciones, lógicamente, gestionan. Señor Brazosa, ¿dónde dejaron ustedes la base de datos nacional de subvenciones? En la nada. ¿Dónde dejaron ustedes el expediente electrónico? En la nada. Pero no se preocupe, que va a haber… Una ya la está viendo y la otra realidad la va a ver más pronto que tarde. Ya sé que les duele, pero esta es la nueva realidad del ayuntamiento, efectivamente. Nada más, alcalde. Muchas gracias. Gracias, señor jurado. No sé si quieren un segundo turno de intervenciones. Entiendo que sí. ¿Sí? Sí, muy breve. No, no, pues abrimos turno. Señor Hernando. Un minuto. Nosotros no, gracias, alcalde. Señor Martín. Sí, no, simplemente para contestar al señor jurado. Efectivamente, seguimos en el mismo discurso y seguiremos, porque nosotros tenemos un solo discurso. No lo vamos cambiando a medida que necesitamos los apoyos de otros grupos políticos. Tenemos el mismo discurso siempre y seguiremos reiterando ese discurso porque creemos que ese discurso es el que nos lleva a que este ayuntamiento algún día llegue a funcionar bien. No será con ustedes, será con los que lleguemos después a gobernar, pero, en fin, esperamos que podamos resolver todo lo que están dejando mal. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor Brizosa. Sí, en fin, nosotros también aspiramos a gobernar, señor Martín. No se preocupe que a lo mejor tenemos que ser nosotros los que pongamos orden en la hacienda pública. Entre otras cosas porque al señor jurado van pasando los meses y van pasando los meses y se le agota el discurso de la culpa de todos el PP. Seguirá hablando de las facturas en el cajón, seguirá hablando de la catedrática del ingeniero, seguirá hablando del milagro económico del PP. Pero llega un momento en el que todo ese discurso vacío, cuando pasan 18 meses y se ha sido incapaz de gestionar la hacienda municipal, la ley de bases, decir que llegará más pronto que tarde, todo lo fía al futuro. Es la realidad, efectivamente, es la nueva realidad que tenemos en el ayuntamiento. En el peor momento económico de los últimos años, en la peor situación que tenemos en la sociedad de Burgos, económicamente, hosteleros cerrados, comerciantes en paro, ERTE, mil personas en el último mes. En el desempleo, el ayuntamiento de Burgos y su gestión económica cada día es peor y luego lo seguiremos viendo en el resto de los puntos. Así que, yo, hombre, en fin, creo que era el momento de que el señor jurado pasara de puntillas sin tampoco tratarse de poner medallas y utilizar los argumentos vacíos y vacuos. Porque, claro, hablar del PP es lo único que le sostiene ahora mismo como gestor económico de este. Señor jurado. No, nada, gracias, alcalde. Yo dejo al Partido Popular y a Vox compitiendo por el gobierno. Luego me quedo gobernando, como el resto del equipo de gobierno. Gracias. Me parece muy bien. Se da cuenta, entonces, de dicho informe. Pasamos al punto número 12. También trasladamos un nuevo informe, en este caso, sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las operaciones comerciales de este ayuntamiento correspondientes al tercer trimestre de este año. Previamente, señor jurado, si quiere, igualmente. ¿No? ¿Intervenciones? Señor Hernando. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, este punto que se repite cada pleno y que nos parece muy bien es dar cuenta sobre el informe del cumplimiento de los plazos de pago de las operaciones comerciales y que, bueno, pues solemos hablar del punto de la morosidad, ¿no? Y no es palabra que sea, sobre todo, plato de gusto para el que está en la otra parte, para que es el que cobra. Aquí estamos hablando del periodo junio-septiembre. Y hemos visto que el equipo de gobierno y el señor jurado van a poner una excusa que compartimos y es que coincide con el periodo de vacaciones de los funcionarios, lógicas, legítimas y que, queramos o no, pues bajan un poco la intensidad, la dinámica y la carga de trabajo. También algunos de los concejales del equipo de gobierno, pues quizás han tenido también derecho a sus vacaciones y no se han, y bueno, no se ha trabajado tanto a este respecto, pues solo podemos compartir. Pero quizás aquí también quisiéramos añadir que en este periodo, pues nos da la sensación de que se ha dedicado demasiado tiempo a pactar sillas y sillones con ciudadanos. Y mientras tanto, pues se nos ha olvidado un poco todo lo que tiene que ver con esta responsabilidad que el ayuntamiento tiene de pagar a sus proveedores, a sus suministradores, a todas aquellas empresas que les prestan servicio. Yo muchas veces he venido a este pleno a decir que tenía mucha culpa el Partido Popular y que si por algo se ha caracterizado el Partido Popular, pues era por los pufos, por el no pagar. Pero claro, vamos avanzando los meses y cada vez el mandato del Partido Popular se va quedando más atrás y que, aunque lo hicieron tan mal que seguiremos durante muchos meses más recordándoselo, pero también es cierto que empezamos a ver que ya hay mucha responsabilidad propia, tanto del Partido Socialista como del equipo de gobierno en los datos. Así que entendemos que cada vez se están quedando más lejos las excusas y nos da la sensación de que ahora mismo, pues el Partido Socialista y ese socio que se han echado como ciudadanos son incapaces de atajar el problema de pagar en tiempo y forma a los proveedores del ayuntamiento. Los datos reflejan que tenemos 2.149 facturas demoradas. Es una barbaridad. Que el importe de facturas pendiente demoradas es de 8.750.000. Que el importe de facturas pagadas dentro del periodo legal es de 7.000.000, pero que las pagadas fuera del periodo legal es de casi 3.000.000. Y esto realmente nos preocupa muchísimo. Entendemos que una institución como la nuestra, tan próxima y tan cercana a los ciudadanos, tiene que cumplir la ley como cualquier otra administración. Pero es que esta, por ser la más próxima, tiene que ser un verdadero garante. Porque a las empresas que se contratan para que nos den nuestros suministros, nuestros servicios, pues muchas veces es, y de eso nos congratulamos, pues pequeños autónomos o pequeñas empresas, incluso tiendas de nuestra ciudad. Cuando no les pagamos, cuando no les pagamos en tiempo y forma, les erosionamos de una manera clara su liquidez. Y la liquidez es uno de los mayores enemigos que tienen las empresas, pero sobre todo las empresas pequeñas. Y la liquidez a veces impide que hasta puedan hacer pagos a las mismas administraciones que no les pagan. Así que les hacemos un círculo satánico, un círculo malicioso en el que no se pueden defender. Les dejamos completamente tirados. Y cuando el ayuntamiento no paga, eso automáticamente lo que genera es negocios cerrados y gente que se va a la calle. Así que no nos lo tenemos que tomar como un chiste, no nos lo tenemos que tomar a broma, no nos tenemos que despistar, no podemos estar a otras cosas. Pagar a nuestros proveedores en tiempo y forma es algo de vital importancia. Es el sostenimiento de las familias. Por lo tanto, queremos seguir exhortando al Partido Socialista, al equipo de gobierno, a que estos malos números que se han producido en este trimestre, pues vuelvan a la senda de la recuperación. Y sobre todo, algo que no nos vamos a cansar en decirles y en repetir, que por favor, que paguen en tiempo y forma, como hacen la mayoría de las empresas autónomos y pymes de esta ciudad. Gracias. Gracias. Gracias, señor Hernando, por el Grupo Municipal de Vox. Sí, Fernando. Gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente, esto es lo que tiene seguir este turno de intervenciones, porque muchas de las cosas que ha dicho el señor Hernando, como ha dicho también antes mi compañero, el señor Martín, pues tenemos que estar de acuerdo. Esto es el día de la marmota, es cierto que es el día de la marmota, pleno tras pleno y tal, pues volvemos a hablar de lo mismo. Y un poquito sé lo que va a decir el señor jurado, pero es mejor que antes, mejor que antes, mejor que antes. Bueno, los datos, simplemente le ha faltado decir respecto al ayuntamiento en general, señor Hernando, pues que el periodo medio de pago son 66,16 días. Y se ha olvidado de hablar del IMC, que proporcionalmente la situación es peor que el ayuntamiento en general, porque estamos hablando de facturas demoradas 174 y el importe son 829.000 euros, pero dentro del periodo legal de pago se ha pagado 10.080, pero fuera del periodo legal de pago 21.569,47, con un periodo medio de pago 71,05. En fin, hay que mejorar, efectivamente, no voy a ser repetitivo, esto es algo importante, grave, para el pequeño comerciante, para los pequeños autónomos, para la gente que está dependiendo de esto, asociaciones, aquí el ayuntamiento tiene que cumplir, tiene que cumplir y lo antes posible. Gracias. Gracias, señor Martínez Acitores. ¿Ciudadanos? Nada, gracias. ¿Pepe? Sí, gracias, señor alcalde. Mire, no voy a repetir las cifras que han dicho los que han precedido el uso de la palabra. Solamente decirles que esto no mejora, empeora con el paso del tiempo. Tenemos aquí el periodo medio de pago de los meses de enero, febrero, marzo, bueno, marzo y abril, con la trampa de la no fiscalización, no informes y todo pagado sin ningún informe. Pero mayo, 24 meses, junio, ya empezamos a rozar el límite legal, 29.86, 26.83, 36.56 y 29.46. Datos mucho peores que el año anterior. Esta es una realidad. Podemos hablar de muchas facturas. Bueno, el IMC es caso aparte, ya sabe que no lo nombramos por la ineficacia en la gestión de la señora Barrio, que esperemos mejore porque es inasumible lo que está ocurriendo en el IMC. Pero lo que es una realidad objetiva, en esto no hay interpretaciones sesgadas, hay datos y los datos corroboran y además hay una gráfica que se pone en el informe que el periodo medio de pago está subiendo según va pasando la legislatura. Y esto revela lo que está ocurriendo en el ayuntamiento, que es una parálisis en la gestión económica. Nada más, porque si no, no es comprensible. Y esto no se puede echar la culpa al Partido Popular, porque es que un tercero presenta una factura al ayuntamiento, la conforma el técnico, la firma el concejal delegado, pasa la orden, se interviene, pasa al orden de pago. Bueno, una serie de trámites que en otras administraciones lo hacen en cuatro o cinco días y aquí estamos en 37 días incumpliendo la ley. Es muy sencillo. ¿Hay soluciones para esto? No lo sabemos. Hoy nos gustaría que el señor jurado nos dijera cuál va a ser la solución que va a poner en los próximos tres meses para no es que se cumpla la ley, para bajar el periodo medio de pago y aquellos que están teniendo problemas de liquidez, además de que no les llegan las ayudas, los bonos al consumo, los pagos se hacen tarde, para todos aquellos lo peor que les puede ocurrir es que su ayuntamiento les pague al margen de la ley. Y entonces, como volver a repetir los datos y los incumplimientos puede ser bastante aburrido, a nosotros sí que nos gustaría hablar de futuro. ¿Qué medidas tiene propuestas el señor jurado para que en los próximos tres meses, no es que tengamos 36 días fuera del margen de la ley, sino estemos en 15 días para que los que lo están pasando mal no lo sufran tanto por culpa del ayuntamiento? Gracias, señor Berzosa. Señor jurado. Gracias, alcalde. Bueno, pues señor Hernando, hombre, que los datos se empeoren, que han empeorado este trimestre, es cierto, no lo voy a esconder. Cuando hay que ponerse medallas, como dice el señor Berzosa, se las pone uno y cuando hay que asumir la responsabilidad, la asume y yo no me escondo. Y este trimestre han empeorado los datos de pagos, ¿verdad? Pero señor Hernando, no ha sido ni por las sillas, ni por las vacaciones de los funcionarios, ni de los corporativos. Solo faltaba. Los servicios económicos de esta casa son mucho más profesionales que eso, bastante más profesionales que eso. Que no les afectan ni las sillas ni las vacaciones. Lo que sí que les afecta es la falta de personal. Eso sí que es una cuestión importante. Y lo que ha afectado también en este trimestre es la situación de pandemia. También ha afectado. Efectivamente, en los primeros meses de pandemia se produjo un embudo en la gestión general, pero también de la económica, pues que hay que desatascar ahora. Porque efectivamente, ustedes saben que pusimos en marcha un sistema telemático, entre comillas, cuando hubo los meses duros de la primera ola, en marzo, abril, hubo que mandar a los trabajadores a casa y por eso pudo seguir funcionando el circuito. Pero no funcionan las mismas circunstancias. Y todo eso hay que corregirlo, efectivamente. Y este trimestre los datos han sido malos. Y mi objetivo es que antes de final de año, que acabemos el año, corrigiendo estos datos y volvamos a la senda de mejora que habíamos iniciado. Porque sí, sí que lo tengo que decir, claro, no es por hablar de mandatos anteriores, pero sí que quiero comparar los datos. Y había una senda de mejora desde el inicio del mandato. Al inicio del mandato, en junio del año pasado, estábamos en 3.476 facturas demoradas por importe de 10.300.000 euros. Y este trimestre anterior a este, estábamos ya en 4 millones de euros en facturas demoradas. Por lo tanto, había una senda de mejora. Que este trimestre, pues, se nos ha ido al traste. Es verdad, lo reconozco. Y hemos duplicado ese importe hasta 8 millones de euros. Por cierto, sin llegar, en una situación como la estamos viviendo, sin llegar al mal dato que teníamos del inicio del mandato. Mire, señor Berzosa, ya lo he explicado en muchas ocasiones. Ahora pasa esto porque ahora se paga. Esa es la diferencia. Que ahora se paga. Ustedes lo que hacían era no pagar. Entonces, así, efectivamente, pues, iban mucho más rápido. Guardaban las facturitas en el cajón, no se pagaban, y así no se retrasaba el premio de pago. Claro, ese truco era buenísimo. Sí, sí, al inicio del mandato también, me remito, había 5 millones, facturas por valor de 5 millones de euros en el cajón. Sin reconocer la obligación. Que sabe usted, como ha dicho, efectivamente, que es el primer paso para después abonarla. 5 millones de euros. ¿Sabe cuántas había el trimestre anterior? 1.300.000. ¿Sabe cuánto hay ahora? 1.500.000. Eso sin contar los 2.500.000 de aguas, que también regularizamos, y que ahora ya se pagan de forma habitual. O sea, ustedes tenían 7 millones y medio de euros en facturas guardaditas en el cajón. Sin pagar. Así cualquiera bate todos los récords. Claro, el reto es lo que está haciendo este equipo de gobierno. Desatascar todas esas facturas del cajón y a la vez pagarlas. ¿Cuáles son los planes para mejorar ese circuito de pago? Claro, porque a más facturas que se incorporan en el circuito de pago, más gestión hay que hacer. ¿Cuál es la mejora? Lo saben ustedes perfectamente. Personal y administración electrónica. Esas son las dos claves, las dos piezas fundamentales que necesitamos para mejorar estos datos. Y en las que está trabajando el equipo de gobierno, sí, 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 en las que está trabajando. Y en las que, en breve, verá usted la licitación de esa administración electrónica tan ansiada. Esta que sí que hemos sido capaces de poner en marcha, como ustedes, sí, efectivamente. Esos son los objetivos estratégicos. Insisto, y este trimestre, pues los datos han sido malos y confío en recuperarlos antes de finalizar el año y continuar en esa senda de mejora que habíamos iniciado al principio del mandato. Nada más, alcalde, muchas gracias. Bien, entiendo que se puede dar por concluido el debate. No, 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 no. Si nos deja un segundín. Vamos a abrir un turno, si os parece, señor Hernando, que creo que no tenía tiempo, ¿no? No, no. Señor Martín, Martínez Azitores. Señor Berzosa, venga, adelante. Sí, no, simplemente por dos cuestiones. Ya la culpa no es del PP, no es de la administración electrónica, ahora es la falta de personal. Y volvemos otra vez a la señora, ahora Nuria Barrio, que es la responsable de personal. Por eso se han retrasado los datos. Ahora, bueno, en fin, siempre hay algún culpable para no ser uno mismo, ¿no? Pero, bueno, en fin, la falta de personal se soluciona tomando decisiones. Ustedes tienen un presupuesto donde se aumentaba el capítulo de personal enormemente y ustedes podían haber puesto soluciones, cosa que no han hecho. Probablemente la pandemia, que es la otra gran excusa. Pero, mire, lo más sonrojante es las trampitas que hace el señor Jurado. Nos habla del mes de junio del 2019 para cogernos los millones de euros como si no supiéramos, que lo sabemos muy bien, cuando el señor de la Rosa fue alcalde. Si hay facturas en el cajón, desde el 15 de junio, el señor de la Rosa tenía todas las competencias para reconocer la obligación, ordenar el pago y, a lo mejor, los datos del mes de junio, la mitad le corresponden al señor de la Rosa, que estaba dedicado a hacer su gobierno y a repartir concejalías, mientras las facturas, que tenía la obligación él de firmar porque no había concejal de Hacienda, se lo recuerdo, señor Jurado, usted lo fue a finales de junio, pues, a lo mejor, gran parte de esas facturas del mandato pasado, del mes de junio, son culpa del Partido Socialista. En cualquiera de los casos, soluciones, no nos ha dicho ninguna, simplemente porque nos podría haber dicho, se van a poner dos o tres personas más, estamos en una situación delicada, los vecinos, los burgaleses lo necesitan, vamos a ver cómo reestructuramos el área. Mira, las facturas en el cajón es otro de esos chascarrillos que le gusta al señor jurado repetir mes tras mes tras mes, miren, una empresa llega y registra su factura y queda registrado en un registro oficial, no como los registros que tiene usted, señor de la Rosa, con sellos que no sirven para algunas cuestiones, pero sí solo para usted. Es decir, cuando queda registrada es cuando empieza a contabilizar gran parte del periodo de pago, pero lejos de eso. ¿No creen ustedes, señor jurado, que ya es hora de asumir responsabilidades en materia de gestión económica? ¿Ya es hora de dejar de compararse con el Partido Popular? Que eso sí, pasamos de 220 millones de deuda a treinta y tantos millones de deuda en el Partido Popular gestionando desde el año 2008 en un esfuerzo importante para la reducción económica que ustedes ahora pretenden dilapidar. Ese ahorro y esa senda de reducción de deuda. Eso sí que es una realidad para los ciudadanos. Lo otro, no dejan de ser fuegos de artificio, que es lo que utiliza el señor jurado para esconderse ahora en la falta de personal. Sí, señor jurado. Gracias, alcalde. Pues menos mal que soy yo el que no conocía la hacienda municipal. Me sorprende del señor ingeniero que venga con esos datos. En junio, le vuelvo a recordar, en junio, señor Berzosa, ustedes tenían facturas en el cajón. En el cajón se refiere a que nadie había reconocido la obligación. Como bien dicen, las empresas registran la factura en el ayuntamiento y alguien, el que corresponda, el órgano que corresponda, tiene que reconocer esa obligación. Tiene que hacer una resolución reconociendo esa obligación. Y el 15 de junio, el alcalde. Cuando hacen eso, pasan al circuito de pago. Si nadie hace ese reconocimiento de la obligación, se quedan en el cajoncito, se quedan en el cajoncito guardado. Pues de esas facturas, ustedes en junio de 2019 tenían facturas desde el año 2007, desde el año 2007, por valor de cinco millones de euros. A día de hoy, quedan facturas de ese tipo, desde el año 2015, por valor de millón y medio. Fíjese si estamos depurando. Fíjese si estamos depurando. Pero claro, esto lleva a su trabajo. Es que dejarán ustedes aquí una pila por depurar. O sea, que esa es la realidad. Y hasta ahí, claro, que asumo responsabilidad. Yo no digo que falte personal ni para echarle la culpa a mi compañera, la señora Barrio, o para no ser mi responsabilidad. No, no. Lo que digo es que esas son las dos ejes en los que hay que pivotar y con eso estamos el equipo de gobierno. Claro que asumimos la responsabilidad. Y por eso estamos trabajando en eso. No me descudo ni en la falta de personal ni en ninguna otra. Lo que digo es que asumimos esa responsabilidad y que la vamos a sacar adelante. Eso es lo que digo. Nada más. Alcalde, muchas gracias. Bien, pues concluido el debate, pasamos al siguiente punto. En este caso se da cuenta el pleno de la ejecución trimestral del tercer trimestre del año 2020. Señor jurado, hablo intervenciones de los grupos. Podemos, señor Hernando. Sí, gracias, señor alcalde. Últimamente estamos viviendo una manera de proceder, una situación que nos llama mucho la atención. No me voy a entrar en los números del informe, pero por poner una especie de ilustración, esto me recuerda a esos concursos de la tele en el que, bueno, pues una persona gana y se le da una cantidad de dinero y tiene que recorrer los comercios y durante un tiempo delimitado, pues gastar todo ese dinero que le ha tocado y, bueno, pues empiezan, ¿no? Van corriendo a veces por un centro comercial, a veces por las cais de la ciudad y van entrando, tiendas compran y al final de que acaba el tiempo, pues bueno, tienen el carrito lleno o están llenos de bolsas porque han conseguido gastar todo el dinero. ¿Y por qué me ha recordado a estos concursos? Pues porque ahora mismo en las cuentas del banco, del ayuntamiento, pues hay dinero. La señora Blanco toda esta semana ha estado en medios de comunicación, en diferentes tertulias, diciéndonoslo. Ella hablaba de 40 millones de euros. A nosotros las cuentas se nos quedan en unos 37, pero bueno, vamos a dar también por buena su cifra, que seguro que está estudiada. Y claro, si tenemos dinero para gastar, si tenemos cantidad de problemas que solucionar, pero no somos capaces de con el dinero que tenemos solucionar nuestros problemas, entonces nos da la sensación de que hay cierta incapacidad. Llegamos a la conclusión de que el equipo de gobierno ahora mismo es incapaz de atajar los problemas que tienen el día a día nuestros vecinos y vecinas. Pero no es porque no tengamos dinero, porque si no tuviéramos dinero, pues tendríamos dos problemas. El propio problema y la ausencia del dinero. Pero no es el caso. 37 millones de euros que tenemos sin gastar. Claro, esto me hace pensar en los proyectos faraónicos del señor Lacalle y del Partido Popular. Él sí que es cierto que solo le importaba eso. Todo lo demás le importaba un pimiento. Él tenía que hacer su ulevar, su plaza de toros, su lateral del plantillo. Lo demás le importaba un pimiento. Pero bueno, estos proyectos faraónicos a los que nos tenía acostumbrados los hacía. No le importaban ni lo más mínimo las cosas más pequeñas. Pero claro, nosotros a ustedes no les hemos visto este tipo de proyectos faraónicos. Bien, nos parece correcto, pero tampoco estamos viendo que estén siendo capaces de sacar adelante las cosas más pequeñas y que por otro lado estamos viendo que por la situación en la que estamos son completamente necesarias. Miren, les voy a llamar la atención a dos cosas que no entendemos. No hemos dado ni un solo euro todavía. El equipo de gobierno no ha soltado ni un solo euro a todos los comerciantes de nuestra ciudad en las ayudas del alquiler. Es decir, tienen una necesidad urgente, urgentísima de cobrar. El equipo de gobierno tiene 37 millones de euros en la cuenta y no son capaces de dárselo en virtud de los acuerdos a los que hemos llegado para que solucionen sus problemas. No lo entendemos. Hablamos de los bonos al consumo. El otro día en la comisión del comercio hablándonos de las bondades de los bonos. Pero las bondades de los bonos es que han llegado tarde, que han llegado mal y que ahora tenemos que seguir modificando todos los procesos porque nos están cambiando las circunstancias y porque se ha demostrado que era una completa incapacidad por parte del equipo de gobierno por sacarles adelante. Y entraron los salvadores de ciudadanos con sus ideas tan chulis y tan guays y tan modernas, pues quisieron echar por tierra los argumentos más sencillos. Desde la sección de tesorería, el interventor dijo algo tan sencillo como vamos a hacer algo que ya esté hecho, que ya esté demostrado que funciona. No seamos tan chulos, tan guays y tan modernos y inventemos cosas. Hagamos cosas que funcionen. Pues bien, ustedes están haciendo cosas que no funcionan y los bonos al consumo han llegado tarde, han llegado mal. No se les ha dado la suficiente publicidad y ahora lo que queremos es empezar a meter dinero y dinero para que se pueda gastar. Que no está mal que se gaste, pero que esta no era la forma ni el espíritu del acuerdo. Por lo tanto, les decimos lo mismo. Que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar y que ya que tenemos muchos problemas y dineros en las cuentas, a ver si somos capaces de unirlo y solucionar los problemas que tiene la gente y que tiene también los comerciantes. Gracias. Gracias, señor Hernando, por el grupo municipal de Vox. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Me sorprende escuchar al señor Hernando, ¿no? Me sorprende mucho porque cuando desde Vox criticamos algunas acciones del gobierno y decimos que hay falta de capacidad de gestión, enseguida se vuelve a hacer oposición contra la oposición. Nos pone verdes a todos y es que eso lo sabemos criticar y demás. Cuando resulta que ustedes, de hecho, señor Hernando, funcionan como un tripartito. Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Podemos, siempre votan todo junto. Siempre. Es un tripartito de facto. Y luego vienen aquí a criticar este teatrillo que hacen delante de la cámara para que se les vea en YouTube, pero en realidad funcionan ustedes como un tripartito de facto. Pero de facto. En todas las comisiones, en todos los plenos, si es que votan todos juntos. Bueno, pues lo que está falta de capacidad de gestión que nosotros venimos poniendo manifiesto desde hace ya año y medio, se va a ver acrecentada. No tenga ninguna duda. Se va a ver acrecentada. Y se va a ver acrecentada y ustedes, pues probablemente sigan votando a favor de todo. Se va a ver acrecentada porque la capacidad de gestión del nuevo equipo de gobierno, por lo que llevamos viendo hasta ahora, en este tiempo que llevan de marcha, no es que haya, que sea la misma, es que ha disminuido. Pero la capacidad de imposición, el rodillo que están aplicando en las comisiones, ese sí que ha aumentado. Porque ahora ya se saben, ya se saben, capaces de aprobar todo sin tener que contar con nadie. Y hemos visto ese cambio de actitud en las comisiones y hemos visto ese cambio de actitud en toda la gestión del ayuntamiento. Y en cuanto a, volviendo a este asunto concreto, yo entiendo que puedan decirnos, miren, es que este año ha sido complicado. Es verdad que ha sido complicado, si yo lo admito, ha sido muy complicado. Y esa capacidad de gestión se ha tenido que ver mermada a la puerta. Y lo admito, y estaríamos dispuestos a admitirlo, si no fuera porque además de que se vea mermada, porque la pandemia ha venido a complicar todo, es que además ustedes no piden ayuda, ni consultan, ni quieren hablar con nadie, ni quieren emitir propuestas. Porque podríamos aportar ideas, pero no cuentan con nadie más. Y eso sí que es un error. Eso sí que es un error. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Martín. ¿Por el Grupo Municipal de Ciudadanos? ¿No? ¿El Partido Popular? Gracias. Sí, señor alcalde, gracias. Mire, lo que hoy vamos a valorar, para eso estamos aquí, es la ejecución del presupuesto que ustedes aprobaron. Ese presupuesto que nosotros llamamos florero, fake, porque no era real. Señor Martín, ya no es culpa de la pandemia. Cuando se aprobó el 24 de julio el presupuesto, ya sabíamos que había ocurrido durante seis meses y medio, y teníamos previsiones de lo que podía ocurrir. Luego, este presupuesto que aprobaron el 24 de junio tenía que cumplirse por cuanto han pasado seis meses, y conocíamos la realidad exacta de lo que se había ingresado y de lo que se había gastado, el error de los próximos seis meses tenía que ser mínimo. Y, por tanto, la ejecución, tanto en ingresos como de gastos, del presupuesto debía ser prácticamente cercano al 100%. Si uno hace un presupuesto, que es presuponer lo que le va a ocurrir solo en seis meses, el error sería muchísimo menor. ¿Pero qué ha ocurrido? Hicieron un presupuesto que no se correspondía con la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el Partido Popular lo alegó. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que el Partido Socialista y Ciudadanos y Podemos, en ese tripartito que, efectivamente, quizá la gente no lo sepa, pero ocurre todos los días en las comisiones, que los tres votan juntos, desestimaron nuestras alegaciones. Mire, hoy, prácticamente, como bien saben ustedes, el presupuesto aprobado en el 2020 establecía unos ingresos ligeramente superiores a lo que se ingresó en el 2019. Que ya había que tener un cierto valor para hacer una previsión de ingresos así. Mire, le voy a hablar de derechos reconocidos. No de lo que se ha ingresado realmente en el Ayuntamiento, de derechos reconocidos. Eso sí, en impuestos directos, prácticamente el 92,8% de lo presupuestado está. Se van a reconocer el IBI y los burgaleses van a pagar prácticamente todo lo presupuestado. Pero, mire, en impuestos indirectos, que es donde nosotros, y en las tasas y precios públicos poníamos el énfasis, En el 2019, a día de 30 de septiembre, se habían reconocido derechos por casi nueve millones y medio. Hoy no llegamos a seis. Tres millones y medio de diferencia. En el 2020, derechos reconocidos, hay casi 30 millones de euros. Y en el 2019 se habían reconocido derechos por 36,7 millones de euros. Casi una diferencia de 7 millones de euros. En total, solamente en estos dos capítulos hay un desfase de más de 10 millones y medio. Se prevé recaudar 194 millones en este Ayuntamiento. No es verdad. No va a ocurrir. Lo dijimos y no se nos hizo caso. Se nos despreció con un informe del señor jurado diciendo que no teníamos razón. Le voy a poner un ejemplo que para nosotros era muy significativo. Autobuses urbanos. Se empezó el año con una previsión de 5 millones de euros. Se bajó la previsión producto de la pandemia y de los informes que se hicieron. A 4.190.000 euros se preveían recaudar a 31 de diciembre. 4.191.000 euros. Nosotros les dijimos en las alegaciones, en público, en privado, en las comisiones y en las alegaciones. Este dato es erróneo. No porque seamos ingenieros ni lumbreras. Simplemente era sentido común. Ya sabíamos cuando se aprobó el presupuesto que superábamos con creces lo que se había dejado de recaudar. Nosotros estimamos unos 2.500.000 de ingresos. Lo sabe muy bien el señor Temiño. Miren, ¿sabes cuántos derechos reconocidos hay a 30 de septiembre? 1.464.000. ¿A quién pedimos responsabilidades por un error de más de 2 millones de euros en la hacienda pública, en la estimación de ingresos cuando lo dijimos en la comisión, en los medios de comunicación, en las alegaciones, en el pleno y se nos despreció de tal manera? Podríamos seguir cogiendo muchos ejemplos de ingresos, de tasas y precios públicos, instalaciones deportivas, en escuelas infantiles y se nos despreció de tal manera que se está perjudicando a los burgaleses porque se aprobó un presupuesto que no era real. Este es el problema. Lo peor, la situación peor que tenemos es que si los ingresos no eran ciertos, que no lo son, es que la situación del presupuesto de gastos es mucho peor. Y es mucho peor hasta el punto de que en el peor momento de la crisis, la ejecución, y les hablo del gasto comprometido, no ni siquiera lo que se ha gastado todavía y se ha pagado, del gasto comprometido a 30 de septiembre, no llega al 62,31%. Fíjense de lo que estamos hablando, del presupuesto de gastos aprobado en julio, que por tanto había que tratar de cumplirlo al 100%, solamente se ha gastado 6 de cada 10 euros en 9 meses. El año que más se necesita poner dinero a la sociedad civil, a los empresarios, a los hosteleros y un mayor esfuerzo en la gestión económica. Este mismo año es el que se demuestra la peor situación que tiene este ayuntamiento. Por eso, hoy que valoramos la ejecución presupuestaria, no podemos felicitarnos ni ponernos medallas porque, como bien decían los remanentes de tesorería, señor Hernando, redondeamos en 40 millones, pero es cierto que el informe de la tesorera no es nuestro, habla de 37,8 millones de euros. Nos parece dolorosísimo, y esto lo tienen que saber los burgaleses, que el estado de tesorería sean 37,8 millones de euros mientras hay gente que lo está pasando mal. Hay hosteleros, burgaleses, que pagan sus impuestos, eso sí, el IBI se va a recaudar todo. Ahí no va a haber problemas, pero las ayudas no llegan, el ayuntamiento no funciona, y los gastos, el dinero que tiene el ayuntamiento no se pone a disposición de los burgaleses, que son quienes tienen derecho a recibir lo que ya han puesto antes. Que no se nos olvide que el dinero no es del PSOE, no es de Ciudadanos, no está hecho para sus caprichos, ni esos proyectos que están deseando, sino para ponerlos a disposición de los burgaleses, y por eso nosotros hemos pedido un segundo plan de crisis. Un plan de crisis para que todo este dinero que está abandonado en un cajón, sí, ahora mismo está en un cajón, se ponga... Sí. Alcalde, ¿verdad? Sí. Estoy en el uso de la palabra. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, pues, señor Hernando, por empezar, por orden, la verdad es que todos estamos pasándolo mal por el sector de la hostelería, todos echamos de menos poder volver al bar, los hosteleros poder abrir la verja, pero creo que usted es el que más, efectivamente, he de reconocerse, usted es el que más está sufriendo por el cierre de los bares, porque para este tipo de conversaciones, de barra a de bar, pues claro, usted lo estará pasando mal sin bares, porque venir a decir aquí lo que ha dicho usted, rematando con, desde el área de tesorería, dijo el interventor, pues señor Hernando, eso sí que es no entender nada. Conversación de barra a de barra. Así que, efectivamente, de entre lo mal que lo estamos pasando todos, los hosteleros, usted está echando en falta mucho los bares para poder seguir con esas conversaciones, sinceramente. Creo que no ha entendido nada. Sinceramente, se lo digo, creo que no ha entendido nada, ni de qué era el punto, porque me han hablado de ello, que es una institución presupuestaria, ni de lo que pasa realmente. Mire, comparaban el presupuesto, creo que ha sido el señor Hernando, el presupuesto 2020, comparándolo con el 19. Claro, es que el presupuesto 2020 era un presupuesto real, señor Berzosa, era un presupuesto real, el que era ficticio era el del 19, el del 18, porque eran presupuestos prorrogados. No me compare usted churras con merinas. No sé a qué ha venido la comparación, exactamente, pero, claro, no tiene nada que ver. Lo otro era un presupuesto prorrogado de tres ejercicios, y en el 20 ha habido un presupuesto real, tan real como hubo que modificarlo, efectivamente. La propuesta inicial del mes de febrero hubo que ajustarla hasta que se aprobó definitivamente tras la explosión de la pandemia. Pero, mire, lo que más me preocupa es el cinismo con el que usted habla, señor Berzosa. Lo que perjudica realmente a los burgaleses no es la ejecución del presupuesto, ahora le voy a dar los datos reales. Lo que perjudica a los burgaleses es el intento de parálisis que intentan imponer ustedes. Parálisis que, como no se la dan los votos, la intentan imponer mediante delegaciones, mediante recursos, como van a hacer con la modificación de créditos que ya lo anunciaron en el pasado pleno. Con la intención de que no entre a tiempo y el equipo de gobierno no pueda ejecutarla, por lo tanto, beneficiarse a los burgaleses y las burgalesas, ustedes van a imponer alegaciones para que se retrase esa entrada en vigor. Eso sí que perjudica a los burgaleses, señor Berzosa. Y, por cierto, se lo vuelvo a pedir una vez más, aprovecho, ya que ha salido el tema, no pongan esas alegaciones, no paralicen la entrada en vigor definitiva de esa modificación de créditos, permitan que ese dinero que iba, esos 11,5 millones de euros que iban en esa modificación de créditos, fluyan en la ciudad y permitan, efectivamente, generar economía. Como usted dice, por lo tanto, se lo retiro una vez más, no pongan esas alegaciones, no perjudiquen a los burgaleses, no sean ustedes los máximos enemigos de la ciudad, que es lo que hace el Partido Popular y lo que se convierte cada vez que pasa a la oposición, se convierte en el máximo enemigo de la ciudad con tal de desgastar al gobierno. Y, mire, la almagogia, como le decía, que viene de sus palabras por hablar de la tesorería. Dicen ustedes, con 40 millones de euros en la cuenta y lo mal que lo está pasando la gente. Oiga, pero no habíamos quedado en el punto anterior que había que pagar facturas. Claro, es que no se me da la logia, es que esos 40 millones hablan ustedes de ellos como si estuviesen ahí a su libre albedrío, como si estuviesen parados sin generar nada. No, oiga, es que hay que seguir pagando cosas y efectivamente hemos visto en el punto anterior que hay facturas pendientes de pago por bastante importe y hay que seguir pagándolas y hay que seguir haciendo frente a los pagos que vengan hasta final de año. Por lo tanto, no hablen ustedes de ese dinero como si estuviese ocioso así y el malo del gobierno no quiere distribuirlo por lo mal que lo está pasando a la gente. No, eso no es así, señor Bustos. A mí, la ejecución de gasto de este presupuesto en este trimestre es de un 62,31% efectivamente. Y a usted le parece poco. Es que el año pasado por estas mismas fechas en el tercer trimestre era del 64%, dos puntos más, dos puntos, dos puntos. Por lo tanto, no nos tome por tuntos. No nos diga que es que hemos ejecutado a poco. Estamos en los mismos niveles que el año pasado. Por cierto, estaremos ahora más porque estos datos son del tercer trimestre efectivamente y hoy estamos en noviembre ya. Por lo tanto, hay casi dos meses ya de por medio donde estos datos han aumentado. Por lo tanto, veremos la ejecución final del presupuesto a final de año. En el del año pasado, por cierto, ya se ejecutó dos puntos más. Si no recuerdo, dos o tres puntos, no recuerdo exactamente cuántos fueron. Tres puntos, sí, un 79% respecto a un 82%, porque ya se ejecutó más el año pasado. Por lo tanto, vamos a esperar a los datos finales. Y poco más que añadir respecto a los ingresos, señor Berzosa, pues están las previsiones que más o menos que el equipo de gobierno marcó. Sí, sí, sí. Sí, los derechos reconocidos en el año anterior fueron de 168 millones de euros por estas mismas fechas, efectivamente. Y este año estamos en 168 millones de euros menos de derechos reconocidos, sí. Pero hay que acabar el año. Veremos a ver. El presupuesto finalmente se aprobó con una bajada de ingresos de 6 millones de euros. Veremos a ver cómo acabamos el año. No vamos tan desastrosamente mal como ustedes dicen, señor Berzosa. Vamos muy parejos, muy similares al año pasado. Y dadas las circunstancias, pues sí, sí que creo que es un éxito conseguir estas cifras. Pero veremos a ver si lo rematamos al final de año, como digo. Nada más, Alcalde. Muchas gracias. Gracias, señor Jurado. Intervenciones en el segundo turno. Señor Hernando. Sí, muy brevemente. Me quedan 20 segundos. Simplemente agradecerle al señor Jurado su intervención. Creo que ha entendido perfectamente lo que he dicho y la defensa que ha hecho y a los argumentos que ha recurrido pues me lo hacen entender. Si va a seguir respondiéndome así, en puntos sucesivos, no se olvide de llamarme comunista y sus amigos de Ciudadanos se lo agradecerán enormemente. Gracias. Gracias. Señor Martín. No, nada más. Muchas gracias. Bien. Señor Berzosa. Sí, brevemente, señor Alcalde. Siempre hay que buscar un enemigo común para tratar de justificar lo que hay en inglés. Y nosotros ponemos alegaciones es porque entendemos que el presupuesto no corresponde con la legalidad. Nada más, y estamos en nuestro derecho. En cualquier caso, si pusiéramos una alegación en una semana o en 10 días, podría estar resuelta, llevada al pleno, si no tenemos razón, como nos han desestimado las alegaciones del presupuesto vigente, y estaría en vigor. Lo que no puede ser es que se nos acuse de retrasar algo cuando llevan ustedes una modificación en el mes de noviembre. Esto es lo que es inconcebible. Una modificación, una enmienda a su presupuesto que aprobaron en julio. Nunca nadie había hecho una modificación de 11 millones de euros enmendándose por partidas. Mire, le dijimos en el pleno de presupuestos no se va a vender suelo municipal porque no se ha iniciado el expediente y es una falacia que se pongan casi 3 millones de euros de venta de suelo municipal. Hoy estamos en noviembre y ¿qué ha ocurrido? Que no se había vendido suelo municipal. Les dijimos el tema de los ingresos de autobuses, de escuelas deportivas, de las escuelas infantiles y ¿qué va a ocurrir? Que no se va a producir nada de lo que ustedes dijeron y aventuraron que había que esperar al 31 de diciembre. Ya estamos a mitad de noviembre y los hechos, las realidades, son tozudas y todo lo que dijimos que iba a ocurrir ha ocurrido. Mire, al señor jurado le parece poco. Dos puntos. Y lo considera un éxito. Quiero recordar que el 2019 es un año electoral. Justificación que sirvió para decir que desde el 24 de mayo el Partido Popular ya no podía comprometer créditos y no se pudo volver a hacer hasta que no hubo una junta de gobierno allá por julio. Luego en julio tuvimos que enterarnos en agosto las vacaciones pertinentes y ustedes justificaron una cierta paralización durante dos meses y medio producto del cambio de equipo de gobierno. Pero mire, es que estamos en una crisis económica y dos puntos en casi 200 millones de euros suponen 4 millones de euros. Si al señor jurado no le preocupa que se pongan en la calle 4 millones de euros estamos en un problema. Evidentemente las cifras en porcentaje pueden parecer muy poco pero 4 millones de euros en la calle suponen muchos empleos y mucha gente que puede sobrevivir y comer o incluso darlos a servicios sociales porque hay mucha gente que no tiene ni un lugar donde refugiarse en periodo de crisis pero a usted señor jurado es un éxito que tengamos dos puntos menos que el año pasado y estemos en el 62,31% y aquí no hemos hecho trampas al solitario ni hemos hablado de pago hemos hablado del compromiso de pago ¿para qué? Para demostrar que lo que dijimos en julio nos mantuvimos en agosto en el pleno extraordinario del debate del desayuno estado de la ciudad lo que hemos venido sosteniendo se ha ido cumpliendo a rajatabla y ya les decimos los ingresos respecto de lo previsto en julio van a caer en más de 10 millones de euros y eso es un fracaso de quien lo ha diseñado sí es un fracaso de quien lo ha diseñado simplemente un presupuesto el objetivo de un concejal de Hacienda que se precie es cumplir el 100% de los ingresos y cumplir el 100% de los gastos por eso es por lo que trabajan los concejales de Hacienda consejeros y ministros en todas las administraciones públicas gracias señor jurado gracias alcalde señor Brasas no hay que buscar al enemigo común si desde el 15 de junio está claro o desde el 2019 está claro quién es el enemigo común de la ciudad se lo vengo diciendo son ustedes mire la expediente de modificación de créditos que efectivamente se planteó este mes pasado sí claro mire las circunstancias desde el mes de septiembre debatiendo si sí si no si el uso de los remanentes finalmente como ustedes lo tumbaran en el congreso se aprobó más tarde por lo tanto se ha aprobado muy tarde sí pero ese expediente de modificación de créditos se entrará en vigor previsiblemente se aprobará definitivamente el 3 de diciembre entiendo que será cuando ustedes presenten esa alegación si usted mismo ya cuenta con que habrá 10 días para resolverlas pues eche cuentas señor Berzosa en vez de tener el expediente de modificación de créditos listo los primeros días de diciembre y ejecutarlo pues ustedes lo que pretenden es demorarlo llevándolo a mediados de mes o más para que no se ejecute es así de fácil ese es el enemigo común de la ciudad ustedes son el enemigo de la ciudad señor Berzosa cuando pasan a la oposición que prefieren ralentizar los tiempos del ayuntamiento prefieren perjudicar a la ciudad con tal de desgastar al gobierno no hay que buscarlo si ya lo tenemos aquí para todo lo demás pues eso es lo que muchas gracias alcalde bien gracias señor jurado pasamos concluido este debate al punto 14 último punto derivado del área de hacienda que es para que el pleno considere la designación del vocal titular del tribunal económico administrativo el TEAM para su exposición si quiere señor jurado si no abrimos un turno si muy rápidamente alcalde para efectivamente explicar como ya se conoce porque así se dictamina la comisión que se propone la designación del cargo de vocal en la señora Dalmau funcionaria de la casa y por lo tanto esto permitirá de una vez por todas poner en marcha el tribunal económico administrativo municipal que como bien saben todos los compañeros de corporación ya lo hemos hablado en numerosas ocasiones lleva paralizado desde el año 2018 desde mayo concretamente del año 2018 ahí lo dejo no voy a recordar quién gobernaba en el año 2018 para que no se solivian en algunos pero esa es la realidad por lo tanto con este nombramiento pues insisto se pondrá en marcha por fin porque solo faltaba la designación de este vocal y por lo tanto pues esperemos que pueda empezar a resolver todos los recursos pendientes que hay y simplemente ya más a nivel personal casi pues agradecer a la señora Dalmó los servicios prestados hasta ahora en la jefatura de personal de la casa agradecerla enormemente y agradecerla también pues la aceptación de esta designación para como digo poner en marcha el tribunal económico nada más alcalde muchas gracias gracias señor jurado por los grupos municipales intervenciones señor Hernando sí muy brevemente como ha dicho el señor jurado pues aquí siempre se ha tratado de buscar consensos y bueno mayoritariamente siempre hemos estado de acuerdo en casi todas estas cuestiones el TEAM nos parece muy importante esto los vecinos el hecho de que no tengan que estar siempre pleiteando con el ayuntamiento pensamos que es que es bueno no siempre el ayuntamiento tiene razón muchas veces no la tiene lo estamos viendo ahora se está perdiendo dinero el ayuntamiento está perdiendo dinero porque está perdiendo causas tenemos los juicios de las cruzvalías así que bueno pensamos que el que este tribunal empiece a funcionar es bueno la cuestión de la designación no vamos a entrar esto les corresponde a ustedes que son los que gobiernan no sé si desvestimos un santo para vestir otro tampoco soy muy de iglesia y no puedo opinar al respecto pero lo que sí que está claro es agradecer el trabajo que la señora Dalmau estaba haciendo desearle lo mejor para este nuevo puesto y sobre todo que empiece a trabajar este tribunal que va a ser en beneficio para todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad gracias 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 señor Hernando Vox muchas gracias señor alcalde bueno la misma niña un poco del señor jurado y del señor Hernando creemos nosotros pensamos que este este cambio para el tribunal económico administrativo va a ser un cambio muy positivo somos conscientes de la gran profesionalidad de la señora Dalmau lo que sí es cierto que por otra parte pensamos que para el ayuntamiento en su área de personal pues es una gran pérdida porque quizás sea de las funcionarias que estaban haciendo una labor yo creo que más encomiable y más necesaria porque pensemos que en el ayuntamiento hay 1400 funcionarios aproximadamente no redondean no por no ir al detalle pero bueno más o menos y esa labor de gestión de esos recursos humanos es muy 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 importante porque es con lo que funciona el ayuntamiento en realidad es con las personas no es con ni siquiera hace falta todo lo demás pero lo que hace funcionar en el ayuntamiento son las personas y creemos que la gestión de la señora Dalmau estaba siendo muy importante al frente de esa área y lamentamos esa pérdida por otra parte pues coincido con el señor Hernando para el Tribunal Económico Administrativo es una buena incorporación que va a permitir desatascar todos los asuntos que están pendientes en este tribunal y que también por otra parte pues ayuda a que el ayuntamiento funcione mejor así que felicitarla por su trabajo y darle la enhorabuena por su trabajo en el área anterior y los mejores deseos para que en su nuevo cometido pues obtenga unos resultados brillantes que nos vendrán bien a todos los burcales Gracias señor Martín Ciudadanos Sí solamente solamente queremos dar las gracias a la señora Dalmau por el trabajo que ha realizado en el ayuntamiento hasta ahora y bueno queremos desear la suerte en su nuevo cometido pero está bien está bien despedir bien a las personas en este caso a los empleados municipales y hoy la corporación pues tiene una oportunidad para hacerlo y queríamos aprovecharla Gracias Muchas gracias Partido Popular Sí, Carolina Perdón Sí Buenos días Buenos días a todos La verdad que cualquier propuesta que lleve en nombre de Cristina Dalmau Gonzalo pues es garantía de éxito y es un acierto y es garantía de éxito pues por el trabajo y la profesionalidad de esta empleada municipal y por eso nosotros pues vamos a apoyar esta propuesta porque entendemos que allá donde vaya va a realizar un trabajo excepcional pero de cualquier forma yo entiendo que este equipo de gobierno tenía que haber hecho un mayor esfuerzo un mayor esfuerzo para juntar Señor Alasco simplemente una interrupción tengo que atender una llamada urgente va a sustituirme el señor Marañón en la presidencia del pleno brevemente disculpe Decía que el gobierno desde el mi grupo municipal entiende que tenía que haber hecho un mayor esfuerzo y un mayor esfuerzo por tratar de encontrar una persona capacitada un responsable para ocupar esta vocalía del Tribunal Económico Administrativo Municipal porque evidentemente lo que hace la propuesta que hoy se trae aquí es de traer un recurso y un recurso importante un técnico de administración general tan sobrados que parece que no estamos de personal en el ayuntamiento y es por eso por lo que me llama muchísimo la atención que el señor jurado haga referencia al 2018 cuando parece que el mismo tiempo lleva usted en el gobierno o bastante más y no ha sido capaz de resolver esta cuestión y eso aparte a partir o teniendo en cuenta de la buena voluntad que hemos puesto todos los grupos municipales por hacer propuestas que al final no han podido llevarse a efecto con lo cual yo sí que le diría y le recordaría al señor jurado que muy posiblemente el peor enemigo del gobierno es un mal gobierno y el desgobierno su desgobierno con lo cual no siga mirando hacia atrás porque entonces nunca conseguirá los objetivos que su gobierno entiendo que se ha puesto por delante la señora Dalmau me imagino que sale de la jefatura de personal en este caso pues posiblemente porque se ve incapaz de asumir el reto de esta reorganización de la que habla el equipo de gobierno y que no sabe muy bien nadie qué es lo que se quiere y desde ese punto de vista pues la verdad es que nos entristece que Cristina Dalmau que ha realizado una labor importantísima al frente de esta jefatura pues salga de esta responsabilidad pero ya no porque se vaya ella sino tampoco porque tampoco sabemos qué es lo que nos depara el futuro de esta reorganización administrativa que nadie ha sido capaz de entender y por último casi para acabar a mí sí que me gustaría pedir al equipo de gobierno que sean coherentes que sean coherentes con las propuestas que siempre han realizado y que modifiquen a la mayor brevedad posible la forma de cobertura de este puesto de trabajo que abandonen la libre designación y que lo cambien por un concurso ¿por qué? pues porque tanto Ciudadanos como el PSOE en el anterior mandato han traído a este mismo pleno propuestas en ese sentido en donde se exigía que todas las jefaturas de sección estuvieran cubiertas a través de la forma de provisión de concurso con lo cual de forma inmediata espero y rogo que sean consecuentes y cambien la forma de provisión de este puesto de trabajo y para finalizar como han hecho todos ustedes nosotros ya lo hicimos también en la comisión de Hacienda pues a mí sé que me gustaría poner el nombre de mi grupo municipal popular de manifiesto el grandísimo el grandísimo y lo repito dos veces trabajo que ha realizado Cristina Dalmau al frente de una responsabilidad muchísimas veces muy desagradecida muy poco visible pero sin embargo que desde nuestro punto de vista ha sido fundamental para el correcto funcionamiento de esta administración así que nosotros por este motivo por ser Cristina Dalmau la que se propone para ocupar este cargo lo vamos a apoyar si hay algún grupo que quiera volver a intervenir ninguno bien el secretario a este punto entiendo que se vota si pues vamos a votar hay que votar o lo que pasa parece ser que el sentido general es a voto afirmativo entonces podríamos obviar la votación si le parece bien lo único lo único si observar que como no está el alcalde el alcalde sería abstencido por ausencia de acuerdo muy bien de acuerdo pues pasamos al siguiente punto del orden del día de la gerencia municipal de servicios sociales juventud e igualdad de oportunidades es el punto número 15 la aprobación del tercer plan municipal de infancia familia y adolescencia del excelentísimo ayuntamiento de Burgos creo secretario que hay una declaración que leer si efectivamente se presentó una declaración si quieren empezamos saliendo la declaración y luego prosiguen con el punto que habrá que aprobarlo también vamos allá pues la declaración dice así día universal de la infancia 2020 declaración de los grupos municipales de ayuntamiento de Burgos ciudad amiga de la infancia las ciudades y comunidades tienen un rol fundamental en la promoción y realización de los derechos de los niños niñas y adolescentes que en ellas viven atravesamos en estos momentos unas circunstancias excepcionales que están poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad no sólo ante la emergencia derivada de la COVID-19 sino frente a los retos que se nos plantean a futuro de recuperación pero también de impulso conjunto que es necesario dar a la agenda 2030 a los 17 objetivos de desarrollo sostenibles y al acuerdo de París para salir de esta crisis mejor con mayor sostenibilidad equidad y oportunidades de prosperidad para todos es un momento de inflexión de reimaginar el futuro que queremos para la infancia cuando además iniciamos la década de acción para el desarrollo sostenible porque si los niños niñas y adolescentes tienen hoy los medios para educarse jugar aprender desarrollarse y crecer significa que en el futuro toda la sociedad tendrá éxito como parte de una corporación local reconocida como ciudad amiga de la infancia queremos hoy refrendar nuestro compromiso con los derechos de la infancia y adolescencia para asegurar un futuro más justo equitativo y sostenible por ello nos comprometemos a impulsar medidas encaminadas a tener en cuenta en todas las decisiones tomadas por esta administración tanto en la respuesta a la crisis como en la recuperación que tienen efectos sobre la infancia y la adolescencia los principios rectores de la convención sobre los derechos del niño a saber interés superior del niño el derecho a la vida la supervivencia y desarrollo el derecho a la participación y a la no discriminación involucrar a todas las áreas del gobierno local en la promoción de los derechos de infancia de tal manera que los objetivos del plan local de infancia y adolescencia sean compartidos y las acciones se realicen de forma coordinada hacia el interior de nuestra corporación analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia que vive en nuestra ciudad especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y adaptar en consecuencia nuestro plan local de infancia y adolescencia reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciben las familias con hijos menores de edad a su cargo priorizando a las familias más vulnerables como las monoparentales entre otros reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas con riesgo de abandono escolar discapacidad o en situación de brecha digital incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de movilidad un enfoque de infancia y de sostenibilidad hacer hacer de nuestra ciudad un espacio que fomente el juego y el deporte crear espacios protectores ludotecas espacios jóvenes centros deportivos campamentos etcétera donde los niños y niñas puedan aprender a comprender compartir y gestionar sus emociones y donde encuentren protocolos de protección contra todo tipo de violencia ofrecer viviendas y o alternativas habitacionales dignas al tamaño y condiciones de las familias con espacios comunes para jugar moverse y socializar brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva y facilitar las actividades en familia potenciar la participación de los niños niñas y adolescentes en las decisiones locales y en todos los ámbitos donde ellos interactúan en los centros deportivos bibliotecas bibliotecas etcétera las medidas anteriores nos acercarán aún más a la ciudadanía de nuestra localidad a sus necesidades y nos permitirán contar con una estrategia que ponga a la infancia en el centro de la respuesta y recuperación a la crisis de la COVID-19 que al mismo tiempo reforzará nuestro compromiso con la consecución de las metas que a 10 años nos marca la agenda 2030 nos comprometemos hoy 20 de noviembre de 2020 con la infancia y adolescencia y con el futuro de Burgos nuestra ciudad para no dejar a nadie atrás Sí señor secretario muchas gracias bien abrimos un turno de debate si quieren en este punto además de poder leer la declaración institucional sobre el día internacional de la infancia y al término del mismo haremos un receso de 15 minutillos y retomamos el pleno intervenciones Sí señora muchas gracias alcalde bueno en primer lugar quería empezar hablando de los últimos asesinatos machistas muy rápidamente Peggy de nacionalidad belga 49 años estrangulada por su pareja vivía en Lloret de Mar y una anciana de 84 años en Sevilla asesinada por su pareja que también se suicidó desde el último pleno y ya me centro en el plan de infancia nosotros hemos consultado a colectivos que trabajan en el ámbito de la protección infantil y bueno en la gerencia de servicios sociales votamos a favor de este plan porque nos parecía que era urgente y porque efectivamente si no aprobamos el plan pues entonces no podemos entrar dentro de las ciudades amigas de la infancia pero es cierto que en general según los colectivos que hablan que trabajan en el ámbito de la cooperación infantil una vez más es cubrir el expediente se ha hecho otra vez tarde y vamos como un poco sin aliento se ve un poco el puro trámite con el anterior plan pasó exactamente lo mismo lo hicieron deprisa y corriendo y a punto de vencer el título ciudad amiga de la infancia para lo que no es necesario el plan así que en líneas generales llama la atención que se caiga otra vez en el mismo error siguiendo las líneas generales también lo que nos ha sorprendido es que no haya una evaluación del plan anterior que sería o hubiera sido necesaria para hacer uno que mejore las carencias de implantación del plan anterior resulta el plan un poco obsoleto y con una referencia muy escasa a la igualdad de derecho de los colectivos LGTBI a la prevención de violencia entre iguales a la participación social a la cooperación y desarrollo a la monoparentalidad y en este momento sabemos que se están gestando leyes en estas materias por lo que es un momento crucial para su introducción en la sociedad y aquí en este plan aparece de refilón podría ser el plan de infancia del año 99 la sociedad progresa evoluciona y hay que dar respuesta real no papel y letras superficialmente expuestas sin ahondar en las problemáticas reales de los diferentes colectivos afectados y no afectados nos sorprende mucho que no se propongan medidas excepcionales para esta situación de pandemia y para situaciones excepcionales en general son necesarias medidas garantistas para la atención a la infancia siempre y a la familia siempre y hoy más que nunca porque estamos inmersos no obstante lo aprobaremos por lo apremiante de la situación y por responsabilidad pero sí que es cierto que se podría haber mejorado mucho con respecto al anterior tendría que haber sido liderado por la Confergada de Servicios Sociales de este ayuntamiento que por otra parte tiene unos trabajadores de los que valoramos mucho su trabajo y su dedicación porque sabemos que están saturados lo votaremos a favor pero con estas salvedades que nos gustaba que hemos querido poner de manifiesto Gracias señora Arroyo por el grupo municipal de Vox señor Mar Martín Venga Sí, muchas gracias Bueno, efectivamente este plan de municipal de la infancia que vino al Consejo de Servicios Sociales adolece de algunas de algunas bueno pues de algunas carencias ¿no? y tiene algunas carencias pero no son precisamente las que acaba de nombrar la señora Arroyo el propio secretario en la declaración que acaba de leer que es una declaración que hace este ayuntamiento nombra una cosa primordial que va antes de todos los planes de infancia que tenemos a continuación que es el derecho a la vida en el que en este tercer plan de infancia no se habla siquiera ni se aborda tenemos un una tasa de fertilidad en Burgos que ha disminuido aproximadamente en un 40% desde hace 10 años nacen poco el año pasado nacieron poco más de mil niños a este paso si solo nos planteamos esto estas medidas que vienen en este plan lo que tenemos que hacer son planes para la tercera edad porque no va a haber niños para los que hacer planes por tanto el primer punto de este de este plan municipal de infancia adolescencia y familia recordemos que también lleva en su título y familia debería ser políticas que promuevan la natalidad políticas que hagan posible que en Burgos haya niños a los que luego aplicar estos planes porque estamos haciendo planes fantasma estamos haciendo unos planes para nadie porque en pocos años ya no habrá niños a los que aplicar estos planes de momento nada más muchas gracias gracias señor Martín por el grupo municipal de ciudadanos gracias señor alcalde buenos días a todos lo primero que quiero hacer es contextualizar un poco la realización de este plan este plan como ya sabéis y ha dicho el secretario se enmarca dentro de las acciones que hay que hacer como ciudad amiga de la infancia reconocimiento que se nos otorgó en el año 2012 creo que debemos estar orgullosos de nuestra pertenencia a dicho grupo y seguir trabajando para mantener este distintivo sobre todo ahora en este tiempo oscuro que a la sociedad le está tocando vivir tenemos que tener claro que los niños y los adolescentes son el futuro de nuestra sociedad y por lo tanto cualquier cosa que hagamos será poco puede parecer que en general hemos conseguido un alto grado de bienestar y desarrollo en la sociedad pero todavía existen multitud de problemas que a priori no vemos y que afectan al desarrollo de nuestros niños y adolescentes y que desde el ayuntamiento debemos intentar ayudar a resolver precisamente el otro día asistí al consejo de la infancia y pude observar las ganas que tienen esos niños y estos adolescentes de participar y de ayudar en la vida de la ciudad esas ganas hay que canalizarlas y este plan precisamente hace énfasis en ello con diversas mejoras que van a hacer que esa participación sea mucho mayor que antes la primera por ejemplo es que se va a modificar el reglamento del consejo municipal de la infancia tanto para ampliar el número de miembros de niños y niñas y adolescentes como para ampliar el número de asociaciones y entidades de la ciudad que trabajan por la infancia en el órgano de participación infantil también se van a realizar un mayor número de reuniones anuales con el órgano de participación infantil ahora van a ser mínimo de ocho reuniones al año y por último también se van a convocar al menos tres reuniones anuales entre los representantes del gobierno local y los miembros de este órgano de participación infantil recordemos que antes solo se obligaba a dos y la realidad es que se producían una o ninguna con esto lo que quiero decir es que la participación como se puede observar va a mejorar y se va a poder cumplir uno de esos objetivos de los que hablaba el secretario en la declaración en definitiva creo que este es un buen plan que mantiene todo lo bueno del anterior y que además se introduce mejoras como decía sobre todo en la parte de participación este es un proyecto de ciudad que tenemos que seguir apoyando desde todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento y que no termine siendo un brindis al sol muchas gracias Muy bien señor Vargas gracias por el grupo municipal popular Sí muchas gracias el otro día en el consejo de la gerencia de servicios sociales tuvimos que abstenernos porque este plan no estaba a disposición de los corporativos y bueno tuvimos que hacer un receso nos facilitaron la documentación y de una forma muy rápida pues la verdad es que en un primer acercamiento al plan pues ya dijimos que nos parecía que se había hecho con demasiada rapidez en primer lugar se había hecho un diagnóstico utilizando datos totalmente heterogéneos en unos casos para la capital y en otros casos para la provincia cuando muchas veces la problemática de las familias y también de los jóvenes y de los niños es muy diferente en el contexto de la provincia y en el contexto de las capitales de provincia como es en el caso que nos ocupa y que por otra parte también era pues un poco valiente en la medida que tampoco proponía muchas acciones muy distintas a las que venían recogiendo los anteriores planes de la infancia que ha aprobado esta corporación en un reto tan importante como por ejemplo el uso correcto de las nuevas tecnologías por parte de los niños se tenía en cuenta solamente una acción que era la de pues repartir y hacer llegar la guía de las nuevas tecnologías a todos los niños nosotros desde nuestro punto de vista pues esto son acciones en este apartado pues totalmente insuficientes y es que lo que parece que ocurre aquí y el dictamen también se plantea además de esa forma es que estamos aprobando el tercer plan de la infancia la adolescencia y la familia solo y exclusivamente para conseguir un reconocimiento lo importante es seguir teniendo el reconocimiento de ciudades amigas de la infancia y desde nuestro punto de vista este reconocimiento tendría que ser precisamente el final de un camino el final de un camino en donde como decía el secretario en lo que ha leído en este momento se está produciendo un punto de inflexión un punto de inflexión que está cambiando la vida de las familias la vida de los adolescentes y la vida de los niños lo que no se puede dar es continuidad a un plan que no es valiente que no ha sido realizado reposadamente en donde no ha habido participación porque no ha habido absolutamente nada de participación lo que se ponía de manifiesto el otro día en el consejo de la infancia los niños en los colegios ni siquiera saben de la existencia de este plan porque no han podido participar en el mismo a nosotros nos hubiera gustado que hoy se hubiera traído aquí un plan que se hubiera centrado en las políticas de este ayuntamiento para favorecer a los niños a los adolescentes a las familias que con todos esos ejes estratégicos y todos esos objetivos de este reconocimiento que es de algún modo escuchar a los niños respetarles darles acceso a los servicios y por supuesto también generar entornos seguros y entornos en los que pueda disfrutar que esos realmente hubieran sido las prioridades de este plan y no solo el hecho de conseguir este reconocimiento y es que solamente mirando el dictamen que ustedes tienen delante se justifica la aprobación de este plan por la necesidad de renovar este reconocimiento nosotros lógicamente trabajamos o se trabajó mucho por él allá en el 2011 para conseguirlo pero esto debiera ser justamente lo contrario políticas con apuesta económica pensando en los niños y una vez que esas políticas se han articulado en un plan en un plan con participación en un plan donde se recojan nuevas acciones a partir de ahí es cuando nos mereceremos este reconocimiento y no al contrario ahora señora Blasco señora Rodríguez brevemente alcalde por no reiterar lo que ya han señalado anteriores intervinientes es verdad que nos encontramos en un punto muy importante además en un día muy significativo el día internacional de la infancia traer a este pleno este plan es algo importante y haber hecho la declaración institucional formal que hemos realizado anteriormente también esta ciudad ha obtenido este reconocimiento de ciudad amiga de la infancia en 2012 efectivamente y ha renovado en dos ocasiones ese reconocimiento este año 2020 tocaba esa renovación como recuerdan los compañeros de los grupos políticos en abril del año de este mismo año apostamos por la renovación de este sello y es verdad que ha sido un año difícil ha sido un año complejo y lo que nos hubiera debido llevar más tiempo que es el contar con todos los agentes de la ciudad pues ha sido imposible porque desde el área de infancia y familia este año ha sido duro y han tenido que prestar atención a muchas otras cosas me hubiera gustado efectivamente como dice la señora Arroyo que hubiera habido más tiempo para la participación sobre todo de las organizaciones sociales sí que he de decir que sí que la ha habido de otras áreas del ayuntamiento del propio consejo de la infancia a las que sí se les pidieron sugerencias incluso se han tenido en cuenta todas las alegaciones que hicieron los partidos políticos al anterior plan partidos políticos y organizaciones sociales este plan no es una copia del anterior no se parece si han tenido oportunidad de leer el anterior no se parece y incluye varias mejoras en este plan se insiste se incide especialmente y también con indicaciones y supervisión de UNICEF de la propia UNICEF por ampliar los cauces de la participación infantil lo que va a llevar a asumir un proceso de modificación del reglamento del consejo ampliar el consejo para que haya más participación de organizaciones sociales trabajar con prioridad en la concienciación y prevención y la atención en la violencia en el seno de la familia potenciar las acciones relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible y efectivamente de forma transversal aplicar la innovación y potenciar los canales que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación de forma transversal en todo el plan debo defender el trabajo que han realizado las trabajadoras del área en estos meses todo es mejorable es verdad que hemos visto distintas sensibilidades en estas intervenciones que hemos tenido a lo mejor algunas totalmente incompatibles entre sí pero vamos pero estoy dispuesta a tener en cuenta las aportaciones que hicieran en un futuro y bueno yo espero de verdad empezar a trabajar ya si hacen ustedes estas aportaciones por un nuevo plan y fomentar yo me comprometo a que si las circunstancias nos lo permiten podamos mejorar la participación de las organizaciones que trabajan con la infancia que también lo hacen en esta ciudad y que efectivamente quizás hubieran merecido una mayor voz en este caso pero es verdad que no lo hemos tenido no lo hemos podido realizar sin embargo bueno pido el apoyo de todos los grupos políticos a este plan que me parece que trae muy buenas cosas para la infancia y que bueno mejora o promueve el bienestar de los niños niñas y adolescentes de nuestra ciudad gracias señora Rodríguez no sé si es necesario abrir un segundo turno de intervenciones sobre esta cuestión entiendo que no muy bien pues sometemos a votación este punto número 15 de aprobación del tercer plan municipal de infancia y familia y adolescencia de nuestro ayuntamiento señor secretario proceda a la votación en todo caso señor alcalde como me ha dado la impresión de que todos los grupos iban a votar a favor igual por asentimiento podría entenderse para la portavoz del grupo si el voto va a ser favorable en esta ocasión si nosotros nos abstuvimos por el motivo que he comentado en el consejo pero vamos a votar a favor de este plan vale en el convencimiento de que será más ambicioso en el futuro perdón señor alcalde nosotros nos abstendremos perdón entonces entonces procedemos a votación nominal tal y como teníamos establecido pensaba que había habido asentimiento doña carolina álvarez delgado a favor doña margarita arroyo hernández a favor don miguel celso barbas barona a favor doña andrea ballesteros palacios a favor don césar barriada herbosa don césar barriada herbosa dejamos al final igual se ha desconectado sigo luego pasamos disculpe mi compañero está teniendo problemas me lo está diciendo con la audición un segundo que lo está intentando no seguimos y luego a favor don césar barriada herbosa a favor gracias doña nuria barrio marina a favor don jorge berzosa alonso del linaje a favor doña carolina blasco delgado a favor maria isabel bringas lópez a favor doña blanca carpintero santa maría a favor don adolfo diez lara a favor don daniel garabito lópez a favor don israel hernando redondo don israel hernando redondo seguimos y luego intentamos la repesca es que ha habido un problema de comunicación don david jurado pajares a favor don vicente marañón de pablo a favor don ángel luis martín ribas abstención don fernando martínez azitores puz abstención don levi moreno peláez a favor doña rosa maría niños alas a favor doña maría dolores ovejero cámara a favor doña aida estrella paredes garcía a favor doña maría rosario perez pardo a favor don césar antonio rico ruiz a favor doña sonia rodríguez cobos a favor don julio rodríguez vigil junco a favor don josué temiño cantero a favor finalmente don daniel de arrosa villagoz a favor y intentamos la comunicación con don israel hernando redondo a favor muy bien pues con 25 votos a favor y dos abstenciones queda aprobado este tercer plan municipal de infancia ruego a los corporativos que desconecten si quieren cámara y audio pero no desconecten sesión para que luego a menos cuarto podamos conectarnos puntualmente sin problemas gracias 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 y vamos a empezar por ver. Buenos días, otra vez Yo he dicho bon día, señor jurado Ostras, eso sí que me asusta Ahora que habéis hecho esto con el español y tal Pues oye, yo me adapto a los tiempos Si quieres te digo egunón Fernando Que no me pongo el camino Que no me pongo el camino, joder Voy por el camino de siempre, que es lo peor No se te oye, Rosa, no se te oye Veo que estás hablando y no se te oye Ah, no, igual está hablando con... No, no, está hablando contigo Digo que me gusta el naranja Hombre, claro Me gusta el naranja Pero bueno, y a mí el naranja por otros temas, claro No, pero que me gusta que ponga... El naranja es un color de alegría siempre De la mandarina Yo lo suelo llevar en un... Yo es cierto que lo utilizo bastante de siempre En collares, en vestidos... En verano me encanta Amarí y naranja me encantan Quiero recordarles que creo que la emisión sigue estando en directo, eh Perdón No hemos dicho nada malo, no, señor alcalde No hay cosas que ocultar ni nada de eso De las conversaciones que tienen Pero bueno, que lo sepan simplemente Ya, ya, ya Iba a decir que ahora con esto que me ha dicho el naranja Claro, ya me lo ha hecho pensar Pero no, pero no me voy a quitar el enlace No, pensé que no estábamos en directo, eh Lo siento No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Veo que ya estamos Bastantes de nosotros Está Bueno, vamos a iniciar Vamos a reiniciar el pleno En el punto que le hemos dejado Cambiamos de apartado Cambiamos de bloque Vamos a las proposiciones que han presentado los grupos municipales En orden de registro, la primera de ellas, una proposición declarativa, punto número 16 del Grupo Municipal de Vox, sobre las medidas para la adecuada calidad del aire en los espacios cerrados. Para su intervención inicial, brevemente, señor Martín. Muchas gracias, señor alcalde. Como de los miles y miles de usuarios, miles de burgaleses que acuden cada día, ahora mismo están cerrados, pero pensemos habitualmente cuántos miles de personas acuden, centros cívicos, escuelas infantiles, centros deportivos, centros de ocio, bibliotecas, en fin, una serie de instalaciones que son frecuentadas por muchísimas personas de esta ciudad. Y por lo tanto, en ese aspecto, lo que nosotros planteamos aquí es que se sea proactivo desde el Ayuntamiento. Hay una serie de estudios que no voy a relacionar porque son muchos y están en la declaración, en el texto de la propuesta, que hacen pensar y que llevan a los científicos a plantear que una de las causas de mayor... o de las vías de mayor transmisión de esta infección es a través de aerosoles que expulsamos cuando hablamos y respiramos y demás. Bueno, pues para eso existen una serie de filtros, unos aparatos que son purificadores de aire, que se pueden poner en estas instalaciones que no son excesivamente costosos y que harían que recirculándose aire a través de esos filtros, son unos filtros EPA, que no son excesivamente caros, pero sí que lo que se consigue es purificar todo el aire de esas dependencias y evitamos el contagio. No solo evitamos el contagio del COVID, evitamos el contagio de otras muchas enfermedades de transmisión por respiración, gripe, neumonías y demás, neumococos y demás que podemos limitar. Por lo tanto, esta propuesta viene en ese sentido y es el apoyo de todos los grupos porque es una propuesta que no es un gasto quizá excesivo, pero sí que es un gasto necesario y que se debe plantear en varias fases. La primera, por supuesto, sería un estudio que es muy sencillo de hacer, la cantidad de CO2 que hay en la comparación entre lo que hay en los interiores y los exteriores y una serie de pasos para instalar esos purificadores. Y más allá de eso, y siendo proactivos desde el Ayuntamiento, planteamos también que se cree una vía de subvención para que todos los establecimientos privados, ya sean comerciales, de hostelería, deportivos, asistenciales, puedan acceder a una subvención para instalar estos equipos en sus propias instalaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Martín. Iniciamos las intervenciones de los grupos municipales. Por el grupo municipal de Podemos. ¿Sí? Alcalde, sí. Ahora, vale. Bueno, yo, señores de Vox, pienso que con estas proposiciones que ustedes traen a los plenos no son muy conscientes del ayuntamiento en el que habitan como tampoco lo son de la realidad que les rodea, porque si no, no traerían este tipo de propuestas al pleno. Pensaba, además, que se habrían trabajado ustedes una proposición para el Ayuntamiento de Burgos y nos hemos dado cuenta con estupor que la han presentado en otros lugares. Es decir, que ni siquiera se la han trabajado ustedes. Y también me sorprende muchísimo que hagan ustedes caso y mencionen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud cuando aquí hemos oído de su boca auténticas barbaridades sobre ese organismo. Bienvenidos, de todos modos, al mundo de las instituciones, señores de la ultraderecha. Voy a ir por partes. Dicen ustedes en su proposición que se realice un estudio, que se establezca un plan de actuación, que se realice una planificación para la detección de los niveles de CO2 en los centros típicos, en las escuelas infantiles, en las bibliotecas, en las instalaciones deportivas o asistenciales. No sé muy bien a qué se refieren con esto de asistenciales. Que se pongan los finitos también los autobuses, que se establezcan por la rama de subvenciones para todos los establecimientos y que el ayuntamiento habilite una partida de más de medio millón de euros, que ha dicho usted que no es muy caro. No sé cuál es el concepto que tiene usted de caro y barato para estos filtros, que hoy por hoy están instalados en los aviones, que es donde se necesitan y donde, por otra parte, te puedes contagiar muy fácilmente de COVID-19. No sé muy bien tampoco a qué se refieren ustedes cuando dicen que se ponga, que se haga, que se estudie. ¿Quién? ¿Los trabajadores del ayuntamiento? ¿Una empresa privada que usted conoce? Señor de Vox, ¿por qué tanto interés de Vox en poner filtros EPA por todas partes? Resulta sorprendente. Debería haber un estudio técnico, un proyecto, una homologación. Cuando terminemos de hacer esos estudios en los centros típicos, en las escuelas infantiles, que por cierto están muy bien ventiladas, no sé cuántas escuelas infantiles han visitado ustedes. ¿Les está a ustedes sucediendo como cuando trajeron aquella propuesta aquí en la que pedían que se presentaran en los centros cívicos a la Junta para los colegios? Y su propuesta se deducía, además, de esa propuesta, que no habían pisado un centro cívico en su vida. Pues lo mismo con las escuelas infantiles. Bueno, en las escuelas infantiles, decían los autobuses, en las instalaciones deportivas, en el Papa Moscas. Para cuando nos pongamos a instalar los filtros, los detectores, los purificadores, abrir ventanas, hacer obras, estaremos ya todas vacunadas, señores de Vox. La pandemia ya habrá terminado, estaremos a otra cosa. Llegan ustedes muy tarde con esta propuesta. Y por otra parte, ¿de dónde van ustedes a sacar el dinero para todo ese megaproyecto de filtros SEPA en Burgos? Más de medio millón de euros solo de entrada, sin contar con los estudios técnicos, con el proyecto, con la instalación, con la línea de subvenciones. Parecen ustedes un comercial de filtros SEPA, experto y técnico, un comercial de esos que van por las casas. Y por otra parte, los filtros SEPA, como le he dicho, no eliminan los virus en su totalidad. Tampoco el uso de las mascarillas. Se sigue haciendo necesario el uso de mascarillas, la necesidad de guardar las distancias de seguridad, el lavado de manos, la necesidad de ventilar siempre que sea posible. Nosotras creemos que la decisión de poner filtros SEPA en las instalaciones del ayuntamiento, que está por demostrar su utilidad, no debería ser una decisión que tomemos aquí. Debería ser una decisión tomada desde los expertos, desde las autoridades sanitarias, desde la Consejería y de Sanidad de la Junta de Castilla y León. O debería ser el Comité de Seguridad y Salud, como los representantes de los trabajadores, quienes soliciten este tipo de medidas. Señores de Vox, creo que se están ustedes metiendo en camisas de once varas en esta proposición, que está fuera de la realidad y además vemos desproporcionada. Gracias, señor Arroyo. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos, señor Balbás. Buenos días a todos otra vez. La verdad es que tras la primera lectura de la propuesta, y parafraseando a la señora Blasco, realmente nos gusta la música de la propuesta. El contenido es bueno, posiblemente certero y podría llegar a ser útil. Además, lo que hay que hacer es que hay que felicitarles, porque realmente pasan de gastar una propuesta en el cambio de nombre de una calle, en el último pleno, a en este traer una propuesta científica. En ese sentido, vamos mejorando. Pero lo que nos ha ocurrido al leerla más en profundidad, es que vemos que en su parte expositiva, está poco trabajada. Realmente es un corta y pega de cualquier entrevista a José Luis Jiménez de Científico que citan. No es más. Y no es que les quiera hacer el trabajo. Pero, por ejemplo, podrían haber añadido la información facilitada por los CDC estadounidenses el 28 de octubre, que reconocían la posibilidad de contagios por el aire. O también podrían haber añadido el artículo publicado en la revista Science el 16 de octubre, que hablaba de la transmisión aérea del SARS-CoV-2. Lo que quiero decir con todo esto, es que así, de primeras, da la impresión de que un día se sentaron en el sofá, encendieron la televisión, estaba el programa de Inker Jiménez, en el que este científico español sale día sí, día también, y dijeron, Eureka, ya tenemos propuesta. Y eso yo creo que es poco serio para un ayuntamiento como el de Burgos. Realmente yo sé que ustedes son dos personas serias y responsables, y que eso no ha pasado. Pero creo que las propuestas, aunque en el fondo estén bien, deben estar más trabajadas. En cualquier caso, si nos ceñimos a la propuesta en sí, hay que comentar que precisamente en el informe que reseñan en la exposición de motivos, en la página 11, se dice explícitamente esto. Abro comillas. Para ventilar y filtrar espacios interiores y reducir riesgo de infección, las medidas principales son estas. A. Conseguir una ventilación natural adecuada abriendo puertas y ventanas. B. Si no es posible la ventilación natural y existe un sistema centralizado de circulación de aire, evitar recircular el aire y suministrar aire exterior al sistema. Y C. Por último, cuando A y B no son posibles, filtrar el aire interior con purificadores de aire equipados con filtro SEPA. A donde quiero llegar con esto es que lo que primero necesitamos hacer es saber si se cumplen A y B. Y eso se hace a través de un estudio, tan y como correctamente dice el punto 1 de su propuesta. Pero más allá de eso, creo que no podemos comprometernos a más, porque no sabemos ni en qué tipo de espacios tenemos, ni en qué cantidad, grandes, pequeños, bien ventilados, mal ventilados, con sistemas de circulación de aire o no, qué tipo de sistemas de circulación son, qué tipo de filtro tienen actualmente, qué tipo de motor les mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos demasiada poca información como para comprometernos a más. Yo les digo, esperemos a ese estudio, que ese estudio nos establezca un plan de actuación, como dice el punto 2, y a partir de ahí actuaremos en consecuencia. Muchas gracias. Gracias, señor Balbás, por el Grupo Municipal Popular. Sí. Bueno, pues, bienvenida a las instituciones, señora Arroyo. Bienvenida a las instituciones. Ahora que el pueblo les ha abandonado, es cuando ustedes vuelven a las instituciones, ¿verdad? Está bien, no está mal que usted ahora regrese a las instituciones, pero en esta ocasión como experta en aerosoles. Nosotros la verdad es que no somos expertos en aerosoles y, por cierto, señor Balbás, bienvenidos también al trabajo, porque por primera vez se han dado cuenta ustedes que hay que trabajar. ¿Qué será de todas esas proposiciones de ciudadanos en donde nos han estado ustedes proponiendo cosas increíbles en medio folio y que luego quienes gobernaban se tenían que molestar en ver si eran efectivas o no, porque ustedes no metían ni una sola línea, no de argumentos científicos, sino siquiera de viabilidad de la propuesta, pero lo que valía era el titular, ¿verdad?, en aquel momento. Pues bienvenidos también al trabajo. De cualquier forma, yo tampoco entiendo por qué todos ustedes, con la experiencia que estamos viviendo, son tan absolutamente reticentes y renuentes a tratar de incorporar cualquier medida preventiva que sea puesto de manifiesto que en estos momentos que son tan importantes. Posiblemente, si todos hubiéramos tenido alguna experiencia previa de la situación que estamos viviendo, todas las infraestructuras, no solamente las infraestructuras municipales, sino las infraestructuras de toda la ciudad y las infraestructuras, incluso a nivel mundial, estarían más preparadas para la situación que estamos viviendo. No solamente hay que estar preparados en el ámbito sanitario, sino posiblemente la experiencia que hoy estamos viviendo de futuro haga que la construcción en el futuro nunca vuelva a ser igual que antes. Por eso, no entiendo su reticencia en estos discursos que nos han leído ustedes y que, desde mi punto de vista, sería mucho más deseable que dijéramos todos, bueno, pues, ¿por qué vamos a resistirnos a no probar todas las posibilidades que tenemos de hacer estudios para implementar cualquier medida, cualquier medida que pueda prevenir a la ciudad y a las instalaciones municipales, en este caso, de volver a vivir una situación de estas características? ¿Por qué decimos no? Desde el Grupo Municipal Popular nos hemos cansado, nos hemos cansado de proponerles medidas que ahora se manifiestan como efectivas y que, sin embargo, ustedes han rechazado en este pleno una tras otra, riéndose incluso de ellas. La verdad es que, desde nuestro punto de vista, el Grupo Municipal Popular nunca va a decir no a cualquier medida que pretenda, como entendemos que es esta de Vox, mejorar las infraestructuras. Ahora, de presente, pero también de futuro, porque el mundo ha cambiado y no va a volver a ser nunca igual. Pero necesitamos medidas no solamente para el futuro, sino también para el presente, porque esto va a durar mucho tiempo. Señora Arroyo, usted y su jefe y también el señor Sánchez eran los que decían, allá por él, antes del 19 de mayo, que las mascarillas eran una tontería. Y resulta que ahora usted nos lo recomienda como una de las medidas que hay que adoptar y no estas ridiculeces que plantean otros grupos políticos. Las cosas solo deben de ser cuando ustedes lo dicen, ¿verdad?, y cuando cambian de criterio. Pues nosotros no nos vamos a oponer a ninguna medida que sea buena para los empleados municipales, que sea capaz de revisar las infraestructuras municipales, no solamente por el bien de los empleados municipales, sino también por el de todos los ciudadanos que se acercan a las instalaciones municipales. Y hacerlas extensivas, por supuesto que sí, también al transporte público, y no solamente al transporte público, sino también en el ámbito privado. En todos los espacios en donde se reúnan personas, nos parece que tiene sentido poder realizar estos estudios, avalados lógicamente por científicos, avalados por técnicos, en donde nos diga si merece la pena o no realizar este tipo de proyectos. Y a partir de ahí, todos esos fondos que vengan de Europa serán los que tengan que financiar estas medidas, pero eso no quiere decir que si el ayuntamiento tiene fondos en este momento no pueda anticiparse, porque la situación que estamos viviendo no ha acabado. No volvamos a caer en el error cuando pasemos esta situación, que la pasaremos en la ciudad de Burgos, de decir hemos vencido al virus y no empecemos a trabajar para que situaciones venideras nos pillen en otras circunstancias completamente distintas. Y la prevención, todos debiéramos de haber aprendido, y más en la ciudad de Burgos, que es clave. Y resistirse a medidas de estas características, o renunciar a ellas a priori, no tiene ningún sentido, y por eso el Grupo Municipal Popular, estas y las que vengan, en principio las va a apoyar. Muy bien, gracias, señora Blasco, por el Grupo Socialista. Señor Garamito. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, esta proposición está plagada de referencias a informes científicos, organismos internacionales científicos, esa parte nos gusta. Nos sorprendió cuando vimos que la llevaba a Vox, porque uno todavía tiene fresco. Cuando hubo el debate sobre la emergencia climática, las manifestaciones del portavoz de Vox acercan de que el cambio climático, sobre el cual hay un consenso del 99% de los científicos a nivel mundial, que está causado por los humanos, el señor portavoz de Vox dijo aquello de que el cambio climático era una conspiración neocomunista con los oscuros objetivos. Esa manifestación tengo que reconocer que me sorprendió tanto a mí que mis cejas, que normalmente andan por aquí, empezaron a subir por la frente, me llegaron hasta aquí y terminaron en el cogote, porque la verdad me sorprendió muchísimo una manifestación así. Con lo cual solamente diré que bienvenidos al lado de la ilustración, de la razón, de evidencias científicas. Entonces, bien, entiendo los términos de esta proposición. Entonces, en líneas generales, el espíritu, el encabezador, bueno, pues lo malo es que cuando vamos al articulado tenemos la impresión que ustedes mismos se lo han leído. Usted, el portavoz de Vox, ha empezado hablando de que esta es una medida sobre la lucha contra la pandemia y en su misma proposición pone que esta medida no es para eso, esto es para el futuro. Entonces, se nos da la impresión de que efectivamente está poco trabajada, porque, insisto, es muy razonable trabajar sobre la calidad del aire. Es bueno y es conveniente. Pero, de hecho, en las edificaciones, normalmente esto no se tenía en cuenta porque estaban tan mal construidas que simplemente por rendijas, carpinterías y tal, se infiltraba suficiente cantidad de aire. Cuando se construye mejor, en épocas recientes, uno se da cuenta que la calidad del aire, el aire ya no se remueva por defectos en la construcción y entonces hay que empezar a trabajar en la ventilación por medio de mecánicos. Y entonces, todo esto está regalado. Y sobre todo esto hay legislación que indica la calidad del aire en cada espacio. ¿Cuál es el problema? Que estas legislaciones son de 2007 y en adelante. Entonces, la situación actual es que en el ayuntamiento nos encontramos con un pandemonio de instalaciones que cada una municipales y de sistemas de ventilación inexistentes. En muchos casos actualmente, más o menos la estadística se vendrá a ser que solamente la mitad de los edificios municipales tienen algún tipo de ventilación mecánica. Y este tipo de sistemas centralizados es en los que realmente se puede incidir para conseguir mejoras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que obviamente hay que empezar por hacer un estudio como ustedes mismos proponen. Pero a partir de ahí, a partir de ahí, la incidencia, la importancia que le están dando a los filtros EPA, en esto que coincide con la portavoz de Podemos, es absolutamente excesiva. La ventilación mecánica o la ventilación de los edificios es muy importante no solamente por salud, sino también por calidad del aire. Porque si no, si el aire no es buena, si hay sube demasiado CO2 en el aire, en las intervenciones se produce una calidad del aire que hace que el rendimiento de las personas baje, el confort disminuya. Entonces, no se trata simplemente de un sistema de salud, sino también de confort. Pero esto no se arregla poniendo filtros EPA de manera indiscriminada. Esto se tiene que trazar con un plan de gestión integral para hacer que nuestras instalaciones terminen respondiendo a los requerimientos de la normativa. Por tanto, nos vamos a quedar con la parte positiva de esta proposición que entendemos que es el punto 1 y punto 1 del 2. Y vamos a proponer al grupo al grupo de Vox una enmienda en la cual en la proposición se acepta de nosotros contemplaríamos conservar tal cual el punto 1 que nos parece fundamental y además bien encaminado estudiar los niveles de CO2 todo eso es pertinente y está bien encaminado y el punto 2 limitarlo a que a la vista de los resultados se establezca un plan de actuación. Y a partir de ahí el resto de la proposición de las disposiciones que tienen no los compartimos en sus términos porque nos parece que ponen el acento en lo anecdótico hacen gastar dinero en cosas que seguramente no sean prioritarias y por tanto proponemos al grupo Vox esta enmienda si la aceptan pues votaríamos a favor. Nada más. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señor Martín. Sí, muchas gracias señor alcalde. Señor Arroyo no pedimos en la proposición que se sigan las recomendaciones de la OMS solo la nombramos para decir que han decretado una pandemia usted no se ha leído siquiera la proposición y dice que no la hemos hecho nosotros pues hombre la hemos presentado en más sitios pues probablemente porque coincidimos en el diagnóstico yo le doy le voy a dar un consejo señora representante del comunismo bolivariano cuide su salud el odio parece que le está pasando factura cuide su salud no elimina los virus en su totalidad el 99,5% es que no tiene ni idea si no lo ha leído siquiera ah claro que usted pensaba que esto iba a eliminar uno o dos virus como mucho quizá el comité de expertos fantasma ese de su gobierno es el que le ha aconsejado está usted fuera de la realidad o es que también piensa como pensaba hace unos meses que el uso de la mascarilla es contraproducente que es lo que decían ustedes hace unos meses como bien lo han recordado aquí y claro también el uso de los purificadores es contraproducente señora Bolivariana cuide su salud que no le va muy bien con ese odio que destila le va a pasar factura a todo señor Balbás hemos pasado de cambiar el nombre de cambiar el nombre de una calle a traer una propuesta científica oiga cambiar las calles también lo proponen el resto de grupos o sea cambiar el nombre de calles aquí lo hemos hecho aquí lo hemos aprobado entre todos ustedes trajeron una propuesta para poner césped en una azotea que me viene a contar que me viene a contar que tiene que ver una cosa con la otra y que tiene poco trabajo hombre podríamos haber hecho la espasa podríamos haber hecho aquí una propuesta de 18 tomos oiga que es una propuesta municipal yo le puedo traer 18.000 estudios sobre esto pero es que no es el caso se dan unas pinceladas claro que no que vamos a hacer vamos a hacer el estudio aceptamos el estudio hacemos todos los estudios del mundo pero no hacemos nada más no mire déjense el estudio es previo es muy rápido de hacer se hace muy rápido pero hay que actuar pero hay que actuar también no hay tiempo para esperar todos los resultados del estudio hay instalaciones donde ya se sabe que hay que actuar el señor Ablasco dice no entiendo la reticencia de los discursos de los demás grupos yo sí lo entiendo el problema es que lo trae Vox y usted también lo sabe que el problema es ese y por eso yo le agradezco su apoyo porque por lo menos usted ha entendido cuál es el espíritu de la propuesta que traemos señor Garavito que me dice que no es para luchar contra la pandemia porque en la propia exposición hablamos de futuro pues claro por eso ustedes han dado ya por terminada la pandemia que la pandemia ya está terminado bueno ya la dieron por terminada en julio ahora que recuerdo sí sí hemos vencido al virus dijeron mire estamos en plena pandemia lo que llaman segunda ola otros no quieren reconocerlo como ola lo llaman de otra manera estamos en plena pandemia pero es que va a continuar es que va a haber periodos mucho más complicados todavía es que viene el invierno el invierno duro es que en febrero vamos a tener una recaída importante probablemente eso es lo que auguran los científicos no lo decimos nosotros por tanto hay que actuar ya claro que no podemos cambiar y yo sé lo que usted me dice los edificios son antiguos están mal construidos no responden a las necesidades de ventilación efectivamente pero eso no lo podemos cambiar ahora en dos meses pero esta es una solución relativamente barata para actuar inmediatamente en dos meses podemos tener muchos purificadores instalados que es una solución que no va a resolver esto de cara al futuro para siempre pero es una solución inmediata que podemos ya implementar y siento decirle que no vamos a aceptar su enmienda no lo vamos a aceptar porque si quitamos el resto del punto no tiene ningún sentido esto miren nosotros no traemos una propuesta para hacer un estudio de cara a dentro de cinco años estamos hablando de la salud de ahora de los empleados municipales y de todos los ciudadanos que acuden a las instalaciones municipales el 99,5% los filtros EPA H de clase H3 o superior filtran el 99,5% de los vivos y de todos los géneros gracias Bien vamos a abrir un segundo turno si lo consideran por favor sean breves las instalaciones la puede ser Podemos minuto 21 Sí voy a ser muy breve usted señor de Vox como no tiene otra argumentación pues se dedica a usted a llamarme cosas yo entiendo que no tenga usted otra argumentación con respecto a lo que yo le he dicho por eso como no tiene argumentos Hombre la que siempre llamo ultraderecha la que siempre llamo ultraderecha Ah pero que es que se molesta que le haga una descripción de lo que es No pero es lo que usted hace ese es su argumento principal Esto no es un diálogo no le he interrumpido usted escúcheme y cállese pero yo entiendo que la ultraderecha pues no deja hablar es el mando único ¿no? señor de Vox Bueno yo entiendo que usted no tenga argumentos y además entiendo su postura porque usted seguramente que los trabajadores del ayuntamiento le dan exactamente igual no ha hablado con los servicios de protección de salud de los sindicatos del ayuntamiento estoy completamente segura le da a usted exactamente igual de todas maneras yo de lo que me alegro es de que la señora Blasco salga en su defensa y así tenemos todos muy claro quién es el Partido Popular y quién es Vox y que es un totum revolutum nada más decir eso a nosotros a priori nos podría parecer bien no es porque ustedes lo traigan aquí lo que sucede es que no sé de dónde van a sacar ustedes el dinero para esto de los filtros EPA y para todos los estudios y para las mediciones de CO2 y para los sensores no sé dónde lo van a sacar ustedes eso por un lado por otro lo que decía un poco el señor Garavito hacen ustedes caso a los científicos y a las organizaciones internacionales en las que hay consenso mundial cuando les parece bien cuando les parece bien pues lo tiran todo por tierra entonces bueno en su argumentación aluden a la OMS a la que hemos visto aquí como denostaban entonces ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a decir señor de Vox? pues que me parece muy poco serio en general por no decir otra cosa Muy bien por el Grupo Municipal de Ciudadanos señor Balbás Sí, nada simplemente comentar que bueno señor Martín no es que le pida la espasa pero hacer un corta y pega del primer resultado de Google que sale poniendo José Luis Jiménez tampoco hay un punto medio entre las espasa y el primer resultado de Google hay un punto medio y bueno ya que por alusiones la señora Blasco ha comentado acerca de las propuestas trabajadas y no trabajadas cuando pidieron limpiar la grava seguro que tuvieron que hacer un brainstorming para ver cómo se limpia la grava y todas estas cosas nosotros bueno ya sé que lo de las zonas C sé que no le gusta pero cuando la presentamos pusimos un Excel que llegó al concejal de Medio Ambiente en el que estaba detallado el precio de las papeleras el precio del metro lineal el precio de las bolsas el precio de todo todas las columnas lo puede referendar el señor Temiño habla de trabajo bueno pues una propuesta de limpiar la grava nada más muchas gracias gracias señor Blasco break storming ha dicho eso es que lluvia de ideas en castellano algo así ¿no? vale con esa pronunciación señor alcalde puede usted conquistar bueno claro es que el señor Blasco la verdad es que tiene poca historia aquí en el ayuntamiento ¿verdad? nosotros llevamos oyendo muchas propuestas y muchas proposiciones de ciudadanos y entonces cuando hago estas manifestaciones no solamente nosotros sino muy posiblemente los que nos están escuchando aquí lo digo por lo que lo digo y porque aquí hemos tenido propuestas y proposiciones de ciudadanos absolutamente nada trabajadas absolutamente nada articuladas sin perjuicio de que algunas de las suyas y no se lo discuto hayan podido serlo señora Arroyo como ha dicho servicios de protección de la salud de los sindicatos del ayuntamiento me ha parecido escucharle ¿quiénes son esos? con los que ha hablado usted porque es que yo no sé ni quiénes son servicios de protección de la salud de los sindicatos del ayuntamiento pero bueno pero ¿quiénes son esos? usted que viene aquí a hablar de que usted habla con todo el mundo y que usted discute y que usted se informa pero si eso no existe en el ayuntamiento ¿con quién ha hablado usted? nos habrá confundido porque claro nosotros aquí realmente no venimos a ser expertos absolutamente en nada pero tampoco venimos a ofender a los comerciales a puerta fría con los que usted ha comparado a la proposición y a los señores de Vox y precisamente como no venimos a ser expertos pues entendemos que cualquier proposición que introduzca una medida que puede ser preventiva y que puede ser positiva para la salud de los empleados municipales y para la salud de los ciudadanos pues merece la pena ponerla encima de la mesa para estudiarla y si es posible también aplicarla y si es posible también aplicarla porque como he dicho antes hay que trabajar y ahí claro que estoy de acuerdo con el señor de Vox con el señor Martín por supuesto que estoy de acuerdo hay que empezar a trabajar ahora para lo que el futuro nos puede deparar porque si algo nos ha enseñado la crisis que actualmente estamos viviendo es que el mundo a partir de ahora no va a ser igual y hay que empezar a trabajar en el presente en el presente para tratar de prevenir lo que nos pueda pasar en el futuro y no sabemos ni cuánto va a durar este virus ni cuánto va a convivir cuánto tiempo va a convivir entre nosotros ni los futuros virus que pueda sufrir la humanidad en los años venideros porque si algo nos ha demostrado todo esto es que no estábamos seguros en el mundo en que vivíamos y que esto realmente ha sido un punto de inflexión y que hay que empezar a trabajar ahora para asegurar el futuro claro que con muchísimas incertidumbres y ni siquiera sabemos lo que tenemos ahora entre manos pero todos nosotros nos hemos quejado de la ventilación de las actuales infraestructuras municipales nosotros mismos cuando nos metemos en alguna sala que no tiene ventilación otra cosa es que no podamos tener otras infraestructuras como nos gustaría tener y adoptar este tipo de medidas valorarlas e incluso si es posible aplicarlas nosotros por supuesto que lo vamos a apoyar y señor Garavito solo decirle que si a ustedes esta medida aunque solo sea aunque solo fuera a nivel de estudio les parece les parece razonable como usted ha puesto de manifiesto a nosotros a nuestro grupo municipal lo que le gustaría es que el gobierno es el que hubiera tomado la iniciativa y las hubiera propuesto porque en todos estos meses no les conocemos absolutamente ninguna propuesta en donde hayan tenido que prevenir sino siempre a rebufo de lo que venía ocurriendo y este posiblemente es el momento de apoyar una proposición de estas características para anticiparnos a los acontecimientos en lugar de como pasa últimamente en el ayuntamiento a rebufo de todo lo que sucede Señor Garavito Muy brevemente lo primero insisto que es la propia la propia proposición de Vox la que pone literalmente todo hace prever que esta pandemia terminará en un plazo demasiado prolongado bla 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 medidas de cara al futuro por lo tanto señor Martín no nos venda la moto de que esta es una se proponen aquí medidas contra el COVID porque ustedes mismos están diciendo que son medidas de cara al futuro lo cual nos parece bien después comentarle que su insistencia a los filtros SEPA parte del desconocimiento de cómo funcionan los sistemas de ventilación los filtros SEPA que propone comprar son unidades que valen para una estancia con usuarios en condiciones controladas luego pensar que con estos filtros SEPA usted va a poder asegurar la salud en centros cívicos bibliotecas etc simplemente bajo el punto de vista técnico poco viable o poco realista por lo tanto no podemos por eso decimos que no podíamos aprobar todo ese tipo de partes de su proposición y para terminar comentarle a la señora Blasco que como he dicho antes la calidad del aire es un tema reglado en el RITE el reglamento de instalaciones térmicas desde 2007 vigente las edificaciones que se edifican y tienen que controlar la calidad del aire luego es que en el ayuntamiento simplemente se vela porque se cumpla el RITE o sea es que se trabaja en esto por defecto se trabaja en esto por defecto no hace falta una proposición para poner este tipo de filtros simplemente entender que incidir en esta dinámica era positivo pero de lo más que en esto ya se trabaja no hay más parte de la refugio de nada gracias un saludo gracias señor Garavito brevemente señor Martín creo que le queda nada 30 segundos bueno intentaré ser muy muy breve mire señora señora Bolivariana ustedes se han quejado yo le rogaría venga ahí vamos muy bien no 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 perdone yo le rogaría señor alcalde yo le rogaría señor alcalde que si tiene que hacer una si tiene que hacer una interpelación de ese tipo que la haga con todos siempre porque llevamos llevamos año y medio escuchando lo mismo y nunca hemos contestado si quiere hacerla se ha llamado al orden yo se la admito la hace con todos no solo con nosotros de momento la señora Bolivariana es lo que es ustedes les he oído infinidad de veces quejarse de la situación de falta de ventilación de su propia oficina municipal dice que no nos preocupan los 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 empleados municipales a quien no le debe preocupar eso a ustedes nosotros traemos propuestas llevamos desde mayo pidiendo que se abra la ventilación en aquellos locales municipales en los que ahora mismo no se puede ventilar de forma natural desde mayo desde mayo pero usted ha resumido su propia su propia intervención al final ha dicho que le voy a decir señor de box efectivamente si es que no tiene nada que decir señor garrapito efectivamente nosotros hablamos de un plazo no demasiado prolongado que es una cosa indeterminada no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia es más aunque hubiera una vacuna que fuera efectiva que está por ver que está por ver porque los únicos que han anunciado que es efectiva son las empresas que la venden claro el que vende cualquier producto dice que es buenísimo está por ver aunque la hubiera no quiere decir que no pueda haber mutaciones que no pueda haber otros problemas y que no pueda haber otras pandemias pero esta no sabemos cuándo va a terminar se va a prolongar en el tiempo no hay tiempo para vacunar a toda la población en un plazo corto aunque llegara la vacuna que no ha llegado todavía claro que se va a prolongar va a terminar en un plazo no hay ninguna pandemia que sea eterna probablemente en un año en dos en tres no sabemos en cuánto pero nosotros hablamos de futuro inmediato de dos meses de tres meses y no no efectivamente tiene usted razón y ya termino con esto señor alcalde tiene razón con estos purificadores no aseguramos la salud de los ciudadanos es que no puede asegurarlo ni con esto ni con nada pero es una medida más que viene a ayudar de toda forma y por concluir ya es evidente que no hay voluntad en la mayoría de los grupos que no hay voluntad de tomar medidas para luchar contra esta solo se va al rebufo como bien ha dicho la señora Blasco solo se va al rebufo de la situación nunca nos hemos adelantado en este ayuntamiento a la situación ese es el problema muchas gracias muy bien hay una enmienda presentada por el grupo municipal socialista señor Garavito puede concretarla para que sea o no aceptada por el grupo proponente mantener el punto primero de la proposición tal cual y el punto segundo hasta hasta que a la vista de los resultados se establezca un plan de actuación punto y no aceptar nada más de la proposición muy bien señor Martín bueno si aceptáramos este esta enmienda evidentemente estaríamos limitando la proposición a hacer un estudio nosotros no queremos hacer un estudio queremos que se actúe que se actúe por el bien de los ciudadanos de Burgos y por tanto no podemos aceptarla muchas gracias bien pues se somete a votación la proposición en sus términos que se han presentado inicialmente vamos señor secretario a realizar la votación doña Carolina Álvarez Delgado a favor doña Margarita Arroyo Hernández abstención perdón doña Margarita Arroyo abstención don Miguel Celso Valvas Barona en contra doña Andrea Ballesteros Palacios a favor don César Barriada Herbosa a favor doña Nuria Barriomarina en contra don Jorge Berzosa Alonso de Linaje a favor doña Carolina Blasco Delgado a favor doña María Isabel Bringas López a favor doña Blanca Carpintero Santa María en contra don Adolfo Díez Lara en contra don Daniel Garavito López en contra don Israel Hernando Redondo abstención don David Jurado Pajares en contra don Vicente Marañón de Pablo en contra don Ángel Luis Martín Rivas a favor don Fernando Martínez a favor don Levi Moreno Peláez en contra doña Rosa María Niño Salas en contra doña María Dolores Ovejero Cámara en contra doña Aida Estrella Paredes García en contra doña María Rosario Pérez Pardo en contra don César Antonio Rico Ruiz por doña Sonia Rodríguez Cobos en contra Don Julio Rodríguez Vigil Junco en contra Don Josué Temiño Cantero contra y don Daniel de la Rosa Villa en contra y con nueve votos a favor dos abstenciones y dieciséis votos en contra queda rechazada pasamos a la segunda proposición también declarativa del grupo municipal de Vox en este caso lo que se propone al pleno es la gratuidad de las mascarillas mientras sean de uso obligatorio para su disposición brevemente gracias sí sí yo muy bien señor Marcio Reisores y gracias señor alcalde la verdad que y voy a hablar con toda sinceridad y desde el corazón porque este pleno iba bastante bien y me y me he quedado completamente chafado o sea ante la agresividad el odio que he visto que se ha destilado por una cosa digamos al final por una proposición técnica y muchas veces por eso porque aquí se habla de vamos a tender la mano vamos a ser propositivos y somos de Vox y merecemos la cárcel el infierno bueno o sea es que me he quedado perplejo o sea no me dan ganas de decir nada solo soy persona de carácter alegre digo un poco lo mismo casi casi leanse la proposición y voten lo que quieran o se la habrán leído supongo que se la habrán leído porque es que vamos verdaderamente por eso digo y ha pasado en más plenos y estoy con mi compañero el señor Martín nosotros hemos reaccionado hoy es la primera vez que he visto un poco eso una defensa un tono un poco más agresivo de ultraderecha que no tenemos dinería de nada que no trabajamos nada que tal vamos muchas veces oídos a palabras necias oídos sordos y dime de qué presumes que te careces que yo creo que por ahí va muy el tema porque me ha hecho mucha gracia cuando pues claro yo creo que no había suficientes argumentos y se ha ido por ahí y luego encima todavía más me sorprende el voto final abstención estoy hablando de Podemos en concreto porque en otros grupos he visto igual un poquito más aunque también el inicio del señor Balbás yo es que no sé o sea yo voy a dejar de asistir a plenos te quiero decir para esto ser un teatrillo esto es la política o sea estoy vamos estamos dando una imagen y luego se habla de tender la mano ¿qué es esto? ¿qué es esto? aprovechar cualquier circunstancia para eso empezar a hablar de política mundial la única parte divertida señor alcalde cuando en vez de decir brainstorming ha dicho brainstorming que sí con muy buena pronunciación pero se ha equivocado porque ha dicho brainstorming y la palabra es brainstorming es brainstorming pero bueno a partir de ahí pues claro ¿qué voy a decir yo de esta proposición? ha habido proposiciones muy parecidas y va a comenzar diciendo que precisamente la de Ciudadanos y PSOE en cierta medida va encaminada a lo mismo ¿eh? se trata de luchar contra la pandemia pues ¿qué más que ahora desde que en mayo desde que el 21 de mayo se hizo obligatorio el uso de mascarillas para población mayor de 6 años y recomendable para las de 3 y de 6 pues pedimos el uso gratuito de las mismas sin más sin más pedimos el suministro y el uso gratuito de las mismas el segundo punto lo que dice exigir a la comunidad autónoma una dotación presupuestaria y a mayores porque es lo que estamos haciendo y de cara al futuro también y de cara bueno de cara al presente y al futuro pues que se elimine el IVA en las mascarillas ya se ha bajado pues que se llega a eliminar no es más que esto pero vamos qué tristeza de verdad gracias gracias señor Martínez Puedo entender en cierto modo el enfado pero bueno que no siempre es así no siempre están tan desacertadas algunas declaraciones no se sienta usted agraviado porque creo que el tono en esta corporación siempre ha sido correcto con todos menos con Vox abrimos turno de intervenciones Podemos yo no voy a comentar lo que yo he tenido que escuchar en este pleno desde la bancada de la derecha pero bueno vamos a hablar otra vez de las mascarillas aquí estamos otra vez frente a una proposición de los señores de Vox que tampoco han escrito ellos sino que se la mandan desde arriba desde su amado líder el de los chiriguitos para repartir de manera indiscriminada mascarillas a toda la población de Burgos y de Castilla y León y sabe que les digo que a colación de lo que han dicho que nos sorprende mucho su entrada en el comunismo bolivariano señores de Vox gratis para todos y de obligado cumplimiento vaya por Dios le recuerdo además que esta proposición ya se ha hecho en este ayuntamiento ya se llegó a la conclusión de que por una cuestión presupuestaria no era posible sacarla adelante y hay dos cuestiones que me gustaría comentar y no quiero tampoco alargarme mucho la primera en relación a que todas las familias reciban mascarillas gratuitas hay familias que seguramente necesitarán que la administración les facilite las mascarillas porque sus ingresos no podrán hacer frente a la compra de las mismas y habrá familias que no lo necesiten que podrán hacer frente a ese gasto sin problemas pensamos que en estos casos y cuando los recursos son limitados debería repartirse por renta como los impuestos progresivos señores de Vox pero miren vamos a hacer además un esfuerzo en mostrar las cifras de las que estaríamos hablando en Castilla y León hay un total de 2.400.000 habitantes abros el 90% son mayores de 6 años una caja de 50 mascarillas cuesta 12 euros un adulto necesita 8 cajas al año 8 por 12 son 96 96 por 2.200.000 personas son 192 millones de euros casi todo el presupuesto de este ayuntamiento en mascarillas no se puede señores de Vox ojalá se pudiera pero es inviable y otra vez les vuelvo a decir que no sé en qué ayuntamiento están ustedes ni cuál es su contexto porque traen aquí proposiciones para los que no hay dinero hablando además de que es muy barato y otra cuestión que quería comentar es el punto 3 de su proposición que está además desactualizado y que también resulta que ha sido un gobierno socialcomunista bolivariano el que ha bajado el IVA de las mascarillas o sea vienen ustedes tarde también se suman ustedes además a esa medida bolivariana del gobierno de España bueno de todos modos lo que deberían hacer es instarles ustedes a sus compañeros en el parlamento a que hagan los deberes y trabajen por España y por los españoles de verdad es verdad las mascarillas son un bien de primera necesidad ¿saben ustedes cuántas enmiendas han presentado sus compañeros de partido en el Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del Estado? por ejemplo podrían haber pedido que se bajara el IVA de las mascarillas o que hubiera una partida presupuestaria para comprar mascarillas para toda la población española ¿cuántas enmiendas han hecho ustedes sus compañeros en el Congreso? ¿cuántas enmiendas han hecho ustedes? cero patatero cero aportaciones cero pónganse a trabajar su aportación en el Congreso de los Diputados es la misma que en este ayuntamiento cero ninguna gracias señora Río por el Grupo Municipal de Ciudadanos buenos días señor alcalde buenos días a todos don Fernando ya sabe que normalmente nos atamos de tú pero en en el pleno vamos a respetar respetarnos entre entre todos que me parece que es lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos de bien es decir no vamos a no vamos a no respetarnos nosotros que los de fuera harán lo mismo entonces por lo mismo si no le importa le voy a llamar don Fernando si es cierto lo que usted ha dicho Ciudadanos el 8 de mayo solicitó 150.000 euros para mascarillas para personas vulnerables para colectivos de riesgo y personas con patologías que se podría agravar con el con un 20 le voy a decir si no me equivoco en la comisión de hacienda y contratación del 25 de mayo se aprobó esa propuesta de 150.000 euros para para esas personas yo le suscribo lo que usted dice que el contribuyente ha dejado dinero a las arcas y le tenemos que ayudar pero le tenemos que ayudar en la medida que podamos estamos hablando de un ayuntamiento con un dinero concreto si usted me permite y no le importa le voy a dar una serie de datos sobre todo a las ayudas que se ha hecho de urgencia social para las personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas lo mismo que les damos de comer o se les puede ayudar pues con la luz o con una serie de gastos también se les ha dado mascarillas y no está cerrado pueden acercarse a los CEAS y se lo dan miren en San Juan se les ha entregado 757 mascarillas en la de Río Vena 384 en Capiscol 1032 en Gamonal Norte 752 en San Agustín 1302 en Vistalegre 2 en Huelgas 4 me va a decir usted son pocas pero no se les ha cerrado pueden venir a pedirlas en total se han entregado 4.241 y referente a la que como usted bien ha dicho el ciudadano solicitó este verano se entregaron aproximadamente 14.000 mascarillas a personas mayores de 64 años pero no se ha cerrado todavía pueden seguir pidiéndolas concretamente desde el día 21 de septiembre hasta concretamente el dato lo tengo solo hasta el 17 de noviembre en el centro cívico de Capiscol se han entregado 3.148 en Vistalegre 540 en Gamonal 875 en Huelgas 516 en Río Vena 2.082 en San Agustín 2.049 en San Juan 2.500 en esta segunda remesa se han entregado 11.710 y hay más todavía quiere decirle que para este colectivo embarazadas mayores de 64 años hemos entregado 25.710 mascarillas y no está cerrado pueden seguir pidiéndolo pero usted sabe que este ayuntamiento además y usted lo sabe y lo hemos hablado entre todos es de uno de los más solidarios por no decir el más solidario en ayuda social que a veces incluso lo hemos hablado y a mí no me importa decirlo en algunas cuestiones excesivo pero es solidario y esto no se lo podemos quitar pero no podemos hacer frente porque entonces fíjese usted si le diéramos mascarillas a todos el gasto de este ayuntamiento usted sabe que es limitado y ahora con la pandemia va a ser mucho más por ejemplo ¿qué hacemos si no nos queda dinero para por ejemplo recogida de basuras mantenimiento de jardines y parques arreglo de pavimento de acera usted bueno yo estoy más mayor que usted pero ya tenemos nuestros años si no arreglamos las aceras tropezamos y sabe usted el escuerno que nos damos pues luego vamos y vamos a reclamarle al ayuntamiento porque no está cuidando eso tenemos que cuidar los polideportivos los centros cívicos el transporte yo no sé si usted lo usa ser que el señor Ángel Martín utiliza el transporte es decir si damos todo el dinero a esta ayuda nos quedamos sin dinero entonces pero vamos a seguir ayudando y vamos a seguir dando ayudas de mascarilla a los colectivos que lo necesitan muchas gracias gracias perdón el grupo municipal popular señor Martínez la verdad es que bienvenido bienvenido a este nuevo equipo de progreso con este rollito progre izquierda verdad con distintos tonos también en este pleno pero que al final lo único que ponen de manifiesto es que de alguna forma hay que buscar culpables a lo que nos está pasando debajo de las piedras y si es el partido popular y si es Vox además pues todavía muchísimo mejor y que lo importante aquí es que paguen otros y nosotros no tomar ninguna decisión de ningún tipo ni en materia de prevención ni en materia de futuro a ser posible salvo que nos sienten de forma definitiva en una mesa señora Arroyo todas ustedes sí que obedecen a su amado líder verdad el marqués de Vega al apagar ese que por supuesto no necesita mascarillas pero ni mascarillas ni siquiera respiradores de oxígeno porque tiene tres por lo menos a la puerta de su casa y por tanto pues él está al margen de esta problemática de la problemática que sí que tienen muchos ciudadanos burgaleses también no sé a ver si señora Arroyo pero también a quienes he oído que me han predecido en el uso de la palabra se enteran ustedes un poco de cuál es la situación de la tesorería de este ayuntamiento es que oiga la señora Niño pero vamos a ver que tenemos cerca de 40 millones en la tesorería del ayuntamiento que tienen ustedes 15 millones de remanentes que esos 15 millones de remanentes 15 millones de remanentes nos les van a dejar gastar ¿saben por qué? para hacer frente a la situación derivada de la pandemia pero ¿qué nos cuentan ustedes? ¿cómo engañan así a los ciudadanos? diciéndoles que no tenemos absolutamente para nada si dan ustedes pena pero es que encima nos va a sobrar mucho más porque como les ha dicho el señor Berzosa no están ejecutando ustedes el presupuesto que han aprobado en julio y que han modificado en noviembre y como consecuencia de eso vamos a tener otros 20 o 25 millones de superávit estamos hablando de cantidades millonarias millonarias y qué mejor inversión que invertir en prevención es que no han sido ustedes conscientes señoras de Podemos y señores del PSOE de que ustedes no se dieron cuenta hasta el 19 de mayo que las mascarillas eran un elemento esencial para preservar la salud de los españoles es que cambiaron de criterio varias veces es que cuando este grupo municipal popular vino aquí a pedirles que por favor repartieran mascarillas sobre todo como forma de sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de su uso saben lo que hicieron reírse de nosotros ya rebufo de nuevo ciudadanos no nos venga a contar aquí todo lo que ha hecho es cuando en ese idilio que tenía con el partido socialista yo creo que hasta le dio vergüenza a esta situación y dijo venga vamos a poner 150.000 euros pero para los mayores no eran los mayores a los que había que poner mascarilla eran a los que contagiaban a los mayores a los que había que poner mascarilla eran a todas esas personas con las que decíamos que había que generar también un proyecto para protegerles a las personas mayores a las que había que cuidar y que por eso era tan importante sensibilizar y lo seguimos diciendo hay que seguir sensibilizando y no pasa nada por repartir mascarillas porque repartir mascarillas es la mejor de las inversiones que se pueden hacer no se vuelvan a confundir ustedes como se confundió ya el señor alcalde de la ciudad el señor Daniel de la Rosa cuando se convirtió aquí con esa frase mítica no repartiré mascarillas indiscriminadas mientras yo sea alcalde no se vuelvan a confundir ustedes no se vuelvan a confundir porque si posiblemente en este ayuntamiento se hubiera adoptado alguna medida preventiva en lugar de irnos de vacaciones y de vacaciones cuando Sánchez nos dijo vayan ustedes a disfrutar que hemos vencido al virus posiblemente hoy en la ciudad de Burgos se estaría en otras condiciones y lo que hay que hacer ahora es un poco de autocrítica porque en Burgos estamos aquí porque nos ha pasado esto super contagiadores dicen super contagiadores porque nos ha pasado esto y empiecen a asumir ustedes que hay que adoptar medidas preventivas y que hay que seguir haciéndolo y las mascarillas son una de ellas para los que no tienen recursos por supuesto que sí y para el resto para sensibilizarles para sensibilizarles de que sigue siendo importante porque hay muchas personas que siguen sin creer en ello y por eso nosotros vamos a apoyar con el argumentario que he dado antes cualquier medida que trate de incorporar y trate de gastar el presupuesto municipal en medidas preventivas que creo que son fundamentales o que mi grupo cree que son fundamentales en el Ayuntamiento de Burgos y que no nos cansaremos de seguir proponiendo si señor por el grupo municipal socialista señora Barrio gracias señor alcalde buenos días a todos y a todas parece como que esta situación ya la hemos vivido yo me la han puesto pues casi muy fácil ¿no? la intervención es la misma que ya hicimos en el mes de mayo cuando esta misma proposición la trajeron al pleno otros grupos políticos ¿no? en aquel momento ya era obligatorio llevar mascarillas en el mes de mayo el día 21 desde ese momento en el Ayuntamiento de Burgos ya veníamos con anterioridad facilitando las mascarillas también en transportes públicos de hecho pues hicimos un reparto de más de 30.000 mascarillas en los autobuses urbanos y además de esto nosotros les dijimos si les volvemos a insistir en que creemos que no es la mejor manera el hacer reparto indiscriminado de mascarillas no es la mejor manera ¿por qué? pues porque ustedes no tienen en cuenta de las circunstancias ni la renta de las personas que iban a ser beneficiarias de este reparto indiscriminado de mascarillas en su momento nosotros evaluamos algunas otras ciudades de nuestro país y de 36 ciudades de más de 175.000 habitantes apenas en dos de ellas había adoptado la decisión de hacer repartos indiscriminados de mascarillas que ya no se están haciendo se hicieron en aquella en la calle de manera aleatoria según iba la gente paseando le regalaban una mascarilla a ver las mascarillas quirúrgicas tienen una vida útil de cuatro horas si ustedes quieren hacer un reparto indiscriminado multiplicamos por el número de habitantes en nuestra ciudad pues las cifras se le van al infinito ya les hicimos el cálculo que serían 125.000 euros cada reparto teniendo en cuenta que luego esos repartos los tendremos que enviar además tenemos que hacer repartos cada cuatro horas para que la gente utilice la mascarilla con seguridad y no se relaje en el uso de la misma porque las mascarillas no valen para más y luego que mascarillas entregamos FBP2 entregamos quirúrgicas de tela bueno pues a ver sin tener en cuenta la renta sin tener en cuenta ninguna circunstancia más que ustedes quieren aquí pues tener una proposición nuevamente para pues hacer oposición con esta crisis sanitaria sin precedentes que estamos viviendo para hacer política con la pandemia hacen ustedes señor Martínez Acitores no se me sulfure en la exposición de motivos hacen ustedes una exposición en la que utilizan datos sesgados con una información que no es del todo correcta ustedes dicen que miles de españoles siguen sin cobrar los ERTE solamente hablan de españoles como que no hay personas que no sean españoles que cubren ERTE pero bueno el SEPE le voy a dar datos concretos el SEPE ha pagado más de 840 millones de euros en ERTE desde abril para trabajadores burgaleses españoles y no españoles burgaleses 840 millones de euros desde abril el gobierno tanto municipal como el gobierno central está haciendo un esfuerzo para que la multitud de familias numerosas familias que están teniendo muchísimas dificultades económicas tengan una ayuda pública y aquí en Burgos sin ir más lejos llevamos ya casi un millón de euros 950 mil euros en números redondos en ayudas de urgente necesidad desde el Ayuntamiento de Burgos estamos ayudando a aquellos que más lo necesitan también en el reparto de mascarillas daba mis los datos la señora niña mi compañera son más de 30 mil mascarillas repartidas a mayores de 64 años en centros cívicos también las personas vulnerables esa cantidad de mascarillas que hace que en total hayamos repartido más de 45 mil mascarillas a personas vulnerables a personas mayores a personas con dificultades económicas porque tengo que recordar que la gerencia de servicios sociales sigue facilitando gratuitamente mascarillas a aquellas personas que no tienen recursos y lo vamos a seguir haciendo creemos que es una política mucho más eficiente es una política más razonable facilitar a aquellas personas que no tienen capacidad por cuestiones económicas para tener acceso a las mascarillas o personas vulnerables o personas mayores que más lo puedan necesitar con ese criterio seguiremos actuando y en ese criterio y en ese camino nos encontraremos y si ustedes quieren realmente ayudar en la gestión de la pandemia sería mucho mejor que tengan un mensaje positivo un mensaje constructivo y un mensaje de unidad que no tienen más que de cara a la galería pero luego ya vemos ustedes como actuar muchas gracias gracias señora barrio bueno yo creo que las posturas sobre esta moción están claras no sé si es necesario un segundo turno lo digo por agilizar el debate no hombre señor alcalde perdone pero el el grupo tiene que intervenir aparte de ustedes aparte de ustedes tiene razón ustedes no han intervenido puede intervenir ahora claro que sí lo hará mi compañero bueno no bien bueno no bien vamos a ver yo no sé o sea agradezco el tono que se ha se ha vuelto a utilizar aunque vamos no entiendo estas últimas pullas señora barrio si yo si yo dice no no se sulfure no se sulfuro cuando se hacen ataques que no vienen a cuento que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando y que y que benefician algo a los burgaleses en nada pero vamos empiezo por usted ya que acabo acaba de hablar claro al final me está reconociendo por completo que el uso de las mascarillas y por eso también cuando antes se hablaba de que es lavarse las manos mantener la distancia social y el uso de mascarillas son las medidas prioritarias me lo está reconociendo desde el primer momento y me está diciendo que se van a seguir repartiendo mascarillas y que es una medida super adecuada y que es lo que hay que hacer pues si simplemente estamos diciendo que hay que dar un paso más si si es lo único que estamos diciendo un paso más y es una es una propuesta propositiva valga la redundancia y además no se han dado cuenta ustedes porque están hablando de lo que estamos haciendo es instar a la junta para que haga una dotación presupuestaria es lo que estamos diciendo es simplemente ir un paso más allá nada más a la señora Niño ya sabré que la tengo mucho aprecio personal también agradezco mucho que haya bajado el tono pero un poco lo mismo cuando me estaba diciendo que todas las que se están repartiendo es porque está siendo una medida de éxito aunque todavía queden por aunque todavía queden por repartir ¿no? con lo cual pues nada si demos un paso más adelante ¿eh? damos un paso más adelante al Partido Popular le agradezco el voto a favor y bueno de Podemos como ha seguido un poco en la misma tónica de que tal cuando habla de que en el Congreso no se ha hecho ninguna enmienda ninguna enmienda parcial a los presupuestos es porque hemos hecho una enmienda a la totalidad o sea así de claro y las mascarillas porque ya no voy a hablar porque la postura Podemos con las mascarillas y de rebajar el IVA y tal sí lo que ha costado lo que ha costado que se bajara en fin muchas gracias gracias lo dicho hay necesidad de intervenir una segunda vez yo quiero intervenir yo también venga pues abrimos un segundo por parte de Podemos un minuto treinta señor Martínez Aceitores Puig muy probablemente la que más insultos ha recibido aquí en este pleno he sido yo hemos sido nosotros nosotras como le gusta decir a la señora Carolina Blasco entonces por favor deje de hacerse la víctima y asúmalo deje de hacerse la víctima y asúmalo por otra parte yo señora Blasco de verdad que le he escuchado a usted discursos que me han parecido muchas veces admirable y me han parecido pues pues que estaban bien pero desde luego su discurso de hoy propagando bulos sin ton ni son deja mucho que desear y está muy lejos de lo bien que usted podría hacerlo no pensaba yo escucharle nunca semejante bulo y propagar semejantes bulos que salieran de su boca y voy a recordarlo otra vez ha sido el gobierno bolivariano de Unidas Podemos y del Partido Socialista el que ha bajado el IVA de las mascarillas llegan ustedes tarde llegan ustedes tarde y seguirá siendo así porque este gobierno progresista en el Congreso seguirá preocupándose por los y las españolas pero por todos no por los que a ustedes les parece Muy bien Por el Grupo Municipal de Ciudadanos señora Niño Muy breve 20 segundos 20 segundos bueno señora Arroyo solamente le voy a recordar un dato a mí normalmente me puedo equivocar pero si me suele gustar cuando decimos algo o solicitamos algo dar el dato correcto la rebaja del IVA ha sido a las mascarillas quirúrgicas porque las higiénicas y las FRP2 no se han rebajado simplemente ese dato y señor Hernando de verdad vamos a seguir luchando no para que se distribuyan las mascarillas indiscriminadamente todo el que no lo necesita se lo digo de verdad este ayuntamiento no le van a decir nunca que no vale muchas gracias gracias señora Blasco si señora Arroyo la trato en femenino porque usted siempre se refiere a ustedes mismas en femenino no por otra cosa por no hacerle absolutamente ningún feo que me parece muy bien lo que ustedes quieran hacer señora Barrio mire unidad es no salir corriendo con ciudadanos dejando atrás al resto de los grupos municipales cuando lo consideran oportuno y luego trabajar el discurso de la unidad cuando ustedes como ahora lo están grabando porque todos los que estamos aquí sabemos lo que vivimos constantemente en las comisiones y como ustedes ponen su rodillo más ahora que nunca y tratan de prescindir absolutamente del resto de los grupos municipales mire sabe por qué usted viene a repetirse aquí con su discurso que dice que es fácil porque no aprenden y porque no aprenden y me dice que viene a compararnos con otras ciudades pero es que no se da cuenta usted que es que la ciudad de Burgos no está como otras ciudades es que todavía no se ha dado cuenta que aquí se cuadruplica el número de contagios en función de lo que es la media nacional es que no se ha dado cuenta que usted aquí necesitamos medidas preventivas distintas porque se piensa que estamos proponiendo desde los grupos políticos que hagan una campaña de sensibilización en medios de comunicación ya y repartan mascarillas por favor claro que sí para las personas que no tienen recursos por supuesto que sí no sé si indiscriminadamente pero es que de verdad no se puede hacer una campaña de publicidad en medios de comunicación donde sea oportuno para repartir mascarillas en toda la población y tratar de minimizar y tratar de generar la responsabilidad que hay muchas personas que todavía igual no tienen tan difícil es aprender de lo que nos ha pasado es que todavía nos han dado cuenta que en este momento las mascarillas son como el oxígeno que sirven para respirar es que todavía no ven que 250.000 euros para qué era para para Burgo Río no tienen ningún sentido para eso sí 250.000 euros para garantizarse el sillón toda la legislatura pero sin embargo para mirar a los ciudadanos no si miren ustedes todos hacia abajo ahora 250.000 euros para Burgo Río que era de lo que ustedes se reían antes para eso sí pero para mascarillas no es incomprensible que no aprendan ustedes de sus errores incomprensible la mejor inversión en este momento sería invertir en mascarillas invertir en prevención y trasladar una proposición de estas características en beneficio de todos los ciudadanos burgaleses los que tienen recursos y los que no lo tienen y no hablo de repartir indiscriminadamente sino repartirlas para sensibilizar a la sociedad de la importancia de su uso y Burgos no es como el resto de las ciudades no nos hago comparativas y hago autocrítica insisto como he dicho antes de por qué estamos así aprendan ustedes y no vuelva usted aquí a repetir solo los discursos que ya nos contó en el mes de mayo y que nos han llevado a la situación que estamos ahora Señora Barrio Le iba a decir una expresión muy tosca pero por educación no se la voy a decir si tanto interés tiene usted que se haga reparto habla con su compañero el señor Fernández Mayueco le vende este discurso tan estupendo que los está haciendo aquí en este pleno y después viene aquí deja de dar consejos porque usted para otra cosa no pero dar consejos lo hace muy bien desde la barrera se ven muy bien los toros señora Blasco muy bien los toros se ven desde la barrera aquí ni estamos ni hemos estado de vacaciones como usted dice ni tenemos responsabilidad por ir a acción como usted dice aquí estamos invirtiendo todos los recursos que tenemos de la mano de la Junta de Castilla y León que es la autoridad competente siendo completamente leal con la administración autonómica me gustaría a mí verles a ustedes si estuviéramos en la situación inversa que estarían haciendo ustedes si estuvieran en nuestra situación porque evidentemente sus hechos hablan sus hechos hablan señora Blasco nosotros vamos a seguir pensando en la ciudadanía en los burgueses en los que más lo necesitan vamos a seguir haciendo reparto a las personas mayores en los centros cívicos vamos a seguir haciendo reparto a las personas vulnerables a las personas con menos recursos económicos y evidentemente siguiendo por la línea que llevamos las medidas sanitarias de la mano de la comunidad autónoma y esperando que en algún momento ustedes razonen rectifiquen y vayan por el camino de la unidad pero pero de palabra de palabra y de hechos no solamente de boquita y de discurso señora Blasco Bien concluido el debate si quiere señor Martín añadir algo más brevemente tiene dos minutos pero no sé si quiere hacer sobre la palabra ¿sí? No, no por mi parte nada más Muy bien gracias Pues sometemos a votación Y lo único pido disculpas un poco por el tono no sé hacerme el víctima estaba verdaderamente enfadado Sí Se le ha notado Vamos a someter a votación a la proposición Señor secretario Sí Doña Carolina Álvarez Delgado A favor Doña Margarita Arroyo Hernández Abstención Don Miguel Celso Valvás Barona En contra Doña Andrea Ballesteros Palacios A favor Don César Barriada Arbosa A favor Doña Nuria Barriomarina En contra Don Jorge Berzosa Alonso de Linaje A favor Doña Carolina Blasco Delgado A favor Doña María Isabel Bringas López A favor Doña Blanca Carpintero Santa María En contra Don Adolfo Don Adolfo Díez Lara En contra Don Daniel Garavito López En contra Don Israel Hernando Redondo Abstención Don David Jurado Pajares En contra Don Vicente Marañón de Pablo En contra Don Ángel Luis Martín Rivas A favor Don Fernando Martínez Acitora Spuch A favor Don Levi Moreno Peláez En contra Doña Rosa María Niño Salas En contra Doña María Dolores Ovejero Cámara En contra Doña Aida Estrella Varedes García En contra Doña María Rosario Pérez Pardo En contra Don César Antonio Rico Ruiz Doña Sonia Rodríguez Cobos En contra Don Julio Rodríguez Vigil Junco En contra Don Josué Temiño Cantero Contra Y Don Daniel De la Rosa Villavoz Contra Y con nueve Votos a favor Dos abstenciones Y dieciséis Votos en contra Queda rechazada Pasamos por tanto La siguiente proposición Para su debate Presentada en este caso Por el Grupo Municipal Popular Para cometer actuaciones En el Barrio del Pilar Para su exposición Brevemente Bueno Buenos días Muchas gracias Señor Alcalde Bueno Traemos esta Esta proposición Al Pleno También referente A barrios Como ya llevamos En el mes de octubre Referente en ese caso Al Barrio de la Ventilla En este caso Es referido al Barrio del Pilar Pues porque El Ayuntamiento de Burgos Pues es la institución Más próxima Y es la competente En materia de De canalización De este tipo De demandas Y propuestas Que provienen Del ámbito vecinal Y de los distintos barrios Y los distintos distritos Que componen la ciudad Como continúa siendo Pues continuamos viendo Una paralización Y una gestión errática De las juntas municipales De distrito Que de hecho En este pleno Municipal Deberían de haberse traído La constitución Y aprobación De estas De estas juntas municipales Como en septiembre El Partido Socialista Expuso en su Calendario De actuaciones Para poner en marcha Estas juntas municipales De distrito Pues traemos A este pleno Esta proposición De mejoras necesarias De urgente intervención En el barrio Del Pilar Pues porque Consideramos Que es un barrio Que necesita De estas Intervenciones De manera Prioritaria Cuando se pongan En marcha Los distritos Con el cambio De reglamento Que incluye Ese 1% Del presupuesto Municipal Que se destinara Directamente A los 6 distritos De la ciudad Que serán Unos 2 millones Pues entonces Bueno Pues estos Distritos Serán los que Quizás canalicen Las propuestas De cada uno De los barrios Pero mientras Y como ya dijo Mi compañera La señora Carolina Álvarez En el anterior pleno Vemos necesario Dedicar una proposición Por pleno A los barrios Que componen La ciudad Para dar voz A estos vecinos Y acometer Estas Necesarias mejoras Que ellos Nos transmiten En este caso En el caso Del barrio Del Pilar Las demandas Y la urgencia De ellas Pues provienen De la asociación Del barrio Del Pilar De la asociación De la pérgola Y además De la sociedad Civil burgalesa De Socibur Que también Nos ha trasladado Una serie De mejoras Que son urgentes Y necesarias Para el barrio Bueno La primera de ellas Y como habrán podido Comprobar En la proposición Es referente A la continuidad Del boulevard Es una proposición Que no es nueva Esta petición No es nueva Porque ya en septiembre Del año pasado El grupo municipal Ciudadanos Que actualmente Gobierna ahora Pues incluyó Una proposición Al pleno Para encargar Un estudio técnico Y económico Sobre la viabilidad De continuar Este boulevard Antigua vida Del ferrocarril Hasta el paso A nivel de la SESA Como inicialmente Pues estaba en el proyecto Con la intención Pues de dinamizar La zona Y bueno Pues por la cercanía También a la zona Universitaria Pues era de Urgente necesidad Y bueno Es una propuesta viable Esta proposición Esta proposición En ese pleno Salió adelante Con los votos A favor de ciudadanos Que voy a repetir Ahora está en el gobierno El Partido Popular Y Vox Y esta proposición Sigue a un día Hoy en el aire Y bueno Pues a pesar de la entrada De este grupo municipal En el gobierno El grupo proponente En aquel momento Junto a esto También los vecinos Del barrio del Pilar Y referente Pues a A materia de urbanismo Infraestructuras También solicitan Que se redacte un proyecto Relacionado con una glorieta En la intersección De tres de las principales Calles del barrio Que sería necesaria Para mejorar el tráfico Y la seguridad Sumado también A un estudio De la actual Regulación semafórica De Pues en este Que está ahora Actualmente en este punto Con respecto Al nuevo mapa de líneas Que el Partido Socialista Y Ciudadanos Han aprobado Con su rodillo Que actualmente Utilizan Para sacar adelante Todo Sin el consenso Del resto De los grupos municipales Pues bueno Es otro de los puntos Con los que Los vecinos Del barrio del Pilar Pues no están de acuerdo Porque estas modificaciones Que afectan al barrio Pues no han sido consensuadas Como digo Con el resto De los grupos municipales Pero tampoco Con las asociaciones De vecinos Entonces Bueno Se va a poner en marcha Un mapa de líneas Que lo único que va a hacer En este caso Y también La importancia De que El barrio del Pilar Está muy cercano A la zona universitaria Y hay mucha afluencia Y movimiento Pues no se ha tomado En consideración Lo que los vecinos Proponían Y se ha visto Que este mapa de líneas Pues no va a ser eficaz Por ejemplo Con el ejemplo De que En la Facultad de Humanidades Pues en un mismo En una misma hora punta Se juntarán Tres autobuses De los dobles Formando un atasco Que al final Lo único que hace Es reducir frecuencias Al barrio Y servicios Para el mismo Con respecto A las principales Mejoras Que reclaman Los vecinos En cuanto a las Infraestructuras Del barrio Una de ellas Es el centro municipal Del barrio del Pilar Que actualmente Es uno de los De los espacios Más utilizados Por los vecinos Aunque tienen Pues también En el centro cívico De huelgas El Pilar Pero bueno Dentro del barrio Es el que principalmente Se utiliza Para las actividades Pues culturales Deportivas Etcétera En el barrio Bueno En este caso Vemos que En años anteriores Por ejemplo El grupo municipal Socialista Priorizó proposiciones Referentes a intervenciones De este tipo En otros barrios Como el de Cotar El de San Cristóbal Que salió adelante Pero bueno También presentaron una Para el barrio Del Pilar Y se olvidó De atender Las demandas Que los vecinos Tenían Con respecto A las mejoras En el suyo Ahora que gobiernan Parece que se les han olvidado Los barrios Porque junto con El socio de gobierno Que se han echado Ciudadanos Que es el que propuso Como comento La continuidad del boulevard No hace tanto Han aprobado un presupuesto Y una modificación presupuestaria Que no han pensado En las mejoras Que hay ciertos barrios De la ciudad Que necesitan En definitiva Consideramos Que han hecho Un parito interesante Con el reparto De las presidencias De distrito En connivencia Entre los dos Y a la práctica Bueno Pues retrasan La constitución De las juntas Y no atienden A las demandas Reales Y urgentes De estos barrios Además Añadir Que lo hemos podido oír En este pleno De hoy También lo añadimos Señora concejala Vamos a quitar tiempo Ya de su intervención Porque se ha excedido Ya de los cinco minutos Un poquito De rigor Para introducir la proposición ¿Vale? Sí, sí O sea Era La introducción Y un poco La primera intervención Sí Bueno Pues con respecto A lo que comentaba Del señor Balbás Que hemos oído En el pleno de hoy Y también lo dijo En el pleno de octubre Restar la importancia A la referencia De limpiar la grava En el parque infantil Que era una Parte de la proposición Que llevábamos Para el barrio De La Ventilla Bueno, pues sí Era una de las propuestas Que nos trasladó La asociación de vecinos Como en esta Nos han trasladado Otras propuestas Para el barrio Bueno, entendemos Que a usted Le puede sonar a chino Porque lo que su grupo Tiene De reunirse con asociaciones Y patear los barrios Pues no debe de ser Cosa de ustedes Ya sé que son más ustedes De despacho Moqueta, asesores, etcétera Pero lo que es estar Con los vecinos Pues igual poco Y bueno, pues como no Lo han hecho en este caso Pues lo elevamos Elevamos a este pleno Pues lo más urgente Que al menos Pues que puedan apoyar Estas propuestas Que los vecinos Nos trasladan Entre ellas también Nos trasladan Otras intervenciones urgentes Como son La mejora De la pista deportiva Del barrio La que se sitúa Detrás de la iglesia Que bueno Que con un contrato menor Se podría realizar Al final es simplemente Mejorar El El Firme de la misma De la pista Y añadir un Un vallado O sea que al final Se podría hacer Con un contrato menor De manera rápida Y ejecutando La actuación En este año Y en base al presupuesto De 2020 Y al igual que la remodelación Del centro municipal Que también Se podría hacer Con un contrato menor De obra En el caso de la ventilla También denunciamos Que el camino de Santiago Al paso Por ese barrio Pues estaba Necesitado De limpieza Y revisiones Austiva Y bueno Es el caso también Del barrio Del Pilar Consideramos que esta Es una actuación Prioritaria Porque como sabemos Todos El año 2021 Próximo año Es año Jacobeo Es el octavo centenario De la catedral Y bueno Pues Burgos Va a ser Paso de muchos Peregrinos Y bueno Uno de los pasos De salida De la ciudad Es el del barrio Del Pilar Entonces necesita De urgente intervención Y bueno Con respecto Al asfaltado En el barrio Del Pilar Y bueno En relación A la zona De la universidad Que como he comentado Es la zona cercana Pues hay Diversas vías Que necesitan De actuación De intervención Como son La que corresponde Con la calle Miguel de Unamuno Y ya en la zona De la universidad La avenida De José Villacían Rebollo Pues sobre todo Porque bueno Es la que conecta Con el resto De la ciudad Y es de tránsito Obligado Para el resto De vecinos Y también pues Zona universitaria Como digo Y bueno Pues el deterioro De este pavimento Pues se produce Con más rapidez Por el hecho De que pasan Muchos autobuses De línea Por la zona En este año Pues no está previsto Gastar dinero En la campaña De asfaltado Como ya Dijimos Y bueno Pues a qué se debe esto A la incapacidad Del equipo de gobierno De formalizar Este contrato A tiempo Entonces bueno Es algo anómalo Porque esta campaña Se ha venido realizando Con carácter anual No así este año Entonces Y por último Bueno Finalizar Que esto es Una propuesta Que nos incluyó Sociedad Civil Vulgare Con respecto Al sector Correspondiente Al recinto De la milanera Y que colinda Con la barriada San Juan Bautista Antigua barriada Yagüe Bueno pues La existencia Del camino Sobre el río De la pasarela Que existe Pues a ver Si se puede Realizar un estudio Para redactar Un proyecto Que trate De asfaltar Iluminar la zona Para poder Sobre todo Mejorar El paso De los niños Que viven En la barriada Del Pilar Que estudian En la barriada San Juan Bautista Y estudiantes De la universidad Que puedan vivir En la barriada San Juan Bautista Y tienen que Trasladarse A la zona De la universidad Estas son un poco Las propuestas Que tanto La asociación De vecinos Como Sociburnos Han trasladado Y es lo que Queremos elevar Al pleno Para que El resto de grupos Apoyen Estas Urgentes medidas Y necesarias Para mejorar La zona Del barrio Del Pilar Gracias Gracias señora Ballesteros Vamos a iniciar El debate Por el grupo Municipal De Podemos Sí Gracias Señor alcalde Bien Señora Ballesteros Tantas Urgentes medidas Tantas cosas Ha dicho usted Tanto tenía que decir Tanto tiempo Agotado Que después De su intervención Yo creo que La mayoría De los aquí Presentes Seríamos incapaz De poder destacar Una de las solas Cosa que usted Ha dicho Ha conseguido Su propósito Se ha marcado Un speech De bastantes minutos Ha quedado bien Con las asociaciones Con las que se ha reunido Va a quedar usted Muy bien En el próximo vídeo Que le grabará Su asesor de imagen Del Partido Popular Pero tantas cosas Ha dicho Que no nos hemos quedado Absolutamente con nada Pero sí me he quedado Con una cosa Y es que El barrio del Pilar Según El Partido Popular Necesita Muchísimas cosas Y de manera urgente Y ese es el quid De la cuestión Que ustedes Han estado gobernando En esta ciudad Durante 20 años De manera ininterrumpida Y no han hecho Absolutamente nada En el barrio del Pilar Ni en el barrio De la Ventilla Ni en el barrio De todos y cada uno No voy a perder tiempo En nombrarles todos Quizás alguno Ustedes Ni les conozcan Ya verán Qué bien nos lo vamos a pasar Ustedes simplemente Están Trayéndonos aquí El capítulo 2 De la miniserie Un pleno Un barrio Del PP Que al final Es una copia De la miniserie Un pleno Un barrio Del PSOE De la pasada temporada Que ya hemos Todos visto Y nos llaman la atención A la cantidad Y cantidad De mejoras Que hay que hacer Pero como les decía Por supuesto Ya era hora De que se dieran cuenta Es que ustedes No han hecho nada Es que el señor La calle Y su equipo de gobierno No hacían absolutamente Nada por los barrios Y menos por los que están A las afueras De hacer algo un poco En el del centro Y así quedaban bien Con sus amigotes Con los suyos Con los de siempre Y encima ustedes En la exposición De motivos Que a lo que dicen Del barrio del Pilar Realmente No vamos a entrar Ni le vamos a dedicar Ni un segundo Ustedes dicen Que la institución El Ayuntamiento de Burgos Es la institución Más próxima Para el ciudadano Efectivamente Pero ya era hora Que se dieran cuenta Porque los gobiernos Del Partido Popular Han estado de espaldas A los vecinos Y las vecinas de Burgos Todos los años Que han estado En el sillón de mando Por eso Bienvenidos Los vecinos y vecinas De Burgos Estamos aquí Y necesitamos Que el Ayuntamiento Nos ayude En nuestras necesidades Y sobre todo Una cosa Que hay que tener Mucho papo Para decir En su proposición Es que En los distritos No se está haciendo Absolutamente nada Y que están Completamente paralizados Efectivamente Pero es que Les iban torpedeando Ustedes Desde que ha empezado Esta legislatura O sea Que ustedes Los culpables Son los que han hecho Que las juntas De distrito No funcionen Y ahora La culpa es De la junta De distrito Por favor Pero un poquito De coherencia Hubieran ustedes Trabajado desde el principio En las juntas De distrito Y todo este Perdóneme Se lo digo Desde el cariño Todo este rollo Que nos han soltado aquí Esto es materia De trabajo Para las juntas De distrito Ese es el día a día De las juntas De distrito Lo que los barrios Necesitan Y por menorizar En calles En aceras En bancos En farolas En paradas En frecuencias Para eso están los distritos No esto que nos han soltado aquí En el pleno Que además le insisto Tantas cosas ha querido destacar Que al final no ha destacado Ninguna ¿Y con qué nos quedamos? Que no nos quedamos Absolutamente con nada Bueno sí Con una cosa Que usted ha dicho Que el barrio del Pilar Requiere muchísima 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 atención Y de manera urgente Y ahí le damos la razón El barrio del Pilar Como otros muchos barrios De nuestra ciudad Requiere muchísima Muchísima Atención Y de manera urgente ¿Y sabe por qué? Porque los gobiernos De su partido Nunca han hecho Absolutamente Nada Por los barrios De esta ciudad Gracias Gran intervención Señor Hernando Por el Grupo Municipal De Ciudadanos Vox Gracias señor alcalde Ahora no me quiere dejar hablar Por si me enfado Por si me enfado otra vez Bueno Vamos a ver Yo efectivamente En el anterior pleno Esta idea De un pleno Un barrio Pues bueno La feo un poco Porque al final También Podríamos estar hablando Un pleno Una asociación Un pleno Un colectivo Etcétera Pero bueno No deja de ser Pensar en ciudad Eso sí que estoy Estoy de acuerdo Que aunque se recogen Una serie de cuestiones Después Y es así Yo Alguna vez Que voy por las Oficinas De los grupos municipales Pues normalmente Veo a la señora Ballesteros Reunido con gente De asociaciones Siempre está La verdad Captando lo que Lo que dice la gente ¿No? Con lo cual es Bueno pues Pues da un poco Sentido A que luego Pues Hagan proposiciones Conforme a A las necesidades De los barrios Porque se reúnen Con la gente Entonces Las Los ocho puntos Que están aquí Pues son las necesidades Del barrio Ahí estoy con el señor Hernando Son cuestiones Yo ya no voy a entrar Porque El señor alcalde mismo Ha dicho Gran intervención Porque claro Ha acabado Que el PP No se preocupaba De los barrios Yo no voy a entrar En eso Porque vamos O sea Volvemos Volvemos a lo que Me enfado antes ¿No? Entonces no quiero Entrar en eso Yo no sé Lo que pasó antes El siglo pasado O hace cinco siglos No sé lo que pasó Lo que sí que digo Es que ahora El PP Trae una proposición Con las necesidades De un barrio Con unos defectos Y unos problemas Que tiene el barrio De los que Está llamando la atención Sí que es verdad Sí que es verdad Que Hombre Son muchas cosas Y yo simplemente Lo digo Y lo pone La propia proposición A transmitir En cada comisión En concreto O sea Es una proposición Genérica De las necesidades Del barrio Que yo lo que sí que pido Es que las lleven A las comisiones Porque creo que es más efectiva O sea Como proposición declarativa Está muy bien Están las declaraciones Los problemas Que tiene el barrio Se han recogido Los fundamentales Supongo que hasta Queda de dar alguno Sí que por ejemplo Señora Ballesteros Le he oído Porque no está recogido Una Una Cuestión Que Que plantea Socibur Respecto a un puente No está En la proposición Yo no la he leído No está en la proposición Sí está Perdón que intervenga Está al final del todo Está A la barrio de San Juan Sí que no intervenga No intervenga No intervenga Bien Simplemente Si no estuviera Porque sí que es otra necesidad Y parece ser Que bastante demandada En el barrio Sería bueno Que se introdujera Vamos En la propia posición Yo la propongo Como en mi edad Adversacional Como usted quiera Pero bueno Por lo demás Pues bueno Pues es Es hacer ciudad En el fondo Este tipo de proposiciones Gracias 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 señor Martínez Acidores Ahora sí Grupo Municipal de Ciudadanos Hola Buenos días Lo primero que Quiero hacer es felicitar A la señora Ballesteros Porque hoy es su cumpleaños Así que Felicidades De mi grupo Y mías personalmente Con respecto a la proposición Usted no estaba En el mandato anterior Pero Efectivamente Como se ha dicho aquí En varias ocasiones El PSOE Pues adoptó Esta misma estrategia Política y electoral De traer Asuntos de un barrio A cada pleno Y la respuesta Que le dábamos al PSOE Yo personalmente Es la misma Que le voy a dar a usted Y ahora con más motivo Porque los distritos Están ya A punto de ponerse en marcha Y es que estos No son temas Para un pleno Estos son temas Para los distritos Y si no están activados Para las comisiones O consejos de administración En los que Si no van en el orden del día Siempre se pueden plantear Como un ruego O una pregunta Son temas Importantes Para los vecinos Pero De un grado De detalle Y que afectan A una zona Tan concreta Pues que Pensamos que El foro adecuado Es ese El de los distritos Cuando estén ya Finalmente activados Y el de las comisiones En este momento O siempre En cualquier caso Eso no quiere decir Que no se pueda llevar A las comisiones Y lo mismo Que decíamos Anteriormente En el mandato anterior También se lo reiteramos A usted Y a su grupo Porque ustedes Han gobernado La ciudad Durante la mayor parte De las últimas décadas Y pensamos Y esperamos Que es interesante Conocer cuál es su visión Cuáles son sus propuestas Para la ciudad Y estas proposiciones En los plenos Es una oportunidad Que tienen ustedes De oro Para proponer Esas ideas Que nos pueden ir Permitiendo A los demás grupos Conocer Cuál es la Alternativa Que ustedes articulan Para la ciudad Para Burgos Es decir Ya sé que a ustedes No sé si les provoca Hilaridad O miedo Inquietud Proyectos como este Que suelen Sacar a colación De Burgos Río Que por cierto Ustedes intentaron Poner en marcha En el mandato anterior Usted no estaba Señora Ballester Pero uno de sus compañeros Sí Por lo tanto Este proyecto En concreto Que tiene un Bueno Poder de transformación De la ciudad Y que por supuesto Se proyecta mucho más allá De cuatro años de mandato Pues bueno Son proyectos Pues de este volumen De este potencial impacto Que uno espera Que propongan Un partido como el suyo Un partido de gobierno Y eso es lo que nos gustaría Hablar con ustedes En los plenos del ayuntamiento Bueno Proyectos importantes De ciudad Que construyen Ciudad Transversales Que afectan A la totalidad O a la mayor parte De los ciudadanos Y de aquellos Que nos visiten Y proyectos Que nos permitan Armar Con cierto criterio Cuál es el modelo De ciudad Cuál es el Burgos Del futuro Que ustedes Proponen Por lo tanto Con todo el cariño Especialmente en un día Especialmente en un día Como hoy Nosotros no podemos Apoyar esta proposición Como tampoco Lo hicimos Con proposiciones similares En este caso Que venían de otro partido Político En ocasiones anteriores Y este mensaje Ya se haremos transmitido A su partido En este mandato Por lo menos En una ocasión Muchas gracias Muchas gracias Señor Marañón Señora Barrio Buenos días Y felicidades Señora Ballesteros Veis como Ven ustedes Como fue un éxito La La posición Que mantuvimos Anterior legislatura En las proposiciones Que llevamos Un pleno Un barrio Fueron todo Un éxito Ahora tenemos Reiterados Plagios Cada pleno Que celebramos Ya es el segundo Que nos regalan Un plagio De nuestra Obra Un pleno Un barrio Además Ustedes Que bueno Pues lo decía Señor Hernando No deja de ser Paradójico Que sean ustedes Los que han estado Gobernando esta ciudad Durante Prácticamente Todos Los años En los que hemos tenido Ayuntamientos Democráticos Durante más de 30 años Salvo Una legislatura Que gobernó El partido socialista Ya en el año 99 Ustedes han estado Gobernando El ayuntamiento De Burgos No deja de ser Paradójico Que sean ustedes Los que ahora denuncien El mal estado De los barrios Denuncien las necesidades Acuciantes Que de repente En 16 meses Han tenido Los barrios De repente Los centros municipales Han estropeado Las instalaciones deportivas Tienen grietas Los jardines Están hechos Unos zorros Todo mal En 16 meses Ha sido gobernado El partido socialista Y la ciudad No tiene actuaciones Urbanísticas No se hacen Campañas de asfaltado Un desastre Claro Todo esto En 16 meses Lo hemos conseguido Con una pandemia Que también La hemos puesto En nuestro camino Para justificar También nuestra Ineptitud Pues señores Del partido popular Sean ustedes Un poco serios Sean un poco rigurosos Y remen 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 Con nosotros Yo les voy a dar Respuesta A todos y cada uno De los puntos Que ustedes plantean El primer punto Respecto a continuar Con el boulevard En ese tramo Pues ustedes Lo conocen bien No se va A desarrollar A corto plazo Ningún sector urbano De los sectores Limitrofes Ni el S25 Ni el S30 Ahora mismo No se considera Que sea una actuación Prioritaria La rotonda Que ustedes plantean Construir En esa ubicación Por su propio Tamaño Por sus propias Dimensiones Sería una rotonda Esquejamente Funcional Ustedes saben Que a mayores El plan general Plantea una rotonda Unos 200 metros En ese punto En una futura Intersección Y cuando se amplíe El boulevard Pues realmente Se materializará Y se materializa Esa construcción Y será funcional Esa rotonda En el apartado Tercero Los autobuses Aquí Vamos a ver Cómo se lo Explicamos Señora Ballesteros Porque Nos retrochan Ustedes Que el rodillo Ha aprobado Las líneas de autobuses Cuando se aprobó Esto en el consejo Ni tan siquiera Teníamos acuerdo De gobierno Con ciudadanos Ustedes se desmarcaron Del acuerdo Ustedes sabrán Por qué Sí Sí señor Berzosa Sí saben por qué Porque estaban en la oposición Antes en el gobierno Cuando estaban en el gobierno Apoyaban las líneas de autobuses Ahora Pero si se ha aprobado Hace dos días Y estaba La línea 39 Señor Berzosa Por favor No interrumpa La línea 39 La vamos a mantener Ya lo sabe usted Por la alta demanda De los usuarios Se mantiene Por petición popular Por la pretensión De causar El menor trastorno Posible A los usuarios Igual criterio Seguimos Para mantener Los horarios actuales De la línea 22 En el momento En el que pase A ser circular Pues entonces Ya sí Se coordinará Con el resto De líneas Del barrio del Pilar Para mejorar La frecuencia Hablan ustedes En el punto 4 y 5 De acondicionamiento Del centro municipal Y de las instalaciones Deportivas del barrio Además Dicen ustedes Que esto se puede hacer De una manera muy facilita Así con un contrato menor Ustedes no tuvieron tiempo En más de 20 años De hacer un contrato menor Y ahora todo es rapidito Y todo se puede hacer Mediante un contrato menor Así Con cargo A un presupuesto inmediato Lo dicho Ustedes han dejado Las instalaciones deportivas Hechas unos zorros Tenemos muchísimas actuaciones Que acometer Cualquiera Cualquiera No solamente ustedes Sino la ciudadanía Saben que estado Tenemos las instalaciones Deportivas Estamos atendiendo Las peticiones Estamos intentando Acondicionar Las instalaciones deportivas Tenemos Mucha demanda Y ustedes saben Que las cosas No se pueden hacer De un día para otro La magia En este sentido No existe No podemos De repente Dar un chasquido De dedos Y dejar Y dejar acondicionadas Las instalaciones deportivas En el estado Tan deplorable Que ustedes Las han dejado Los centros municipales Pues tres cuartos De los mismos Evidentemente Que es una prioridad Del partido Que gobierna Tanto el Partido Socialista Como ciudadanos El que los barrios Tengan las instalaciones Culturales Las instalaciones De barrio En las que se reúnen Los vecinos Pues en un estado Digno Y son muchas Las necesidades Que los barrios Tienen Y que iremos Atendiendo Conforme La capacidad Presupuestaria Nos lo Permita Hablan En el punto 6 De adecentar El área De medio ambiente La vegetación Y el camino De Santiago Se repiten Ustedes Más que el ajo Esto ya Nos lo han dicho En el anterior Pleno Nos lo dijeron Lo sabemos Somos conocedores Año Jacobeo Nosotros Tanto desde el plan De empleo Como desde jardines Vamos a hacer Un esfuerzo Para el año Jacobeo Para que nuestra ciudad Luzca Como merece Pero permítannos Que seamos Nosotros los que Marquemos el ritmo Que para eso Estamos gobernando Y damos la cara Por lo que hacemos El punto 7 Hablan ustedes De mejorar la limpieza Bueno pues como saben Ustedes Porque es que Ustedes saben Mucho de las cosas Que luego piden Pero ustedes Tienen la propia respuesta Ustedes saben Lo que les voy a decir ¿No? Como pasa en algunos sitios Pues se puede quedar corta La capacidad Que tienen los contenedores Evidentemente Porque después de 12 años Desde su diseño Pues se queda corta Ahora se recicla Afortunadamente Mucho más Que hace unos años ¿No? Esto con el nuevo contrato Se solucionará Y hasta entonces Pues apenas Tenemos medios Para poder Instalar más contenedores De todos modos Vamos a ver Si es posible Aumentar la frecuencia De la recogida De la recogida De alguna manera Y respecto Al asfaltado De calles Bueno pues se podrá Valorar Por el área Competente El asfaltado De las calles Lo vamos a Evaluar Pero ustedes Son los que En este sentido Perdónen Quiero quitar el sonido Del teléfono Ayuntamiento Saben ustedes Perfectamente Cómo estamos En la constitución De los distritos Ustedes Tienen mucha Responsabilidad Mucha De que los distritos No les hayamos podido Poner en marcha Saben que la recepción De solicitudes Se ha finalizado Apenas hace cuatro días Cuatro Se valoran Las candidaturas Se publicarán Las admitidas Se deben de nombrar Se deben de publicar Y en el pleno de diciembre Esperemos poder Ya materializar Esta paralización Que paralización Y errático Yo creo que no Tiene consolancia Pero bueno Se empeñan En decir ustedes Esta paralización Y esta gestión Errática De los distritos Pues nada En el pleno del mes De diciembre Esperemos Confiemos Que podamos ya Pues por fin Y después de estos Obstáculos Que hemos tenido que vencer Por el camino Ponerlo en marcha Nada Muchas gracias Gracias señora Barrio Señora Ballesteros Tiene la palabra Sí bueno Por ir Grupo por grupo Con respecto Al grupo De Unidas Podemos El señor Hernando Bueno pues sí La proposición Lleva muchísimas cosas Y de manera urgente Pero de las cuales Tres Las más principales Son Están Digamos La pelota está encima Del tejado Del Partido Socialista Y de Ciudadanos Que son Actualmente El equipo de gobierno El primero Con respecto A la continuación Del boulevard Se aprobó En el pleno En su día Por PP Ciudadanos Y Vox No se ha hecho Todavía Como comentaba La señora Barrio Lo del mapa De líneas Se ha aprobado Esta semana O sea No sé En qué momento No estaban ustedes Gobernando juntos Y ha sido esta semana Cuando lo han aprobado O sea No entendemos nada Vamos Además No se ha tenido En consenso Con el resto De grupos políticos Como si tenía El anterior mapa De líneas De marzo del 19 No se ha hablado Con las asociaciones De vecinos Implicadas Etcétera Entonces bueno De consenso Este mapa de líneas Tiene bastante poco Con respecto A la campaña De asfaltado También es otro De los puntos Que está La pelota En el tejado Del Partido Socialista Y de Ciudadanos Porque la campaña De asfaltado Este año No se ha realizado Porque se ha tardado En realizar el contrato Entonces En formalizar el contrato Entonces Esto no es Competencia nuestra Ni se debe a un retraso Nuestro Ni de nuestro gobierno Porque hasta este año La campaña de asfaltado Era anual En este año No sabemos muy bien Qué ha pasado O sea Y lo demás Es referente al barrio Referente a la pista deportiva Referente al centro municipal Que como hemos comentado Son actuaciones Que requieren Un pequeño importe Para su realización O sea Se podría hacer Con contactos menores Como hemos comentado O sea Que esos son los puntos Principales de la proposición De los cuales Muchos Ni siquiera dependen De nosotros Con respecto a esto Bueno No hemos retrasado nada En referencia A la constitución De las juntas municipales De distrito Ustedes presentaron Un calendario En septiembre Que incluía En el pleno de noviembre Aprobar Bueno Nombrar los representantes En las juntas de distrito Hoy es el pleno De noviembre Y hoy nos ha traído esto No sé Qué tiene que ver El grupo municipal popular Con el retraso De este calendario O sea Pleno de noviembre Y aquí nos ha traído esto No sé Qué tenemos nosotros Que ver en este retraso Pero bueno No les hemos plagiado nada Llevan ustedes Gobernando 18 meses Y no han hecho nada Ninguna de estas actuaciones Dejaron muchos barrios Colgados de la brocha En la anterior En la anterior Legislatura Y por eso Lo hemos traído aquí Ustedes presentaron Una proposición Con respecto al barrio Del Pilar Que no incluya Por ejemplo Las mejoras En el centro municipal Y que ahora Son los ciudadanos Los vecinos del barrio Los que lo piden Entonces por eso Lo traemos aquí Bueno Con respecto al resto Bueno pues No repetimos Más que el ajo O sea Sí Pues lo repetimos Porque no lo hacen Entonces estamos Tratando de ver Si la técnica Del martillo pilón Funciona Y a ustedes Les entra en la cabeza Que tienen que realizar Todo esto Simplemente No es que no repitamos Es que creemos Que hay que repetirlo Para que ustedes entiendan Que esto es necesario Y que por ejemplo Este barrio Necesita de estas mejoras Nada más Y muchas gracias Por las felicitaciones Gracias Gracias Señora Ballesteros Vamos a abrir Un segundo turno De intervenciones Sean breves Por favor Se los ruego Si lo estiman oportuno Podemos Un minuto catorce Sí Gracias Señor alcalde Pero no ha habido Nada sustantivo Así que no voy a añadir Nada Gracias Muchas gracias Señor Hernando Un minuto cincuenta y uno Fox No simplemente Que sí que he leído Al final Lo que estamos hablando En la pasarela No sé si es exactamente Lo que pide Sacibur Pero bueno No lo he leído Y muchas felicidades Que antes No la he felicitado Gracias Gracias Señor Marañón Uno cincuenta Sí señor De la Rosa Yo siguiendo Sus instrucciones De ser breves No voy a añadir Nada más Chao Así me gusta Señora Barrio Yo sí Pero brevemente Señora Ballesteros Usted sabe Que estuvieron suspendidos Los plazos administrativos Con motivo Del estado de alarma Eso le explica Que no se pudiera Adjudicar el contrato De asfaltado El retraso Los eches Las manos a la cabeza Señor Berzosa Que usted Dejó Sin hacer Un año El contrato de asfaltado Para que le coincidiera Con las elecciones Pocos meses antes Señor Berzosa No me hagan gestos Los distritos Ya se lo digo yo Que fue un vía crucis Un vía crucis Mareando la perdiz Que si dos millones Que si un millón Que si un tres Que si un cinco Que si sí Que si no Señora Ballesteros Colgados de la brocha Dice Que dejamos a los barrios La anterior legislatura Pero si gobernaban ustedes Señora ¿Quién dejó aquí Un colgado de la brocha? Por favor Bueno En cualquier cuestión Estamos nosotros Le doy las explicaciones oportunas En todos los apartados Un pleno Un barrio Lo tenemos superado Estamos nosotros Haciendo el trabajo Y evidentemente No podemos apoyar A la proposición De estas características Como le hemos mencionado Gracias Muy bien Señora Ballesteros Brevemente si quiere Tiene dos minutos cincuenta ¿No? No, no tengo Nada más que añadir O sea Simplemente Ya he visto Que bueno Pues el equipo de gobierno No apoyará esta proposición Pues sí Colgado de la brocha Y vuelven a dejar Ustedes colgados El barrio del Pilar En el día de hoy O sea Que lo vuelven a dejar Colgado de la brocha Bueno Si me lo permite Hombre Los que estaban gobernando En el mandato anterior Eran ustedes Y éramos nosotros Los que traíamos Este tipo de proposiciones En todo caso De que haría colgado Al barrio del Pilar El problema del Partido Popular Digo en su momento Y ahora pues yo creo Que lo que hacen ustedes Está muy bien Intentar derivar Al pleno del ayuntamiento Este tipo de propuestas También está muy bien Que las empiecen a derivar En las puntas municipales Del distrito Cosa que también Hacíamos nosotros Lo llevábamos a los dos sitios Y a ver si entre todos Pues conseguimos priorizar Actuaciones Porque no da para todos Ya se lo digo yo Que fui el que Inicialmente intentó Que este tipo de Propuestas Tuvieran Tuvieran encaje Y uno se da cuenta Sobre todo cuando era Presidente del distrito Peliférico Que no Que no encajaba Todo como uno quisiera Así que vamos a proceder A votar su proposición Votos a Señor secretario Proceda por favor A la votación Señor de la Rosa Un momento No me parece recibo Aunque usted pueda intervenir En cualquier momento Que cuando una proposición Presentada por el Partido Popular La tiene que cerrar El representante Del Partido Popular Usted ponga el proche final Para acabar finalizando Con lo que usted Considera oportuno Y le rogaría Que en la medida de lo posible No volviera a hacerlo Gracias Vamos a someter A votación a la proposición Sí Doña Carolina Álvarez Delgado A favor Doña Margarita Arroyo Hernández A favor Don Miguel Celso Vargas Barona En contra Doña Andrea Ballesteros Palacios A favor Don César Barriada Herbosa A favor Doña Nuria Barrio Marina En contra Don Jorge Berzosa Alonso de Linaje A favor Doña Carolina Blasco Delgado A favor Doña María Isabel Bringas López A favor Doña Blanca Carpintero Santa María En contra Don Adolfo Díez Lara En contra Don Daniel Garavito López En contra Don Israel Hernando Redondo A favor Don David Jurado Pajares En contra Don Vicente Marañón de Pablo En contra Don Ángel Luis Martín Rivas A favor Don Fernando Martínez Acitores Puig A favor Don Levi Moreno Peláez En contra Doña Rosa María Niño Salas En contra Doña María Dolores Ovejero Cámara En contra Doña Aida Estrella Paredes García En contra Doña María Rosario Pérez Pardo En contra Don César Antonio Rico Ruiz A favor Doña Sonia Rodríguez Cobos En contra Don Julio Rodríguez Vigil Junco En contra Don Josuete Niño Cantero En contra Y Don Daniel de la Rosa Villahora En contra Y con 16 votos en contra Y 11 a favor Queda rechazada Pasamos a una nueva proposición En el orden del día De esta vez También presentada por el PP Y en este caso Es para el apoyo Del uso del castellano Como lengua vehicular En todo el territorio nacional Para su exposición La palabra libertad Libertad para poder Hablar en la lengua castellana En todo el territorio nacional Pedimos que el Ayuntamiento De Burgos Y Burgos Su pleno Se manifieste a favor Del uso Dice la proposición Y difusión De la lengua castellana Por su importancia histórica Y como elemento De unión y cohesión En todo el territorio nacional Miren Hay burgaleses Nacidos en Burgos Por eso lo traemos aquí Que tienen que trasladarse A algunas partes Del territorio nacional Y tienen que llevar A sus hijos A escolarizar Y se están encontrando Con problemas Para poder escolarizarlos En castellano Hay empleados públicos Que quieren irse A trabajar A comunidades autónomas Y no pueden Porque hay limitaciones Con el lenguaje Con la lengua En este caso Castellana Y no pueden acceder a ello Existen barreras En España Producto De un uso Indebido Excesivo Y limitativo Indebido y excesivo De las lenguas cooficiales Y limitativo De la lengua castellana Por tanto En Burgos Queremos que En la ciudad de Burgos Donde Como bien saben Los cartularios De Valpuesta Fueron el origen Del castellano Y el primer Libro Y ejemplar Que se desarrolló En nuestra provincia En nuestra ciudad En nuestro entorno Al fin y al cabo Fue el cantar Del mío Cid Y ese ejemplo De este De una lengua castellana Rica y forma parte De nuestro patrimonio Que se ha extendido No solamente En nuestro entorno Sino En todo El mundo Y por eso La lengua castellana Es la segunda más hablada En todo El mundo Miren Es muy sencillito Queremos Que el castellano Creemos Es la lengua oficial Es la lengua oficial Del Estado Que todos los españoles Tienen el derecho De conocerla Y el deber de usarla Lo mejor que podemos hacer Es que nuestros niños Nuestros infantes Como dice la declaración De derechos humanos Y derechos fundamentales De los niños Puedan educarse Puedan educarse En su lengua materna Hablamos de libertad Hablamos de derechos Fundamentales Y simplemente Burgos Por su lugar Estratégico Histórico Donde nació El castellano Que se ha difundido Durante siglos Por todo el mundo El Ayuntamiento Burgos Haga una manifestación A favor Del uso Y la difusión De la lengua Castellana Por su importancia Histórica Y para ello Es necesario Que nuestros niños En Burgos En Bordils En Zarauz O en Jaén Puedan aprender Si quieren En castellano Todos los conocimientos Que nuestra educación Debe dar En las etapas De primaria Y secundaria Por eso Hemos traído Esta proposición Sin más Contenido Ya hablaremos De la ley CELA Simplemente Es un apoyo A la lengua Castellana Como Elemento De unión Y cohesión De entre los españoles Gracias señor Berzosa Abrimos el debate Sobre la proposición Por el grupo Municipal de Podemos ¿Quién toma la palabra? Sí, adelante Esta proposición Señor Berzosa Es tan sencillita Como llena De falsedades Mienten Mienten Y mienten Y les voy a hacer Un histórico Para calificar Un poco La cuestión Porque están Ustedes hoy Plagaditos De bulos Lo de que El español No se vengo a vehicular Se lo inventa El Partido Popular Con la LOMCE Con la ley Berz Y la saca adelante Con el rodillo De su mayoría Absoluta Sin hablar Ni una sola palabra Con la comunidad Educativa Y por cierto Esta parte De la ley Fue tumbada Además Por el tribunal Constitucional Por unanimidad Ninguna ley Anterior Lo tenía Ni la del PSOE Ni la del PP Y esto significa Que la enmienda Presentada por el gobierno Progresista Lo que hace Es volver a la situación Anterior De la LOMCE Del PP Y colocarnos En el mismo lugar En el que estaba Con gobiernos Como el de Aznar O es que con Aznar El español Estaba humillado En Cataluña O en el País Vasco O en Galicia Parece hasta Una ridiculez Afirmarlo La enmienda Lo que hace Es proteger La inmersión lingüística En Cataluña Un modelo de éxito Del que ustedes Hablan de oídas Y usted Sobre todo Señor Berzosa Cuando habla De los burgaleses Que van no sé dónde De oídas Habla usted De oídas Y los datos Así lo demuestran No es que lo diga yo Lo dice el Ministerio De Educación En el año 2018 El alumnado catalán Por ejemplo Ocupa el noveno puesto En conocimiento del castellano En la media de España Hay varias comunidades Autónomas Monolingües Que quedan por debajo De los alumnos catalanes Por ejemplo En el ranking De competencias En lengua castellana La enmienda Señores del Partido Popular Señor Berzosa Lo que hace Es garantizar El conocimiento del castellano En todo el Estado Y también De las lenguas De cada territorio Tienen ustedes Una visión Acomplejada Y triste De la lengua castellana Pareciera Según ustedes Que el castellano Se extingue El castellano Señores del Partido Popular Señor Berzosa Es una lengua Preciosa Preciosa Viva Fuerte En expansión En todo el mundo Rica Llena de matices Más de 585 millones De personas Lo hablan El 7,5% De la población mundial Hablaban español Al comienzo de este año Según los datos Del anuario 2020 Del Instituto Cervantes El año pasado El Cervantes Contaba con 21,9 millones De estudiantes 500.000 Menos que en el 2020 Las cifras Señor Berzosa No mienten El español Es una lengua Que cada vez Hablan más Personas en el mundo ¿Qué significan Estas cifras? Se lo voy a decir En primer lugar Que el español Mantiene su crecimiento Demográfico Que no tendrá Su expansión Según las estimaciones Del Cervantes Hasta el año 2068 Cuando 724 millones De personas Hablarán español Aquí En Cataluña Y en todo el mundo Que es el segundo Idioma de internet Que se mantiene Como valor estable Económico Que representa El 7% Del PIB mundial En las Naciones Unidas Ha sobrepasado Al francés Como lengua De la diplomacia Señor Berzosa Las lenguas suman Habitamos un país plural Aunque a ustedes No les guste Plurilingüe Lleno de riqueza Hablamos una lengua Preciosa No la usen No usen Algo tan hermoso Como la lengua Y la educación Como armas arrojadizas Para enfrentar A españoles Contra españoles No lo hagan Por favor No lo hagan Para enfrentar A unos territorios Contra otros Si lo hacen Señores del partido Popular Nos tendrán Enfrente Siempre Gracias señora Arroyo Por el grupo Municipal De Vox Sí señor alcalde Muchas gracias Acabamos de asistir Al discurso De la hipocresía Se viene a defender El español Se le ataca Y se le proscribe Desde su gobierno No hablamos No hablamos de oídas Algunos no hablamos De oídas Hemos vivido Muchas comunidades Autónomas No sé si a usted Le ha tocado vivir En alguna de ellas En las que usted Llama En todas Señor Martín En todas Yo le rogo Que también Guardé silencio Cuando hablamos Los demás Hay que saber escuchar Aprende a escuchar Un poquito Muchas gracias Cuando usted habla De esa maravillosa Inmersión lingüística Que no es más Que proscribir el español Y tiene razón El español es una lengua Maravillosa Que cada vez se habla Más en el mundo Y vamos a llegar El momento En que se va a estudiar Más español En el extranjero Que en España Porque aquí ya Prácticamente Lo van a pedir Es que la España Que nos está quedando Es la España En la que se está Instaurando la censura El control de los medios Mediante un ministerio De la verdad El control de las redes sociales Que ustedes quieren Implantar Es una España En la que la justicia Está controlada Por el poder político En la que se va a confiar La instrucción De los procedimientos penales A los fiscales De la ex ministra Del éxito vaginal ¿Recuerdan? Éxito asegurado Formación vaginal Éxito asegurado ¿Lo recuerdan? Sí, sí La que se reunía Con Villarejo Nos está quedando Una España En la que el gobierno Decide Qué y cómo Puede enseñarse La historia El gobierno Es el que va a decidir Qué y cómo Puede enseñarse La historia Nada más Que el gobierno En la que no existe El derecho constitucional De los padres A educar a sus hijos Porque el propio Gobierno comunista Ha decretado Que los hijos Ya no pertenecen A sus padres Así Por decreto Ya no pertenecen A sus padres Nos está quedando Nos está quedando Una España En la que los terroristas Controlan Y son más meritorios A ojos del gobierno Que los partidos Democráticos Una España En la que Se silencian Los delitos De los inmigrantes Ilegales Mientras se criminalizan Y se priva De la presunción De inocencia A los varones españoles Esa es la España Que ustedes Están creando Una España En la que En fin Se persigue El uso del español Si se persigue Y se prohíbe El uso del español Por exigencia De quienes Quieren destruirla Pero sobre todo Por complacencia De un partido Socialista Que ha mutado Hacia el marxismo Más rancio Y retrógrado De verdad Que si no fuera Porque sabemos En qué fechas Vivimos Parece que hubiéramos Retrocedido A la primera mitad Del siglo XX Cien años atrás Por lo menos O incluso Al siglo XIX Diría yo Que es el camino Que llevamos Pero siento Darles una mala noticia No lo van a lograr Porque son ustedes Con sus políticas Son ustedes asfixiantes Y la población No lo va a tolerar Y Vox estará en frente Para enfrentarse a eso Muchas gracias Gracias señor Martín Por el Grupo Municipal De Ciudadanos Señora Pérez Barro Buenos días Dado el tema De esta proposición Comenzaré diciendo Buenos días A todos los castellano hablantes Reunidos hoy aquí Y aquellos que nos siguen Por los medios Recoge la exposición De motivos Un elaborado Acertado Y resumido argumento De la defensa De nuestro idioma Un rico idioma Que hace que podamos Comunicarnos Y entendernos Y que viene siendo así Desde hace ya 1200 años Decía el premio Nobel Saramago Que el idioma Puede ser un arma De dominación Esto parece ser La única visión Que tienen Quienes nos quieren separar Y acabar Con nuestros principios Constitucionales Los acuerdos Que el gobierno De la nación Ha tenido Con los independentistas Y separatistas Incluyen entre otros Romper con todo Aquello que nos une Y saben Que nuestra lengua Es fundamental En su empeño La aprobación De la ley CELA LONLOE Por parte del PSOE Podemos RC Bildu Y más país Es fruto Del egoísmo Egocentrista El analfabetismo Ilustrado El rencor El odio De estos partidos Que lo han firmado Nos encontramos Estamos con un gobierno Glotopolítico Negativo Les recordaré Que la glotopolítica Es una disciplina De la lingüística Que estudia La relación Entre sucesos políticos Y el lenguaje Estamos Ante un Sinsentido Retrógrado Que avanza Contracorriente Ante la realidad Del futuro De nuestra lengua Ya que en todo el mundo Y valga la redundancia Todo el mundo Quiere aprender Castellano Ciudadanos Pidió la semana pasada Ante este atropello La dimisión De la ministra Celá Y exigimos Al gobierno Que retirase La enmienda Sobre el castellano Como lengua Vehicular En plena pandemia El gobierno Saca adelante De forma opaca Un proyecto De ley orgánica De educación La octava ley Educativa Ya en 40 años Una ley Que cuenta Con el rechazo De gran parte De la comunidad Educativa Y que ataca La enseñanza Concertada Obviando Su carácter Complementario En la prestación Del servicio Público Y social De la educación Una ley También que Cierra Los centros De educación Especial Atropella Con un golpe De mano Los derechos De las personas A elegir En libertad Y da alas A la generalidad Para decidir Sobre el castellano En Cataluña Consideramos Por tanto Que esta es Una ley Es una concesión Al separatismo Y hemos expresado Nuestra intención De recurrirla Ante el Tribunal Constitucional Estamos ante Una ley Sin consenso Mala Sectaria E ideológica Realizada De forma imprudente En plena pandemia Del coronavirus Y que ataca La libertad De las familias Una ley Que no tiene Garantías democráticas Y presenta Un vicio De tramitación Constituye Un ataque Al derecho Reconocido En el artículo 27 De la constitución Y es una auténtica Imposición En el que prima La ideología Por encima De la búsqueda De la calidad Educativa Una ley Que quiere ocultar El fracaso escolar No quiere combatirlo Elimina el premio A la meritocracia Y el esfuerzo En el sistema educativo Y además Sobre todo Es una ley Que quiere poner Trabas A aquellas familias Que quieren optar Por la escuela Concertada O la especial Nada más Muchas gracias Gracias señora Pérez Pardo Tiene la palabra La portavoz Del equipo de gobierno Del grupo socialista Yo voy a hablar De la proposición Yo no voy a hablar De la ley Yo voy a hablar De lo que Se trae al pleno Aquí En el que Se mezclan Dos temas Que yo creo Que por ahí No está Nada bien enfocada A esta proposición La derecha española Se está Autoexcluyendo Del debate De la modernización Del sistema Educativo Del desarrollo Del derecho De la educación Del siglo XXI De la mejora De la financiación Del desarrollo De la carrera profesional O de la apuesta Por las nuevas Tecnologías educativas A través de la digitalización O de la enseñanza Personalizada De las lenguas Proficiales Tanto ruido Que hacen ustedes Con esto De la lengua Vehicular Las lenguas No son para las personas Sino más bien Al revés De modo que No tendrían que utilizarlo Como arma Política Es evidente Que las administraciones Educativas Garantizan El derecho De los alumnos Y de las alumnas A recibir enseñanzas En castellano Lengua oficial Del Estado Recuerdenlo Lo dice la Constitución Y en las demás Lenguas Coficiales En sus respectivos Territorios Recuerdenlo Lo dice la Constitución Es curioso Que el señor Berzosa En su exposición De motivos Diga que Los burgaleses Se están encontrando Con problemas Para el uso De la lengua Castellana Señor Berzosa Se encuentran Con problemas Con una ley Que decía Que el castellano Era la lengua Vehicular No sé Donde vienen Los problemas Si se generan Ahora O si ya Les teníamos Arrastrados O si usted Ve problemas Donde no les hay Porque el texto De la nueva ley Es absolutamente Respetuosa Con la Constitución La Constitución No habla De lenguas Vehiculares De la enseñanza La expresión Vehicular Se introdujo En la ley Berz En el año 2013 Hasta ese momento Con gobiernos De UCD Del Partido Popular Del Partido Socialista No había Esa expresión De lengua Vehicular Será que No era Necesario O me van a decir Ustedes Que desde 1978 Hasta 2013 Año en el que Se introduce Este término Vehicular En la lompe El castellano No era vehicular Me van a decir Ustedes Que esto Era así Porque evidentemente El castellano Tendrá presencia En todas las aulas Y centros Del territorio nacional Con lengua Co-oficial Garantiza el derecho Pleno Y equivalente El dominio del castellano Y de la lengua Co-oficial Además de promover La presencia De un idioma Extranjero Se impulsará La adopción De las medidas Necesarias Para compensar Las carencias Que puedan existir En cualquiera De las lenguas Así La administración Autonómica Deberá aumentar Por ejemplo Las horas De enseñanza De la lengua Co-oficial En una zona Donde la lengua Predominante Sea el castellano Y de castellano Donde la lengua Socialmente Más implantada Sea la Co-oficial Evidentemente El gobierno Socialista Defende La realidad Plurilingüe De España El 40% De la población Española Vive en comunidades Con presencia De lenguas Distintas Al castellano Nuestra voluntad Es que la lengua No sea motivo De conflicto Ni de separación Entre la ciudadanía La principal Novedad Es que Se van a establecer Medidas compensatorias En aquellos centros En los que se detecte Que una de las dos lenguas No se han adquirido Las competencias Pertinentes En el caso de Cataluña Implica que la inversión Que no deja de ser Una metodología De aplicación Deberá ser flexible Y compensada Reforzando Una de las dos lenguas O aquellas En las que Zonas En contextos En las dos En las que se detecte La necesidad Así será El resto De comunidades autónomas Con lengua Coficial Miren Cuando vayan pasando Los meses Señores del Partido Popular Vayan pasando Los años Los centros De educación especial Sigan abiertos Se siga impartiendo Castellano En todo el país Las familias Sigan eligiendo Colegio Y lo único Que haya cambiado Es que se haya mejorado En igualdad En inclusión Y en calidad Educativa ¿Ustedes qué se van a inventar? ¿Qué más se pueden inventar? Señores del Partido Popular Buenos días Gracias señora Barrio Por parte del Partido Popular Señor Berzosa Gracias señor alcalde Mis primeros Treinta segundos Y últimos Dedicados A Podemos Son que La única riqueza De la lengua castellana Que ellos entienden Es cuando insultan Injurian Calumdian Al Partido Popular Y a terceros Y ahí tienen Los ochenta mil euros Que le han condenado Al señor Echenique Por inexiguriar Y calumniar Ahí sí que saben Utilizar bien la lengua Ahora centrémonos En la proposición En concreto Miren Vamos a quitarnos Las caretas aquí Vamos a exponer Claramente Qué ocurre Miren En términos politológicos ¿Qué es una nación? ¿Cuáles son los elementos comunes? Un territorio común Que lo tiene España Una historia común Nosotros tenemos Cinco siglos de historia Unos símbolos comunes Entre los que está en la bandera Y una lengua común Estos elementos Definen lo que es una nación ¿Y qué pretenden Los nacionalistas De PNV ERC PDCAT Y Bildu? Muy sencillo Un territorio común Con unas instituciones propias Y es lo que pretenden Y es lo que están buscando ¿Qué es lo que pretenden? Tener una historia propia Común Reescribir la historia Y es lo que hacen habitualmente ¿Qué es lo que quieren? Tener sus símbolos propios Y eliminar la bandera De España Que es la que es común A todos Todos y cada uno De los días Y ahora que pretenden Que la lengua oficial Solo haya una La suya Y eliminar el castellano De todo lugar Para poder generar Su propia nación Porque para eso Son nacionalistas Y utilizan Los cuatro elementos Que generan una nación Esto es lo que ocurre Y están en su derecho A hacerlo Porque ellos Se consideran nacionalistas Ahora bien ¿Cuál es el problema De todo esto? ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? Que el Partido Socialista Sánchez Porque ya no sabemos Si el Partido Socialista Son unos varios Pero hoy Es Sánchez Aceptan los chantajes De los nacionalistas Para aprobar un presupuesto Y mantenerse en el sillón Porque el concepto De lengua vehicular Ya sea de BERT O no sea de la ley BERT Lo que trataba Era de proteger El castellano En todo el territorio nacional ¿Saben quién llevó Al Congreso De los diputados La lengua vehicular? El Partido Socialista Y ellos El Partido Socialista Y Podemos Se han enmendado A sí mismo Producto De la negociación Con Esquerra Republicana Bildu PDK PNV Para sacar los presupuestos Esta es la única realidad Todo lo demás Son florituras Sobre la lengua Miren El Partido Socialista Algunos del Partido Socialista Como el señor Lambán Vienen y dicen Preferiría que apareciera La lengua vehicular El castellano Como lengua vehicular Y tienen el arrojo De decirle a Sánchez Que no El señor Guerra El señor Antonio Miguel Carmona Un manifiesto Que lleva 190.000 firmas En Internet Con innumerables Socialistas Que creen que la lengua Es fundamental En el territorio nacional Sí Los que tienen el apellido PSOE España Hay algunos socialistas Que quedan todavía Que defienden Con ardor Que la lengua castellana Sea vehicular En todo el territorio nacional Pero ¿Qué nos encontramos aquí? Sánchez En pequeño El señor de la Rosa Y todo su equipo Hoy era una manifestación Por eso traíamos La proposición De si El señor de la Rosa Es el alcalde De todos los burgaleses Del estado español Y de la lengua castellana O es un seguidor De Sánchez Y diga lo que diga Sánchez Va a decir Lo mismo Aunque perjudique A España Y a los burgaleses Lo hizo con El señor De la Rosa Lo hizo con los remanentes De tesorería Y ahora tenemos un problema Porque ciudadanos Que se puso en contra De los remanentes Que se puso En contra Se está poniendo en contra De la utilización Partidista De la lengua Que hacen Por sacar Unos simples presupuestos Pues lamentablemente En este pleno Siempre votan A favor De la lengua Del uso De las banderas Pero mire Señor Marañón Este pleno El de Burgos No hace muchos meses Aprobó una proposición Que era tan simple Como poner una bandera A los días de fiesta En el balcón Del ayuntamiento De Burgos Ustedes hoy Están en el gobierno Y consienten Que el señor De la Rosa Siguiendo las directrices Del peor partido Socialista que existe Que es el de Sánchez Destruye a los símbolos Que es lo que pretenden Los nacionalistas Y destruyen la lengua Que es lo que quieren Los nacionalistas Simplemente por sacar Un presupuesto Y sostener Un gobierno Socialcomunista Es que esta es La única realidad Miren La RAE Que no es sospechosa De hacer política Porque nunca La ha hecho En sus decenas Y centenares Años de historia Ha mostrado Su preocupación Dice el comunicado Y entre comillas No ponga en cuestión El uso del español En ningún territorio Del Estado Ni promueva obstáculos Para que los ciudadanos Puedan ser educados En su lengua materna Para que la RAE Haga un comunicado De estos Estamos ante una situación De especial gravedad Dice No, es que en la época De UCD No había problemas No estaba La lengua vehicular Claro Es que El efecto Del nacionalismo Ha subido Hasta límites Insospechados Desde aquella Infausta frase Del señor Zapatero Ojo Que yo pensé Que iba a ser El peor presidente De la historia De España Y le ha superado Sánchez Que esto ya es el colmo Llegó y dijo Aprobaremos cualquier cosa Que venga de Cataluña Y de esos polvos Hoy tenemos Estos lodos Y por eso Más que nunca Hay que hacer Un esfuerzo Para defender El castellano En todo El territorio Nacional Ustedes creen Que en el futuro No va a haber Ningún problema Lo dijeron Hace 15 años Cuando se trató De negociar El estatuto De autonomía Y hoy tenemos Un problema De convivencia En Cataluña En Euskadi Y en muchas Comunidades autónomas Lo dijo Zapatero En el pleno No se preocupen Que nosotros Queremos Sí ¿Qué quiere el partido Socialista? Una república Una república Federal Una nación De naciones Donde cada uno Vaya por libre Ese es el El legado Que nos quiere Dejar El señor Sánchez Y lamentablemente Hoy aquí Por las palabras De la señora Barrio El peor socialismo El de Burgos Hace seguidismo Una vez más De Sánchez Señores de ciudadanos Piensen Con quienes van A gobernar Esta ciudad Porque si hacen Daño a España Están haciendo Daño a Burgos Y ya son varias Las muestras En las que El partido Socialista De Burgos Está anteponiendo Los intereses Del partido Socialista Antes que de la ciudad Siempre lo hemos dicho El señor De la Rosa Es antes socialista Que burgalés Español Y cualquier otra cosa Debió Nacer así Así que Es muy sencillito No pretendemos Tampoco Grandes cosas Con esta proposición Simplemente Que el pleno Se manifieste El primer punto Léanlo A favor Del uso Y la difusión Del castellano Es nuestra historia Es nuestro patrimonio Si alguien En toda España Puede defender El castellano Con énfasis Con ahínco Con decisión Con arrojo Somos los burgaleses Aquí nació El castellano Y hoy está En todo el mundo Por eso hemos traído Esa proposición Para que demuestren Que son de Burgos Y quieren defender Su historia Y su patrimonio Perdona que me ría Vamos a Luego le contesto Vamos a abrir Un punto de Intervención En segundo turno Podría guardarse Los comentarios Señor alcalde No hace falta Luego le contesto Sí, sí Pero es que la falta De respeto Que manifiesta habitualmente Es ya Eleva Menuda demagogia Menuda demagogia Tienen ustedes aquí Venga Podemos Sí Bueno yo Solamente Contestar en primer lugar Al señor de Vox Al señor de la doctrina De los ultramontanos Decirle que Fíjese si conozco el tema Que mi hija nació en Barcelona Fíjese si lo conozco Y luego ya me voy a centrar En la intervención Del señor Berzosa Vamos a quitarnos Las caretas Señor Berzosa Nosotros trajimos aquí Una proposición En defensa del castellano Que ustedes Votaron en contra Y la votaron en contra Porque la presentaba Podemos Partidismo Y uso Torticero De las lenguas Como lo que está haciendo Usted ahora En su defensa Pero bueno Vamos a quitarnos Las caretas Efectivamente Y vamos a decir ¿Qué es lo que pasa? Pues se lo voy a decir Lo que pasa es muy sencillo Y es que Los presupuestos De Unidas Podemos Y del partido Del PSOE Son los más sociales De la historia Eso es lo que sucede Que son los más Progresistas De la historia Entonces como ustedes No quieren hablar De lo progresistas Que son los presupuestos Pues gritan Y patalean Miren Estos presupuestos Aumentan la inversión En sanidad pública Un 150% Cosa que no hicieron Ustedes señores Del partido popular Aumentan en un 70% La inversión en educación Cosa que no hicieron Ustedes señores Del partido popular Y aumentan En un 80% La investigación Cosa que no hicieron Ustedes señores Del partido popular Eso es de lo que Ustedes y su partido No quieren hablar Y por eso Traen esta proposición Aquí y a todos Los ayuntamientos De España Porque no quieren hablar De los presupuestos Más progresistas De la historia Por el grupo ¿Sí Martín? Sí, dos minutos Sí, muchas gracias Señor alcalde Mire señora de Podemos Su hija puede haber nacido En cualquier parte de España Porque hay libertad Para eso Por suerte Por suerte Todavía la hay Por suerte Ya veremos Con el tiempo Ya veremos Pero yo le desafío A usted y a cualquiera A que se dirija A cualquier administración En Cataluña En español Y que le contesten En español No lo va a lograr A ninguna administración En Cataluña Eso es mentira A ninguna administración En Cataluña Ni en Baleares Ni en la comunidad valenciana Mentira No, ni en el País Vasco No lo va Mentira En el País Vasco Todavía se puede En Cataluña Es absolutamente imposible No sabe usted escuchar Ese es el problema que tiene Pero es que es normal Con su ideología Es lo lógico Y es lo que Y es lo que se puede esperar No sabe escuchar Claro que no Señora Barrio Si usted lo ha dicho Voy a decir las palabras Es que las he anotado Porque me ha llamado la atención Las lenguas No son para las personas Sino al revés Ya lo que nos faltaba Somos las personas Las que estamos Al servicio de las lenguas Claro Pues está clarísimo Lo que piensan De que no me extraña Que vayan por el camino que van Las lenguas No son para las personas Sino al revés Esto es una frase Para enmarcar Es para enmarcar De verdad Y ponerla En el frontal del ayuntamiento Igual que los hijos No son de los padres Ya con eso Completamos todo Muchas gracias Gracias señor Martín Señor Marañón Señora Pérez Disculpe No voy a dejar ya nada Muy bien Mire señor Berzosa Es muy lamentable Comprobar en qué ha quedado El Partido Popular de Burgos Yo De verdad En este tipo de plenos Cuando se trata De proposiciones Que vienen de manual Cuando los partidos A nivel nacional Nos derivan a todos A todos Este tipo de proposiciones Al menos Intentaríamos Intentaría yo Al menos Y hablo en plural Porque yo creo Que todos debiéramos Hacer lo mismo Intentar evitar Una carga demagógica Tal como la que han presentado Ustedes aquí Porque miren Por los hechos Nos conocerán Yo creo que Ya nos van conociendo A todos Y a mí particularmente Pues mire Llevo Prácticamente Desde que tenía 28 años Vinculado a este ayuntamiento A veces de manera más Presencial Otras veces menos Siempre en la política municipal Y le puedo asegurar Que no tengo por qué Dar explicaciones a nadie De lo que considero Que debe ser prioritario En la política Y para mí Lo prioritario en la política Lo he demostrado siempre Y así lo reconocen Nuestros vecinos Son los propios vecinos Y eso es lo que a ustedes Les fastidia Porque lo saben Porque saben Que les ganamos Las elecciones en Burgos Gracias a eso Porque saben Que cuando nosotros obtenemos De los pocos Escenarios electorales Donde el Partido Socialista Estando en la oposición Mejoró sustancialmente Los resultados A nivel nacional Fue en Burgos Es que Por buena parte De ese electorado Que suele cambiar el voto Buena parte del electorado Que les votaron a ustedes Buena parte del electorado Centrista de esta ciudad De ese electorado Burgalesista Voto al Partido Socialista Por primera vez Por algo será Y por lo tanto Como eso lo tengo tan claro Y ustedes también Me voy a ahorrar esa parte Vamos al tema Del debate de fondo Fíjense un debate Que se produjo ayer En el seno del Congreso De los Diputados Y ustedes traen Dos proposiciones ¿Para qué? Para cuestionar Lo que ya El pueblo español A través de sus representantes Han discutido Han debatido Y han acordado Respecto a la ley de educación A la lengua vehicular Dos proposiciones Una como proposición Y otra Como moción de urgencia Que ya les adelanto Que vamos a rechazar Dicha urgencia Porque ya nada Tenemos que decir al respecto Porque se discutió ayer Donde se tiene que discutir Que esto no es el Parlamento español Hombre Que esto es el Ayuntamiento de Burgos Y podemos perder todo el tiempo Que usted considere Con esos truquitos de palabras De si sois más españoles O menos españoles O más burgaleses O menos burgaleses La realidad es que en España La tensión nacionalista Nunca ha estado En un nivel mayor Que ahora Debido A las políticas A las políticas Que ustedes Ustedes sí Desde el gobierno Del señor Abnar Y del señor Rajoy Desarrollaron Para tensionar este país Esa es la realidad Recurriendo El estatus de Cataluña Poniendo mesas petitorias De eso algunos Nos acordamos Tensionando Porque la derecha Cuando se pone En una situación extrema Le interesa Ese juego O se interesa Ese juego Yo no pensaba Redigirme a ustedes Jamás en esos términos Porque a mí El Partido Popular De Burgos En cierto modo Me había parecido Un partido Relativamente centrado Pero cuando pasan A la oposición Cuando pasan A la oposición A diferencia De los socialistas Dejan de mirar Por los intereses De la ciudad Y solo miran Por los intereses De su estrategia partidaria Miren Si nosotros hubiéramos Hecho esa misma estrategia Hace cuatro años No estaríamos aquí Es un consejo Que les doy No estaríamos aquí Porque en lugar De priorizar Las proposiciones Que nos trasladaba Ferraz En lugar de hacer Demagogia Constantemente Con la cuestión nacional En lugar de atacar Indirectamente Al gobierno de España A través del grupo municipal Presentábamos proposiciones Como la de la señora Ballesteros Presentábamos proposiciones Para arreglar los consorcios Presentábamos proposiciones Para llegar a acuerdos En materia de movilidad En ese mapa de autobuses Presentábamos proposiciones Y presentábamos acuerdos En materia fiscal A través de las ordenanzas Acordando los presupuestos Con ustedes Acordando las modificaciones Presupuestarias Esa era la política Que nos llevó Al gobierno municipal Y la que valoró la gente La política Es la oposición Útil Responsable Exigente y crítica Pero útil Y responsable Y siempre centrada en Burgos Usted Señor Berzosa La verdad es que es Pues irreconocible En este tipo de proposiciones Porque usted Cuando estaba gobernando Sí que actuaba en esta línea Que le digo yo Y ahora me viene Con este Este panfleto Copia y pega De la mención Que han presentado En todos los ayuntamientos Y qué quiere que le diga Pues que la vamos a votar La vamos a votar En contra La vamos a votar La vamos a votar en contra Y vamos a abstenernos ¿Sabes por qué? Porque en alguno de los puntos Estamos de acuerdo Hombre Pero cómo no vamos a apoyar El punto Que habla de potenciar El castellano Y habla de Enfundir el castellano Y habla de dar La revelación histórica Pero quién se puede oponer A eso Pero después de su intervención Y escuchándolo particularmente Ya le adelanto El voto en contra De nuestro grupo municipal Porque la cuestión vehicular De la lengua castellana Ya se ha discutido Y esto es pura demagogia Tiene la palabra Muy bien Muchas gracias Espero poder terminar Este debate Mire Se ha manifestado claramente La señora Unidas Podemos Son los presupuestos Los que manejan La lengua de este país Los presupuestos Los progresistas Demasiados presupuestos Progresistas Estuvimos en España No sé si se acuerda Del señor Zapatero Y del señor González Y así nos han llevado A varias crisis Económicas Mire Señor De La Rosa Consejitos de usted Los justos No necesitamos consejos El Partido Popular Ni mucho menos De alguien de su nivel Porque hay otras Personas En el Partido Socialista Que pueden dar consejos Hablando de España De la unidad De los símbolos Pero es que usted Que habla De la voluntad Del pueblo español En el Congreso No respeta la voluntad De este pleno Y usted oye Ese alcalde aquí De este pleno De esta ciudad Y no respeta Los acuerdos Del pleno Serán o no Ejecutivos Pero no tiene La valentía Para decir que hoy Va a salir a favor En este pleno En esta ciudad Con la mayoría De los votos De este pleno Que representan A la mayoría De los burgaleses Un apoyo incondicional A la lengua castellana Y usted hoy Tenía que haber llegado Si hubiera creído En esto Y haber dicho Sí Yo soy como Los socialistas Algunos De los que quedan Que están a favor De la lengua Castellana Y de su uso Y disfrute En todo esto Y que además Habría que tratar De que la lengua Castellana Se eduque En todo el territorio Nacional Como una lengua Principal A la vez Que las lenguas Coeficiales Pero evitando Que los nacionalismos Destruyan este país Esto es lo que Esperábamos de usted Señor alcalde No solamente El grupo popular Probablemente La mayoría De los burgaleses Pero una vez más Se ha retratado Porque usted No es el alcalde De todos los burgaleses Es el alcalde Socialista Y esto Es un problema Para todos los burgaleses Miren Usted que siempre Se ha jactado Le voy a dar un consejo De las redes sociales De contestar A todo el mundo No hay más que leer Cómo muchos burgaleses Han sentido defraudados Con su actuación Porque usted venía A contar cositas De los barrios De tal En el pleno Y cuando ha llegado A la alcaldía Está haciendo Lo que le da la gana Que es prácticamente Nada Perdón Perdón Señor alcalde Perdón Déjeme 30 segundos Déjeme 30 segundos Ya acabo 30 segundos Pero es por diferencia De que el resto También le he contado Déjeme 30 segundos Déjeme 30 segundos No se preocupe Mire Usted venía A la oposición También a hablar Del tren directo Ese que tanto importaba Era una oposición Que es donde debían estar En la oposición Del tren directo Pero cuando estaba Rajoy En el gobierno Que se olvidan de él Cuando está El Partido Socialista En el gobierno Usted Le empiezan a reconocer Los burgaleses Como el mayor fraude De la historia Porque contaba unas cosas Y hace otras Y en el castellano En la lengua En los símbolos Ahí hay muchos burgaleses Que lo van a seguir Defendiendo Y lo verán En las próximas elecciones No le quepa duda Ahí les vimos a ustedes A las anteriores Y me acuerdo muy bien Del resultado Vamos a votar Esa proposición Señor secretario Sí Doña Carolina Álvarez Delgado A favor Doña Margarita Arroyo Hernández En contra Don Miguel Celso Valvas Barona A favor Doña Andrea Ballesteros Palacios A favor Don César Barriada Argosa A favor Doña Nuria Barrio Marina En contra Don Jorge Berzosa Alonso De Linaje A favor Doña Carolina Blasco Delgado A favor Doña María Isabel Bringas López A favor Doña Blanca Carpintero Santa María En contra Don Adolfo Díez Lara En contra Don Daniel Garabito López En contra Don Israel Hernando Redondo En contra Don David Jurado Pajares En contra Don Vicente Marañón De Pablo A favor Don Ángel Luis Martín Rivas A favor Don Fernando Martínez Acitores Puig A favor Don Levi Rodríguez 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 Cobos En contra Don Julio Rodríguez Vigil Junco A favor Don Josué Don Josué Niño Cantero En contra Don Daniel de la Rosa Villaoz En contra Y con 14 votos a favor y 13 en contra queda aprobado Pasamos al siguiente punto en la orden del día Otra proposición en este caso presentada por el Grupo Municipal Socialista y Ciudadanos sobre medidas para hacer frente a la pandemia provocada por la COVID-19 para su exposición brevemente señora Barrio o señor Marañón no sé quién Sí de manera breve Bueno esta proposición tiene fundamento en intentar trasladar a las otras administraciones públicas todos aquí estamos en la misma situación tenemos que trabajar de manera coordinada de manera eficaz nosotros hemos trabajado y estamos trabajando con la máxima lealtad y el espíritu de colaboración pero la pandemia provocada por la COVID-19 está teniendo unas consecuencias devastadoras tanto sanitarias como económicas y sociales es misión de las instituciones el poder responder de una forma coordinada y eficaz a un reto como el que nos estamos enfrentando y yo entendemos que la ciudadanía tiene el derecho a albergar la esperanza de que obtenga respuesta a sus incertidumbres y solucionar los problemas por eso pedimos a las otras administraciones a la Junta de Castileón que ponga en marcha el plan de choque para el empleo firmado el pasado 12 de noviembre que ponga en marcha también medidas de carácter sanitario que sean necesarias para atender la situación extraordinaria que vivimos en la ciudad de Burgos como consecuencia de la COVID-19 que nos ha llevado a liderar por desgracia las poblaciones de más de 40 mil habitantes de incidencia acumulada pedimos pedimos que se establezca un canal de comunicación directa estable con los representantes de los empresarios burgaleses de los sectores más afectados para la elaboración e implementación de las medidas económicas y sanitarias y al gobierno de España le pedimos que revise el decreto ley que regula el estado de alarma para posibilitar que las comunidades autónomas puedan tener la capacidad de confinar sus domicilios a la población de un determinado territorio de forma excepcional y urgente ante una incidencia extraordinaria de contagios también le pedimos al gobierno de España que se angelice los trámites administrativos de los ERTE que faltan por pagar le pedimos que estudien la ampliación de los periodos de carencia y amortización de los créditos del ICO que se inicie a la mayor realidad posible un plan para formar a los trabajadores y trabajadores del sector turístico y que se convoque a la mayor brevedad posible por una conferencia sectorial con las comunidades autónomas la Aperación Española de Municipios y Provincias y se impulse un plan de apoyo a la hostelería con medidas complementarias y le pedimos finalmente el hecho de que se pueda convocar una conferencia sectorial extraordinaria con las comunidades autónomas la Federación Española de Municipios y Provincias para que se impulse un plan de apoyo a la hostelería que están siendo especialmente perjudicados con las medidas adoptadas y que se establezcan medidas complementarias a las autonómicas y que tenga una dotación presupuestaria suficiente que todas las administraciones nos colquemos en un plan de choque para la reactivación económica provocada por esta situación muchas gracias y nada pues señor vicealcalde si pues podemos por favor si muchas gracias señor vicealcalde bueno señores y señoras del partido socialista pues ya lo han visto en la votación nos hemos quedado solos yo me sumo a lo que dijo la parlamentaria del grupo socialista María Luz Martínez Seijo cuando dio las gracias a aquellos grupos entre los que estaba el mío Unidas Podemos que creen y apuestan por la educación nosotros estamos ahí estamos con ustedes no por nada tenemos un gobierno el gobierno de España le tenemos juntos también me sumo a las palabras de mi compañero Javier Sánchez Serna a la que seguro estoy completamente convencido de que ustedes socialistas también se sumarán cuando hablaba de que esto no era una cuestión de libertad como plantea la ultraderecha por mucho que por mucho ruido que hagan y muy fuerte que le den a la madera de los bancos sino que es una cuestión de no perder los privilegios eso es lo que les molesta no perder los privilegios los suyos y los de sus amigotes los que llevan 40 años preservando aquí no podemos dar las gracias a nadie más nos hemos nos hemos quedado solos ciudadanos el partido con el que ustedes han escogido gobernar esta ciudad está del lado de los que tienen privilegios y lo que es peor está del lado de los que defienden a ultranza esos privilegios por eso ayer fueron los que participaron en la pataleta de la libertad pero que sabrán ellos de libertad ustedes han escogido a estas personas para estar en el gobierno de esta ciudad como dijo la señora Barrio en una fábula que me encantó son ustedes los que han metido al zorro en el gallinero no hemos sido nosotros nosotros somos los que junto con ustedes nos hemos quedado solo en esta presentación anterior del partido popular para revertir unos debates que no corresponden aquí que es en el congreso donde se tienen que hacer pero que lo único que quieren es hacer ruido y todavía polarizar más a nuestra sociedad pero ve en esas cosas nos hemos quedado solos nosotros entiendo que al igual que ustedes no defendemos a los que tienen estos privilegios sino que queremos una ciudad más igualatoria más con más igualdad perdón para todos y todas pero ustedes se han ido de la mano de ciudadanos y nos han traído aquí una proposición que bien la señora Barrio de manera breve ha presentado pero lo realmente importante de esta proposición venía al principio es donde pone ayuntamiento de Burgos luego viene el logo de ciudadanos y luego viene el logo del PSOE eso es lo más importante porque lo demás lo demás es un completo brindis al sol un pacto además de no agresión miren ciudadanos no han tenido ningún problema en votar con la derecha y la ultraderecha de nuestra ciudad algo que según ellos puede tener una carga ideológica si es que ya sabemos dónde están y ya sabemos dónde van a estar todo lo demás que es un pacto de no agresión voy a decirte yo un poquito en la Junta de Castilla y León porque la llevas tú y con esto te voy a decir un poquito en el gobierno de España porque lo llevas tú pero esto se merece en nuestra ciudad a la Junta de Castilla y León la implementación la puesta en marcha el establecimiento de un canal de comunicación directa y estable con los representantes de los empresarios burgaleses de los sectores más aceptados por la elaboración e implementación de todas y cada una de las medidas económicas como sanitarias nos puede señor Marañón vicealcalde de esta ciudad explicar qué quiere decir este párrafo porque está muy bien escrito pero esto qué es explíquenoslo esto a qué se refiere y con relación al gobierno de España estudiar la ampliación de los periodos de carencia y amortización de los créditos ICO para que los negocios que sean viables puedan mantener la actividad y atender los reembolsos previstos cuando se recupere la normalidad pero qué pasa que usted no está al tanto de lo que pasa un poco en el mundo pero si esto el gobierno de progreso de España ya lo ha hecho el gobierno del partido socialista y unidas podemos ya ha dado una carencia de dos años para los ICO de los empresarios y los comerciantes que están pasando por esta situación pero claro como usted no tiene ni idea de todas estas cosas pues lo plasman lo firman y ya está pero que esto ya lo estamos implementando pero por favor aterricen y señores del partido socialista vean ustedes vean ustedes con las personas con las que han pactado muchas gracias Vox por favor muchas gracias señor vicealcalde ya sé que le gusta que le llamemos así y es un placer me gustaría que no lo fuera pero en fin ya que a usted le gusta pues lo utilizaré es un cargo además vamos a ver señor Balbás señor Balbás ¿dónde está? que criticaba nuestra proposición porque venía poco elaborada ¿dónde está el señor Balbás? todo este tratado de política lo ha escrito usted señor Balbás nos critican porque traemos dos proposiciones con unas medidas concretas adoptar desde el ayuntamiento en favor de los burgaleses y nos traen una propuesta que es una serie de inconcreaciones que no dice absolutamente nada y que solo insta a otras administraciones a actuar ¿de verdad? ¿esto es serio? es que no hay por dónde agarrarla es que no hay por dónde agarrarla es un brindis al sol absoluto ¿dónde están las acciones que va a implementar el ayuntamiento en esta propuesta? ¿dónde están? ni una sola ¿por qué no nos dicen qué quieren hacer ustedes en lugar de traernos esto? ah espera que es que ahora vamos a formar a los empleados del sector turístico les vamos a formar ahora los empleados del sector turístico y hostelero tienen información continua en muchos casos y están muy bien preparados y la formación que necesiten será continuada en el tiempo no ahora porque hay una pandemia agilizar trámites administrativos de los ERTE pero esto es un brindis al sol de verdad vamos a exigir al gobierno que agilice los trámites de los ERTE claro que los tendría que agilizar pero esto no sirve para nada porque no apoyan las medidas concretas que sí que van a repercutir directamente en los burgaleses en lugar de hacer de traer estas proposiciones que no sirven para nada yo creo que no merece ni siquiera alargar la discusión muchas gracias sí bueno ahora me tengo que intervenir a mí casualmente coincide que esta proposición la iba a defender yo sí señor Martín si le resulta complicado llamarme vicealcalde me puede llamar señor Marañón que la verdad es que cuando ya le he dicho que no me costaba nada pero lo cierto es que cuando me lo ha dicho me he percatado de lo de vicealcalde no estoy acostumbrado y todavía me resulta un poco extraño así que si me llamas señor Marañón me quedo más ancho que largo no me no me no me ofende ni me ni me halaga o sea me quedo como estoy pero con respecto a esta proposición bueno es lo que debe hacer una administración local un ayuntamiento como el nuestro pedir a las a las administraciones que realmente tienen competencias en el tratamiento de una crisis de esta magnitud como es la autonómica y la nacional ayuda y que coordinen sus competencias de manera que nuestra ciudad que es el ámbito que nos ocupa vea atenuados los efectos de esta crisis y comencemos la senda de recuperación en cuanto podamos los ayuntamientos prácticamente no tienen competencias para combatir una crisis de esta magnitud ni el nuestro ni ninguno de España eso es así pero creo que sí que podemos pedir como institución con independencia de quien gobierne cada administración en este caso son partidos políticos diferentes el partido popular y nosotros mismos en Castilla y León y el partido socialista con Podemos en España pedirles que asuman sus competencias y que las ejerzan en este caso concreto de acuerdo a la naturaleza y a la situación que tiene nuestra ciudad que lamentablemente como saben ustedes es la ciudad de más de 40.000 habitantes de España con mayor incidencia acumulada en 14 días que es el ratio de referencia para medir cuál es el impacto de la pandemia en este caso el COVID-19 el impacto es demoledor y no esta pandemia como cualquier otra el impacto no solamente es momentáneo el presente sino que tiene consecuencias a futuro y esas consecuencias no solo van a ser sanitarias con respecto a esta enfermedad sino con respecto a muchas otras que tienen ustedes que saber que se están infradiagnosticando y que por lo tanto van a presentar unos cuadros médicos mucho más severos mucho más graves que van a tener un tratamiento mucho más prolongado y con un riesgo mucho mayor pero asimismo hay consecuencias de carácter social y económico y esas consecuencias van a ser visibles en nuestra ciudad y pensamos que es responsable que con independencia de colores políticos pidamos a aquellas administraciones que tienen competencias ayuda que ejerzan esas competencias en nuestro caso particular teniendo en cuenta cuáles son nuestras circunstancias específicas nos parece que esa es la manera más eficaz de gestionar la ciudad es decir adaptando la acción de las administraciones que tienen competencias a la realidad del terreno en este caso Burgos como saben ustedes hemos salido en los medios de comunicación nacionales por esta circunstancia por lo tanto además de las consecuencias que he relacionado anteriormente hay otra innegable que no se puede ocultar y es el desgaste y de erosión de la imagen que tiene nuestra ciudad fuera de aquí fuera de Burgos y en eso también tendremos que trabajar porque todos queremos que Burgos salga en los medios nacionales e internacionales pero para bien no por un motivo tan duro como este que he de reconocer que no comprendemos no sabemos por qué nuestra ciudad tiene estos niveles esta incidencia de la pandemia del COVID-19 no lo sabemos pero lo que sí que sabemos es que solos no vamos a salir de esta que necesitamos que el resto de las administraciones nos echen una mano y pensamos que es noble reconocer que necesitamos ayuda y pensamos que es consecuente con el compromiso que hemos adquirido con los votantes con todos con los nuestros y con los suyos defender sus derechos y tratar de que las administraciones que tienen competencias y recursos los pongan a disposición lo más pronto posible lo más eficientemente posible de nuestros vecinos pensamos que es lo que haría cualquier equipo de gobierno de cualquier color y eso es lo que proponemos lo que proponemos aquí hoy ni brindis al sol ni despertar la hilaridad probablemente en un contexto político tan viciado tan tóxico y tan exaltado como el que vivimos en España en estos últimos tiempos una proposición de estas características resulta exótica pero nos parece que es lo que hay que hacer y por eso la sometemos a su consideración muchas gracias Gracias señor Marañón por parte del PP Sí señor alcalde señor de la Rosa la verdad es que creo que usted ya no recuerda desde la posición que ahora ocupa que usted se pegó y permítame la expresión dos años crispando la ciudad incluso trató de hacer una moción de censura y entonces a partir de ahí es cuando cambió su forma de actuar ¿verdad? tratando de llegar a acuerdos o por lo menos eso es lo que ha vendido porque alguna vez tendremos que poner encima de la mesa ¿por qué? porque en definitiva ustedes lo que hacían es tratar de aislar al resto de los grupos políticos y ejercer en aquel momento la imposición pero es que no solamente eso sino que además el Partido Socialista ahora que estamos hablando de ser protagonistas y que la ciudad de Burgos es protagonista en medios nacionales incluso más allá del ámbito del territorio nacional es que el Partido Socialista también apoyó allá por el 2014 14 trágicos episodios de esta ciudad en donde volvimos a ser protagonistas de los medios de comunicación así que por favor lo único que no puede ustedes hacer aquí es darnos consejos y consejos de unidad porque lo que es evidente y también se pone de manifiesto en esta proposición es que ustedes manejan muy bien el discurso la señora Barris es una experta jamás dice nada jamás resolve nada pero el discursito de la unidad se lo tiene especialmente aprendido el discurso y la teoría porque esta proposición precisamente lo que habla es que la teoría se la saben bien pero que no practican absolutamente nada de lo que luego aquí pone mire es que esta proposición vuelve a tener frases míticas creo que he nombrado ya antes la palabra pero es que mire dicen es misión institucional responder de forma coordinada y eficaz al reto inédito al que nos enfrentamos lo que han dejado ustedes aquí claro es que no saben todavía cuál es el reto pero es que cuando hablan de forma coordinada y eficaz pero si es que señor de la rosa hemos visto clarísimos ejemplos de felonía en su forma de actuar si de felonía señor jurado que le parece muy gruesa esta palabra felonía deslealtad eso es la felonía eso es ser un felón ser una persona desleal cuando mire ustedes han tratado de echar la culpa a la junta de castilla y león de su inoperancia con los informes de duplicidad ustedes miraron justamente para otra parte cuando procedía a hacer cierres señor daniel de la rosa y le dijo a la junta de castilla y león que era la junta de castilla y león quien tenía que cerrar las infraestructuras municipales cuando lo tenía que hacer usted es que ustedes han paseado ayer con la consejera vendiendo estos test de antígenos que se iban a hacer pero luego cuando se han puesto mal las cosas en las redes sociales porque usted se ha olvidado ustedes se han olvidado de algunas zonas no han defendido precisamente a la consejería de sanidad ha vuelto a salir hoy que nos ha abandonado hacerse usted un video bando diciendo que ya lo ha resuelto cuando la colaboración tenía que haber empezado por ahí haber estado atento a cuáles eran los problemas de los burgaleses en lugar de estar a vender y hacer video bandos a cuenta de lo que hacen otras administraciones ¿cómo puede venir aquí a hablar de lealtad de unidad cuando practican justamente todo lo contrario cuando se ha escondido usted en las faldas de la consejera y permítame que se lo diga así para tratar de evitar tomar decisiones sobre cierres estaba pidiendo por una parte que confinaran domiciliariamente que se tomaran decisiones de esas características a nivel nacional y usted no daba absolutamente ningún paso adelante aquí estaba esperando que lo hiciera la Junta de Castilla y León hasta que le han recordado que usted es el que tiene que adoptar esas medidas usted que nos contaba que cerró ciudades en su momento y que salvó a vidas sin embargo en este momento para no confundirse estaba justamente debajo de la falda de la consejera es que nos dice usted en segundo lugar que las competencias son de otros pero a partir de ahí máxima lealtad o sea que las competencias son de otros máxima lealtad que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada y yo lo que le pregunto señor de la Rosa ¿dónde están sus competencias? ¿de verdad que tiene que venir aquí a este pleno? ¿ustedes que gobiernan? porque si no gobernaran lo entendería a decirnos lo que les tenemos que decir los demás al resto de administraciones cuando usted nos ha demostrado que es como las chicas del cable que coge el teléfono y está todo el día hablando por teléfono con el ministerio con la administración regional y no puede coger el teléfono y decirle oiga por favor adopte estas medidas adopte estas medidas ¿qué hicieron ayer cuando paseaban? ¿qué hicieron ayer cuando paseaban todos juntos? ¿no le pudo decir oiga por favor todos estos aspectos son importantes que tenía que venir aquí a contárnoslo? a mí nosotros lo que nos da esta sensación que aquí ni hay coordinación ni hay lentad ni hay colaboración es el discurso de siempre y vienen ustedes a ver aquí pues a vender humo mire nosotros de cualquier forma claro es que yo leyendo le piden a la junta que implemente medidas que implemente el plan de choque que se pongan a trabajar que implementen el plan de crisis que se pongan a trabajar para que no incapacemos el ranking nacional de contagios pero ¿y usted qué ha hecho? ¿y usted qué ha hecho? le dicen al gobierno que revise el decreto ley que revise los certos y que pague si usted todavía no ha pagado en las medidas que ha implementado aquí a nosotros lo que nos gustaría es que incorporara en esta proposición porque nos pueden parecer hasta razonables las medidas que ustedes proponen lo que no nos parece razonable es que miren a otras administraciones mientras que ustedes dan la vuelta y miran hacia otro lado para evitar responsabilidades y nosotros estaríamos dispuestos a aprobar esta proposición si ustedes incorporan un párrafo que afecta al propio ayuntamiento de Burgos en donde digamos que lo que tenemos que hacer como ayuntamiento de Burgos es definir el presupuesto con el resto de las formaciones políticas del ayuntamiento que se dedicará a un segundo plan de crisis y reactivación económica así como las medidas preventivas a adoptar para prevenir la situación de contagio y que ésta no vuelva a producirse y aquí sí con espíritu de colaboración y lealtad con las formaciones políticas con el resto de la ciudad y por supuesto con otras administraciones en este planteamiento nosotros aprobaremos esta proposición y si no no puedan contar con nosotros Sí señora Barrio Bueno pues vayamos apartado por apartado señor Martín yo no sé si usted no ha leído bien la proposición porque concrecciones aquí hay muchas concrecciones se habla de poner en marcha inmediatamente el plan del choque para el empleo de la Junta de Castileón de revisar el decreto ley que regula el estado de alarma posibilizar que las comunidades autónomas puedan tener la capacidad de confinar sus domicilios a la población hay muchas concrecciones no todo lo contrario miren hemos traído esta proposición aquí de manera intencionada para que ustedes solitos se retraten y es que lo hacen caen en la trampa ustedes solo se retratan en vez de ir de la mano y que esta proposición sirva para que mostremos a la ciudadanía una unidad de acción una unidad en el camino para que todos vayamos a donde otras administraciones a reivindicar lo que tenemos que hacer porque mire usted señora Blasco dice aquí unas cuestiones felonía deslealtad el alcalde el teléfono las chicas del cable ¿sabe lo que hace el alcalde? pues por primera vez lo que hace el alcalde es reivindicar lo que tiene que reivindicar para sus ciudadanos eso hace el alcalde reivindicar lo que es lo mejor para los burgaleses gobierne la Junta el Partido Popular gobierne Ciudadanos gobierne el gobierno central el Partido Socialista gobierne quien gobierne lo que hace el alcalde es mirar por los ciudadanos de Burgos eso es lo que hace y a usted la fastidia le da mucha rabia le da muchísima rabia solamente hay que verla mire usted sabe perfectamente porque usted hace otra cosa no pero de esto creo que tiene que saber algo que se haga un poco la tonta que las competencias en materia de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas que la autoridad sanitaria es la Junta de Castilla y León y que nosotros actuamos con absoluta lealtad con absoluta lealtad y que por supuesto que el alcalde y el equipo del gobierno le transmitió a la señora consejera el día que estuvo en Burgos todas las demandas que plasmamos por aquí en escrito por supuesto y por supuesto que el alcalde hace las gestiones con el gobierno central y le transmite esto mismo al ministro de sanidad porque el alcalde actúa y lo único que queremos es que esta proposición ustedes la voten a favor para que todos vayamos de la mano a reivindicar a las administraciones y entre todos intentemos salir de esta situación de manera coordinada de manera eficaz y que demos respuesta a esta situación yo no sé dónde le vea le ve usted la gracia señora Blas porque la veo muy sonriente con mi intervención a mí me parece que es un tema de extrema gravedad el señor Berzosa también le resulta focoso lo que le digo yo no sé dónde está la gracia de ser la ciudad con peores índices en contagios de la comunidad autónoma incluso del país no sé dónde le ven ustedes la gracia desde luego que a mí y a mi partido político y al equipo de gobierno no les hace ninguna gracia tener la deslealtad que ustedes tienen en la política que están aplicando en no mirar más que por sus intereses partidistas en tener continuamente el hacer reproches y poner palos en la rueda y en convertirse como siempre se lo decimos y no me cansaré de decírselo en enemigos de la ciudad cuando ustedes no gobiernan en eso se convierte en sí señor Berzosa me da la razón me gesticula con la cabeza me da la razón ustedes sí que son desleales ustedes sí que actúan con absoluta felonía como dice su portavoz sí señor Berzosa con felonía y desde luego que tendrían que ustedes ratificar que tienen que de verdad intentar darse cuenta de dónde esperan los ciudadanos que estemos porque al final yo creo que el espectáculo que se da desde los partidos políticos cuando se utiliza una crisis sanitaria de una pandemia mundial en la que estamos inversos con un arma rojaliza es un espectáculo que tendríamos que evitar es una situación de extrema gravedad todas las administraciones tendríamos que actuar de manera coordinada y yo creo que el honor y el respeto a la ciudadanía es lo que tendríamos que estar haciendo todo es no venir aquí a soltar discursitos para intentar hacer oposición con esta situación tan lamentable en la que estamos Gracias señora Barrio por alusiones y porque todavía le quedan 5 minutos al grupo municipal que sustenta entre otros el gobierno sí que me gustaría trasladarla señora Blasco que la actitud que he mantenido como alcalde desde el primer día de la pandemia ha sido de una colaboración y cooperación exquisita y extraordinariamente excepcional con todas las administraciones desde la máxima lealtad y eso se lo puede reconocer el señor Mañueco creo que le debiera preguntar al señor Mañueco el señor Igea y por supuesto también a los compañeros del Partido Socialista que están al frente del gobierno de España en segundo lugar mire respecto a las competencias que cada administración tiene que ejercer y respecto a aquellas otras que asumimos solidariamente a pesar de que no nos competa el tener que desarrollarlas este ayuntamiento ha sido ejemplar asumiendo gastos asumiendo como digo competencias impropias en la gestión de esta crisis como el que más en tercer lugar mire tanto en esta primera en esta segunda ola como en la primera a efectos de coordinar las medidas que tanto en el Ayuntamiento de Burgos como en la Junta de Castellón se tienen que establecer podrá corroborar también con el señor Mañueco y el señor Igea y la señora Casado que hemos ido de la mano siempre y esta semana también porque desde hace justo más de una semana desde que me llamaron particularmente el jueves por la mañana y tuvimos una reunión con el ministro de Sanidad y con la Secretaría de Estado de Sanidad por la tarde hemos estado coordinados mano a mano la Junta y el Ayuntamiento hasta el punto de corroborar las medidas que eran de nuestra competencia y que el propio Ayuntamiento a través del decreto de Alcaldía establece para el miércoles después de que durante todo el fin de semana las estuvimos meditando consensuando y acordando y del mismo modo la Junta de Castellón dos días después hoy son efectivas ha establecido las que le correspondían a ellas con mi total respaldo y ayer mismo ayer mismo ya le advertí tanto a la consejera de Sanidad como al delegado territorial como a la directora de salud pública de la gerencia territorial de salud de Burgos que debieran incorporar en el muestreo en el test masivo a los barrios periféricos esta misma mañana esta misma mañana se lo he vuelto a recordar dos veces he vuelto a hablar con la consejera con el delegado territorial y ha sido la propia consejera quien ha tomado la decisión finalmente de que se incorporan en el día 28 pero no le quepa duda que hemos insistido hasta la saciedad y esto también se lo puede corroborar la propia consejera y le digo absolutamente la verdad y luego ustedes podrán cuestionar lo que consideren si hemos acertado hemos tardado hemos fallado respecto a algunas de las decisiones como creo que estamos haciendo todas las administraciones porque no me cabe ninguna duda que todas las administraciones todos los gobiernos están haciendo todo lo que está en su mano por intentar acertar en esta crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y cometemos errores claro que cometemos errores todos cometemos errores pero aquí aquí no me van a encontrar a mí no a mí no me van a encontrar para utilizar partidariamente como hacen ustedes esta pandemia como arrojadiza contra los rivales políticos estén en la oposición o estén en el gobierno y como bien ha dicho la portavoz yo no diferencio colores políticos yo creo que he sido de los alcaldes que más ha defendido la gestión de la Junta de Castilla y León al frente de esta pandemia a pesar de la opinión contraria de muchos de mis compañeros igual que defiendo la gestión que está haciendo el gobierno de España a pesar de que ustedes serían incapaces de hacer lo mismo que estoy haciendo yo en mi lugar eso es así y eso se está demostrando y que cada uno juzgue lo que tenga que juzgar y miren sí que le acepto la enmienda en unos términos que creo que tienen que ser justos nosotros el ayuntamiento debemos alcanzar el máximo consenso posible sobre todas aquellas medidas complementarias que debamos poner en marcha para afrontar esta segunda ola a efectos de mitigar pues las consecuencias de la crisis en los sectores más afectados evidentemente podríamos acordar que dentro de nuestras competencias y dentro de nuestras posibilidades presupuestarias abordaremos el máximo consenso con el resto de grupos para que complementariamente a la Junta de Castilla y León y al gobierno de España el ayuntamiento también corresponsablemente deba actuar en tiempo y en forma un resumen secretario de todo esto se lo puedo pasar por escrito si acepta el señor Marañón y ya está y dejamos simplificado el debate en esa enmienda porque no quiero escurrir el bulto este ayuntamiento tiene que contribuir pero en la medida que le corresponde en la medida que le corresponde y dentro de nuestras posibilidades por lo tanto si acepta la enmienda perdón si acepta los términos en los que yo estaría dispuesto a aceptar su enmienda pues estaríamos de acuerdo nosotros aceptamos no sé si voten lo que consideren nosotros vamos a someter a votación la proposición votos a favor de la misma pero falta el segundo turno ¿quieren intervenir otra vez? yo sí podemos nos puede disculpe nos puede decir por favor los tiempos que nos quedan o por lo menos al grupo popular podemos 13 segundos Vox 2 minutos 54 Ciudadanos 11 segundos Partido Popular 3 minutos 56 segundos y Partido Socialista un minuto sí yo no voy a ahondar más en mi exposición simplemente que claro hemos interpelado al al vicealcalde y flamante concejal de industria sobre el punto 3 del instar a la junta de Castilla y León no hemos recibido respuesta y nos parece que los empresarios y comerciantes de nuestra ciudad merecen mucho muchísimo respeto así que le pediríamos que ya que el vicealcalde no ha sabido responder que usted señor alcalde nos pueda contestar gracias señor Marañón no vamos a seguir el turno señor Martín y luego señor Marañón sí señor Martín sí veo que lo tengo ya de acuerdo muchas gracias señor alcalde la señora Barrio no habla aquí de discursitos ¿se ha escuchado? ¿se ha escuchado usted? viene aquí a hablar de unidad de acción que debemos ir unidos y todos los días nos cuenta lo mismo y que tiene que haber unidad de acción y unidad de acción ¿dónde está esa unidad de acción? cuando Vox trae propuestas concretas propuestas concretas para ayudar a salvar vidas ¿dónde está esa unidad de acción? ustedes la tiran por la borda porque solo tienen discurso palabrería pura palabrería nada más un discurso aprendido y repetido mil veces y además dice y lo dice y lo reconoce la ciudad con los peores índices es verdad la ciudad con los peores índices en este momento esto también hay que tenerlo en cuenta va por momentos hay días que es un sitio otro día hay temporadas que en otro pero ahora mismo la ciudad con peores índices es burgos y ni una sola autocrítica ni una asunción de responsabilidad ni una el señor alcalde nos dice que este ayuntamiento debe contribuir a la lucha contra la COVID en la medida que le corresponde en la medida que le corresponde mire es que esos cálculos cuando estamos hablando de lo que estamos hablando es lo que sobra no señor este ayuntamiento tiene que contribuir a la lucha contra el COVID con todas sus posibilidades no en la medida que le corresponde con todas sus posibilidades aunque no le corresponda aunque sean competencias impropias como estamos asumiendo otras muchas pero es que estamos hablando de otra cosa estamos hablando de una crisis sanitaria y económica y social y no hay que hacer esos cálculos y bueno yo es que no sé no lo acabo de entender ya no le digo cuando dice la señora Barrio acusa al Partido Popular de que es el enemigo de la ciudad cuando gobiernan si eso fuera cierto y pues yo no lo sé no soy quien para juzgarlo pero si eso fuera cierto sería simplemente reprobable lo suyo es mucho más grave porque ustedes son los enemigos de la ciudad de los burgaleses y de los españoles no cuando están en la oposición sino cuando están gobernando y por tanto sus acciones son mucho más peligrosas son mucho más peligrosas en fin que cada cual juzgue este asunto señor ya termino con esto señor Marañón estas medidas dice usted que son para combatir el impacto actual del COVID pero si son todos son proyectos y medidas futuras y que y que son estudios y que y planes no hay nada concreto para la actualidad mire ¿sabe que puede ayudar de verdad a combatir el COVID ahora y a combatir ayudar a la salud de los burgaleses? que usted descuelgue el teléfono que llame a su consejera de sanidad y que le diga que vuelva a atender en las consultas de primera perdón en las consultas de sanidad que vuelvan a atender de forma presencial eso puede ayudar a salvar vidas lo demás son cuentos y palabras eso es algo concreto para salvar vidas muchas gracias gracias señor Martín señor Mariano si señor alcalde ¿de cuánto tiempo dispongo? muy poquito 20 segundos bueno pues pues entonces es que quería responder al señor Hernando era el punto 3 señor Hernando el que quería aclarar no le he hecho una alusión y una pregunta directa así que responde a la como no si pero es que quiero confirmar que era el punto 3 de peticiones a la junta si no básicamente se trata porque tanto el señor alcalde como yo hemos tenido contacto con distintos miembros del gobierno de la junta de Castilla y León y también por supuesto con el con distintas asociaciones empresariales profesionales de la ciudad de Burgos especialmente los más afectados por hasta ahora por las consecuencias del coronavirus y de todas las restricciones que nos hemos visto obligados a adoptar y nos hemos dado cuenta de que teniendo en cuenta que buena parte de las competencias para la resolución de esta crisis como mencionaba anteriormente reciben en la junta de Castilla y León en el gobierno autonómico nos parece esencial que ese canal de comunicación sea lo más directo y estable posible es decir sistemático no algo esporádico que hoy nos reunimos y ya nos olvidamos entre quien tiene las competencias y quien realmente está sufriendo las consecuencias y como ayuntamiento pensamos que tenemos que hacer todo lo posible en echar una mano evidentemente a través de nuestras competencias que son las que son a través de nuestro presupuesto que es el que es pero también posibilitando que quien tiene las competencias o parte de ellas y el presupuesto tenga un contacto lo más estable y sistemático posible con quien más están sufriendo las consecuencias y también que escuchen para poder elaborar las medidas de una forma lo más pegado al terreno posible y luego que su implementación que es algo que se ha criticado y usted mismo señor Hernando también no se demore tanto con lo cual pierde eficacia y genera exasperación y frustración en aquellos a los que pretendemos ayudar y no me queda tiempo ¿verdad señor alcalde? para responder a nadie más cuatro minutos del partido popular muy bien porque han sido más de 20 ¿verdad? bueno vamos a ver señor de la rosa mire yo no me quiero enfadar mucho ni me quiero poner ni quiero poner excesiva tensión ¿verdad? a mi intervención pero sí que me gustaría decirle que lo que esta ciudad necesita es un alcalde que lidere la situación un alcalde que lidere la situación no un alcalde que llore no un alcalde que se esconda que es lo que nos da la sensación que está haciendo usted y además un alcalde y una vicealcaldesa bueno ya no vicealcaldesa ahora coordinadora de áreas que lo único que sabe es hablar de unidad y sigo insistiendo en ello para practicar justamente todo lo contrario y es que solo hay que escucharla en lo que ha dicho hoy a mi también me ha llamado la atención es que nos dice que nos trae esta proposición para que piquemos pero de verdad usted se escucha para que piquemos ustedes no traen aquí las proposiciones para que traslademos otras administraciones lo que tendemos que es importante para la ciudad sino que traen aquí las proposiciones para que piquemos para que nos retratemos eso es lo que usted ha dicho el contenido a usted le importa muy poco lo único que quiere que piquemos para que luego mañana salgan los medios de comunicación que no apoyamos o que sí apoyamos y que son ustedes solos los que hacen cosas no hacen nada no han hecho nada y en esta segunda ola no han hecho nada y lo único que trata esta proposición perdonen que les diga es tratar de eludir responsabilidades y decir a los demás qué es lo que tienen que hacer para que no parezca que este ayuntamiento y el señor alcalde tienen la culpa de nada de lo que ha sucedido está sucediendo en la ciudad de Burgos en estos momentos porque la Junta de Castilla y León y claro que hablamos con el señor Mañueco también si es necesario le ha tenido que exigir a usted que adopte medidas y usted ha estado todo el fin de semana y se ha puesto a trabajar cuando se las han exigido por mucho que antes hubieran estado hablando solo hablaban de pedir al ministerio la posibilidad de confinamiento domiciliario y a usted no se le ocurrió hacer nada y la Junta de Castilla y León es el que le exigió quien le exigió que tomara medidas y usted estuvo todo el fin de semana diciendo que estaban trabajando mucho pero que las medidas las tenía que adoptar la Junta de Castilla y León hasta que el lunes claramente les dijeron no adopte usted las medidas que es quien tiene que adoptarlas ustedes hablan de responsabilidad y de unidad cuando Luis Tudanca el señor Luis Tudanca secretario general del PSOE en la Junta de Castilla y León hace justamente todo lo contrario cuando usted incluso en el homenaje a las víctimas que realizamos hace escasos días aprovechó para hacer un discurso político sí aprovechó para hablar de los rivales políticos y de su comportamiento por favor puede ser usted un alcalde que lidere la situación actual en lugar de ser un alcalde llorón y un alcalde que se esconda ese alcalde que al principio de la pandemia quería tener todas las competencias que aunque llegó tarde contó a toda la ciudadanía que había llegado el primero que había cerrado la ciudad entonces usted sí que tenía todas las competencias cuando decidieron poner seis millones y medio de euros encima de la mesa con el resto de las formaciones políticas usted sí que tenía todas las competencias y ahora no de verdad que traen aquí proposiciones para que piquemos cuando se lo pueden ustedes decir directamente a las administraciones a las que quieren hacerle estas peticiones mire señor Daniel de la Rosa creo que entre el planteamiento de la enmienda que yo le he hecho que era nuestra enmienda y lo que ha hecho usted solamente hay matices matices que precisamente tratan de ocultar esta realidad dentro del presupuesto que tengamos disponible las competencias complementarias que nos correspondan no ni disponible ni complementario yo no le he puesto cifras definir el presupuesto con las formaciones políticas que vamos a dedicar a salir de esto y definir cuáles son las medidas preventivas que se van a adoptar para no volver a estar en esta situación no creo que esté cercenando ni definiendo ninguna de las opciones ni que esté gobernando solamente estoy diciendo oiga que el ayuntamiento también con todas sus fuerzas con todos sus recursos esté ahí eso es lo que le estamos pidiendo que no quiere hacerlo pues de verdad lo siento mucho creo que es una enmienda que es de mínimos creo que en la reunión que anteriormente hemos tenido creo que incluso se ha puesto de manifiesto esa voluntad que no estamos decidiendo nada sobre el presupuesto que no estamos hablando de competencias complementarias o no sino que estamos hablando de salir con todas nuestras ganas con todos nuestros recursos a apoyar la ciudad que ahora mismo vive la ciudad de Burgos Mire señor Ablasto yo le pediría un poquito más de respeto hay calificativos que no llegan a ser insultos pero que sí que vejan un poquito cuando son reiterativos el tema de Llorón pues será un calificativo que puntualmente usted puede utilizar si lo considero oportuno pero ya de manera reiterada le agradecería en la diferencia persona que nos tenemos usted y yo que ya es innecesario ¿de acuerdo? se lo agradecería de verdad y se lo estoy pidiendo amablemente segundo cuestión creo que estamos de acuerdo este gobierno y el señor Marañón y yo lo hemos acordado así desde el principio y así lo dijimos el día que firmamos el acuerdo de gobierno tiene la voluntad de llegar a consensos y acuerdos con todas las formaciones políticas ¿cómo no vamos a querer hacerlo en materia de las medidas que queremos adoptar de manera complementaria para la COVID-19 para esta segunda hora? claro que sí lo que estamos diciendo es que en la enmienda tiene que incorporarse el matiz de que será dentro de nuestras capacidades presupuestarias y dentro de nuestras competencias si estamos de acuerdo y yo le agradezco usted a usted siempre la predisposición que ha demostrado para intentar también como grupo municipal popular contribuir a dicho acuerdo como ha pasado esta mañana antes de esta reunión en el que todos los grupos no solo usted hemos demostrado esa voluntad de seguir avanzando hasta llegar a un nuevo consenso sobre las medidas que establecer en el nuevo presupuesto vamos a reflejar esa literalidad en la enmienda si estamos de acuerdo ¿cómo no? ya está es que eso es lo que claro bueno pues aceptando en la literalidad el planteamiento respecto a la voluntad de alcanzar un acuerdo entre todos los grupos que pudiera incorporarse dentro de las posibilidades presupuestarias de las competencias del ayuntamiento en el próximo presupuesto para combatir la crisis de la COVID-19 ¿vale? aceptamos si le parece señor Marañón en esos términos de voluntad de consenso vamos a ver le he dicho vamos a ver primero por alusiones yo en ningún momento he querido ofenderle lo que pasa que ustedes a nosotros nos han exigido durante mucho tiempo mandíbula dura y nos llamaban mandíbula de cristal resulta que ahora usted el término llorón también le molesta díganos cuáles son las palabras del castellano que a ustedes no le ofenden de forma reiterada o no porque nosotros llevamos muchas a nuestras espaldas que hemos tenido que asumir pero nada más lejos de mi intención en ofenderle y luego en relación con la enmienda que la hemos propuesto nosotros es que mire definir el presupuesto con el resto de las formaciones políticas del ayuntamiento que dedicaremos a apoyar un segundo plan o llámelo segunda fase como usted quiere de crisis y reactivación económica y las medidas a adoptar para prevenir la situación que vivimos actualmente ¿cuál es el problema de esa redacción? ¿en qué la que es que ustedes no pueden definir que definamos el presupuesto el proyecto de presupuestos lo presenta el gobierno yo no estoy hablando del proyecto de presupuestos yo no estoy hablando y hemos hablado anteriormente de esto ya yo no estoy hablando del proyecto de presupuestos estoy hablando de operar de la misma forma que se operó con los 6 millones y medio que se pusieron encima de eso si se refiere a definir un presupuesto para estas medidas entre todos nosotros yo no tengo nada ustedes presentan el proyecto de presupuestos por supuesto porque son el gobierno ya solo faltaba pero eso no tiene que ver con definir unas cantidades ponga cantidades y lo ofende menos pero si estamos discutiendo definir las cantidades póngalo como quiera con esa cuestión aclarada podemos aceptar la enmienda si le parece señor Marañón para intentar llegar a un acuerdo un consenso por el resto de grupos sobre las medidas COVID complementarias a las que establecidas de cara a que cuenten con un presupuesto que podamos definir y cuenten también evidentemente con ese marco competencial dentro de lo que nosotros tendremos que aclarar con la Junta de Castilla y León para que no ocurra lo que ha ocurrido con algunas de las medidas aprobadas en la primera hora con esta cuestión si estamos de acuerdo sometemos a votación la proposición presentada por Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos señor secretario pues la enmienda entiendo en esos términos que ya redactaremos se añadiría como un párrafo final al texto que consta de acuerdo doña Carolina Álvarez Delgado a favor doña Margarita Arroyo Hernández abstención don Miguel Celso Barbás Varona a favor doña Andrea Ballesteros Palacios a favor don César Barriada Arbosa a favor doña Nuria Barrio Marina a favor a favor don Jorge Berzón Sarmoso del Linaje a favor doña Carolina Blasco Delgado a favor doña María Isabel Bringas López a favor doña Blanca Carpintero Santa María a favor don Adolfo Díez Lara a favor don Daniel Galavito López a favor don Israel Hernando Redondo abstención don David Jurado Pajares a favor don Vicente Marañón de Pablo a favor don Ángel Luis Martín Rivas en contra en contra entendido sí don Fernando Martínez Acitores Puch en contra don Levi Moreno Peláez don Levi Moreno Peláez a favor he oído doña Rosa María Niño Salas a favor doña María Valores Ovejero Cámara a favor doña Aida Estrella Paredes García a favor doña María Rosario Pérez Pardo a favor don César Antonio Rico Ruiz a favor doña Sonia Rodríguez Cobos a favor don Julio Rodríguez Vigil Junco a favor don Josué Temiño de Alcantero a favor y don Daniel de la Rosa Villahoy a favor y con 23 votos a favor dos abstenciones y dos votos en contra queda aprobada ahora vamos a la última de las proposiciones ya presentadas para este pleno la presenta el grupo en Burgos Podemos y es en relación a la creación de una empresa pública de vivienda y un plan de vivienda y suelo para su exposición señora sí gracias alcalde bueno no tener vivienda mata esta ha sido la última campaña de caritas diocesana para elaborar esta proposición nos hemos reunido con diferentes entidades con diferentes asociaciones con diferentes colectivos y plataformas y todos y cada uno de ellos han compartido que el problema de la vivienda es un problema que atraviesa de manera transversal a toda nuestra sociedad todos nos han compartido que el acceso a la vivienda no solo afecta a los más vulnerables sino que también a familias que antes vivían justas y que ahora frente a esta crisis se ven que no pueden afrontar ni los gastos de hipoteca ni los gastos de alquiler afecta también a nuestros jóvenes que se tienen que marchar de nuestra ciudad porque tampoco sus salarios están en correspondencia con el dinero con el dinero que cuesta un alquiler o que cuesta una vivienda afecta también a propietarios particulares a los que les gustaría poner en alquiler sus viviendas particulares y que no pueden hacerlo porque tienen miedo afecta también a vecinos y vecinas que se quieren comprar un piso y al que no pueden acceder porque el precio está por encima de sus posibilidades pensamos que este problema no es un problema que afecte solamente a un sector de la sociedad pensamos que es un problema transversal y por eso a este pleno traemos esta proposición para que el ayuntamiento esta administración que es la más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas de los pasos necesarios para la creación de una empresa municipal de vivienda o una sociedad mercantil local de vivienda que es el término técnico y que en la misma línea hagamos un esfuerzo para crear un plan municipal de vivienda y suelo del que esta administración adolece Gracias, señora Arroyo por el grupo municipal de Vox Gracias, señor alcalde Bueno, vamos a ver Bueno, sí que me gustaría saber con qué asociaciones se ha reunido la señora Arroyo que me las dijera al menos alguna porque siempre decía se reúne con mucha gente y tal sí que me gustaría saber quiénes son porque lo que es la proposición copia muchas cosas esto sí que es un corta y pega incluso de su proposición anterior sobre este tema yo no digo que haya problemas efectivamente que haya gente que esté sin techo etcétera etcétera pero ella misma y ella coincidimos en la reunión de las ODS en el teatro principal y en el informe de la U en Burgos dijeron que el derecho al acceso a la vivienda en Burgos estaba completamente garantizado aún más de un 90 faltaban décimas para alcanzar el 100% y que de hecho la vivienda social en aquellos que no que si se podía entender que había una mínima parte que no tenía el derecho a la vivienda garantizado la dotación de vivienda social que había en la ciudad de Burgos era más que suficiente para cumplir esa necesidad hay gente que está sin techo no porque no tenga el derecho a la vivienda garantizado hay muchos motivos y efectivamente yo sé que puede ser una tragedia y lo es y eso no lo niego y estoy de acuerdo en cosas que ha dicho ahora en la exposición pero claro exponer esa realidad y decir que la solución a eso es crear una sociedad municipal de vivienda sociedad mercantil de vivienda pues claro que me explique la causa efecto porque vamos veo que esto es lo contrario y es que en su misma proposición como la otra vez y lo voy a leer porque es que encima lo traen de la anterior proposición el relator de las Naciones Unidas y lo vuelvo a repetir el relator advirtió que existe una arraigada mentalidad burocrática en muchas partes de la administración pública lo estoy leyendo de su proposición que valora más el formalismo que el malestar de las personas continúa la excesiva burocratización del sistema de asistencia social es una de las principales causas de exclusión y los irrazonables e imposibles requisitos de documentación constituyen obstáculos que la refuerzan ¿para qué necesitamos una sociedad municipal de vivienda? pero si es que si lo está diciendo el relator que aquí nos está describiendo el problema ¿dónde está la relación causa-efecto para que esos problemas que yo no yo no digo que haya causas y haya causas verdaderamente que haya que atender etcétera como lo estoy diciendo que haya gente que no tenga un techo donde dormir por la noche yo estoy no niego eso sí que veo que la relación causa-efecto y que el tema que se y que decir que haya gente que no tiene techo lo solucionamos creando una sociedad municipal de vivienda me parece que no tiene absolutamente nada que ver independientemente de eso en la mayoría de los municipios donde existe una sociedad municipal de vivienda se está tanto que le gusta también hacer una rueda verde progresismo etcétera etcétera se está en la tendencia contraria cuanto menos importancia se da a las sociedades municipales de vivienda mejor bueno de momento esto muchas gracias gracias señor Martínez Asitores por el grupo de ciudadanos señor Rodríguez Vigil muchas gracias señor alcalde bueno miren el artículo 14 de la ley 9-2010 de 30 de agosto del derecho a la vivienda de la comunidad de Castilla de León en su artículo en su apartado 2 establece que en los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten con un plan general de ordenación urbana resultará obligatoria la aprobación de un plan municipal de vivienda bla 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 para realizar políticas de concertación de colaboración en materia de vivienda con la administración de la comunidad de Castilla y León siempre que incluyan financiación o aportación de recursos económicos por parte de esta bueno yo he visto he leído tranquilamente la propuesta y veo que esa ley 9-2010 ni siquiera se cita ni siquiera se cita en la propuesta lo cual denota denota que ni siquiera me da la sensación de que la han consultado bueno y esto que dice que siempre que incluyan financiación o aportación de recursos económicos por parte de la Junta también denota que únicamente para la creación de dicho instrumento es decir del plan municipal de vivienda y de la sociedad mercantil que ustedes proponen han de poner el huevo sí sí meter dinero meter dinero y digo meter dinero porque la sociedad mercantil supone dotarla de presupuesto de tener unos recursos humanos materiales para poder oficinas etcétera etcétera crear puestos de trabajo en dicha sociedad sí crear puestos de trabajo que seguramente será para colocar a sus amigotes y muchas de esas funciones ya le digo que están duplicadas debido a que ya se desempeñan por parte de las diferentes administraciones públicas o sea que aquí viene en Burgos Podemos a tirar el dinero a seguir creando sociedades empresas mercantiles para colocar a sus amigos y no ir a la práctica para poder atajar el verdadero problema de la vivienda que es uno políticas de inversión para creación de empleo para que los jóvenes y personas de menor capacidad económica puedan costearse un alquiler y dos subvenciones al respecto para el mismo cometido para aquellos que por cualquier motivo no puedan tener un empleo es decir yo no digo que no sea útil canalizar todas estas funciones en un ente público o semi público encargado de todo esto pero no es el momento no es el momento fíjense vamos a ver actualmente debido a la pandemia del coronavirus las administraciones públicas han de hacer están haciendo un esfuerzo sobrehumano en ayudas a los sectores más vulnerables autónomos al alquiler para determinados colectivos de forma que gran parte de su presupuesto se está yendo en todas estas ayudas exceptuando evidentemente los gastos fijos a que tienen que hacer frente todos los años las administraciones públicas lógicamente y también le voy a decir una cosa se han ido elaborando a lo largo de estos años estas últimas décadas numerosos planes de vivienda y sinceramente poco éxito han tenido lo que hace falta es una mayor aportación económica por parte de las administraciones públicas para sufragar costes de alquiler cosa que ya se está haciendo para jóvenes y personas más desfavorecidas ahora con el y ahora con el COVID para muchos más sectores por cierto ¿quién creen ustedes que sufraga esa diferencia del coste de viviendas normales con viviendas de protección oficial más que las administraciones públicas? Y luego le diré otra cosa el hecho de crear estas sociedades públicas de vivienda y esto que proponen ustedes no quiere decir que ese dinero revierta a los ciudadanos no señor lo que hace falta como he dicho es más inversión para crear empleo y que se pueda costear alquiler y viviendas de protección oficial cosa que esa diferencia ya la están poniendo las administraciones públicas y más subvenciones para que esas personas que no tienen empleo pues puedan puedan costearse esos costes de alquiler muchas gracias señor alcalde Gracias señor concejal por el grupo municipal popular Sí gracias alcalde bueno la parte expositiva de su propuesta es muy similar por no decir prácticamente igual a la que presentaron sobre las ciudades tensionadas y lo que no es igual pues han copiado han hecho un corta y pega de la propuesta realizada por Cáritas con conmemoración del día de las personas sin hogar celebrada el día 25 de octubre o sea que en cuanto a lo del trabajo que hablaban ustedes o propuestas trabajadas han hecho un buen corta y pega incluidas las mismas frases de las mismas de los mismos activistas pero curiosamente de esta declaración hecha por parte de Cáritas ustedes no han reproducido dos conceptos importantes de esta presentación uno de ellos es la existencia del programa sin hogarismo implantado curiosamente por el gobierno del partido popular que ayuda a muchos y que piden que sigamos apostando por este programa y tratemos de aumentar ese esfuerzo pero además piden que se cree una ley urgente a nivel estatal que se sale de nuestras competencias por lo que hay de regular y que como gobierno social comunista y bolivariano que son ustedes con el PSOE pues lo tienen muy fácil propónganlo donde deban proponerlo y háganlo como dicen que han hecho con lo de las mascarillas que primero dijeron que eran contraproducentes y luego sobre el IVA que Europa no lo permitía y no tenía nada que ver era porque a ustedes les daban la gana pues como lo tienen muy fácil como a ustedes les da la gana pues lo pueden hacer no tienen por qué traerlo aquí no tener vivienda trabajo salud dignidad son situaciones en la vida no deseables para nadie y es obligación de los servidores públicos como nosotros velar para dar a nuestros ciudadanos la mejor calidad de vida posible pero hay que saber hacerlo y hacerlo de forma transversal y sostenible y esto quiere decir que son muchas las necesidades y pocos los recursos ustedes proponen crear una sociedad mercantil pero ¿saben realmente lo que supone económicamente esto? el gasto que conlleva crearla dotarla de personal y mucho supongo que la figura que están buscando es la de promotor no sé si pensando en subcontratar a un constructor o también crear una constructora pero ¿de dónde piensan que pueden salir? miren entre los presupuestos existentes la bajada terrible de ingresos que se está produciendo el aumento del gasto a cuenta de la COVID las ayudas bueno de las ayudas las de emergencia van llegando afortunadamente pero la de los locales sigue sin llegar o la del reintegro de los bonos que le sigue sin llegar aunque supongo que llegaremos por no hablar de la fiesta que se han preparado el señor de la Rosa y su compañero con los sobrecostes por asesores duplicidad de comisiones innecesarias creación de otras nuevas para generarles un sillón con estas cuentas no sé de dónde pretenden sacar ustedes dinero para esto no es el momento para meternos en competencias que tiene otorgadas la Junta de Castilla y León mire el gobierno del Partido Popular en Castilla y León aprobó el plan 2018-2021 incrementando un 29% el presupuesto existente con respecto al anterior plan en el que favorecieron aproximadamente a unos 2.800 burgaleses con ese incremento del 29% actual en este último plan está previsto que pueda llegar a unos 3.000 burgaleses pretendiendo ser una herramienta que sirva para reducir el precio de los alquileres de vivienda así como ayudar a personas en riesgo de desahucio a familias numerosas a discapacitados a mayores de 65 años entre otras muchas medidas de acción en materia de vivienda es más si hubiesen apoyado una ley que regule que evite la ocupación quizás provocarían que muchos más pisos se pusieran en el mercado ante el terrible temor de muchos propietarios a que se les ocupe y las administraciones no se hagan cargo de su problema ahora no es el momento quizás en un futuro cuando la iniciativa privada pida desarrollar un nuevo sector de la ciudad tal y como ha indicado el señor Vigil habrá una repercusión de viviendas que corresponda al ayuntamiento y quizás en ese momento sea adecuado quizás pues no sé si generar una sociedad o una gerencia específica eso ya se verá sin embargo sobre el segundo punto de la parte de su parte resolutiva ahí mire ahí estamos totalmente de acuerdo de hecho el pasado 30 de octubre solicitamos de manera formal a la gerencia de servicios sociales que se convocase una comisión para seguir la situación del parque de viviendas así como una elaboración de un plan de viviendas saber de la modificación presupuestaria prevista según nos ha contado el señor de la Rosa y su compañero sobre el poblado del encuentro y conocer el estado del parque municipal que lleva más de un año sin reunirse cuando el compromiso era que lo hiciese aproximadamente cada tres meses es importante y en estos momentos y con los estragos de la economía que va a dejar esta pandemia que nos pongamos a preparar con consenso un buen plan de vivienda y suelo que optimice lo máximo posible los recursos disponibles para solucionar el problema en materia de vivienda sin olvidarnos de la otra pata de la historia que es el trabajo debemos esforzarnos en un plan de crisis nosotros hemos presentado estos días un segundo plan con una posible inversión de 25 millones de euros que es posible solo hay que querer y que ayude al sector industrial comercial hostelero a los autónomos en general que lo están pasando fatal pero que ayude de verdad no solo con promesas porque donde están las ayudas me reitero al alquiler de los locales señor de la Rosa y compañero donde están por favor señores de Podemos por favor retiren el primer punto déjenlo en el segundo y lo apoyaremos con muchísimo gusto gracias gracias señora Álvarez por el grupo socialista señora Sofía sí perdone señor alcalde este equipo de gobierno no es ajeno a los problemas económicos que sufren muchas familias muchas personas para acceder y poder mantener una vivienda digna sabemos que contar con un hogar es el primer necesario paso para salir de una situación de exclusión constituye la principal palanca para que las personas y las familias puedan desarrollar su vida con dignidad y plenitud y ese debe ser uno de los desafíos preferentes que deben abordar las administraciones en los próximos años sin embargo su propuesta va mucho más allá descargando toda la responsabilidad de las políticas de vivienda en esta administración en el ayuntamiento que sin embargo puede coadyudar a las políticas estatales autonómicas pero que carece de los medios necesarios para liderar la política en materia de vivienda su propuesta promueve la creación de una sociedad mercantil municipal con unas competencias que desarrollan en su escrito que va mucho más allá de las competencias del ámbito social entramos en el ámbito de urbanismo y que en muchos casos escapan absolutamente a los objetivos y competencias de un municipio por esto no vamos a apoyar su propuesta lo que no obsta para que este gobierno municipal siga trabajando en las políticas de vivienda para mejorar dentro de nuestras posibilidades la vida la seguridad y la dignidad de los vecinos y vecinas en la actualidad la gerencia de servicios sociales cuenta con numerosas viviendas en las que se alojan familias y que son utilizadas por organizaciones sociales para la integración de sus usuarios además contamos con el denominado parque municipal de viviendas destinado a familias que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social por pérdida de vivienda habitual por un proceso de desahucio el parque cuenta actualmente con 19 viviendas y como conocen ustedes se ha firmado un nuevo convenio con la entidad la Caixa que va a permitir que otras 10 nuevas viviendas se entren en ese parque municipal destinado como digo a ese objetivo de familias que han vivido un desahucio de esas 10 nuevas viviendas contaremos con 5 que no estarán habitadas cuando tenga bien la entidad bancaria proporcionándola e inmediatamente la pondremos a disposición del parque municipal de viviendas para hacer la convocatoria necesaria para cubrir las viviendas también contamos con el denominado programa dual el programa de realojo de chavolistas e infravivienda en la que hemos facilitado en la actualidad estamos proporcionando alojo alojamiento vivienda a 72 familias residentes en Burgos que han vivido un proceso de exclusión y que habitaban en asentamientos constituidos por chavolas casas prefabricadas caravanas o infraviviendas y saben ustedes que es uno de los objetivos prioritarios de este mandato el acabar con el poblado chavolista que hay en nuestra ciudad el poblado del encuentro en el que habitan 37 familias lamentablemente 52 menores de 12 años actualmente en ese poblado chavolista lo recuerdo porque estamos especialmente hoy que estamos en el día internacional de la infancia y por ello recabamos y hemos conseguido el apoyo de la Junta de Castilla de León para poder abordar el final de este poblado en los próximos cuatro años y a ello vamos a dedicar entre las dos administraciones 3.200.000 euros supone unos recursos importantes para esta ciudad además además del programa dual además de este proyecto de erradicación del encuentro además del parque municipal de viviendas el ayuntamiento cuenta también la agencia de servicios sociales con otras 18 viviendas que se utilizan para familias procedentes de otros programas o que están cedidas a organizaciones sociales que me mencionar también el esfuerzo que hace el ayuntamiento a través de las ayudas de urgencia social y este año hemos sido especialmente incidentes en eso para ayudar a las familias que están en riesgo de perder la vivienda no ya a los que la han perdido sino ayudar a las familias que tienen una vivienda y que no tengan que ser que abandonar esa vivienda o sufran un proceso de desahucio os informé a los consejeros en esta misma semana que hasta el momento se han destinado a ocurrir las necesidades relacionadas con la vivienda un total de 238.000 euros en ayudas de urgencia social que han alcanzado a 425 familias no quiero alargarme pero tampoco quiero dejar de mencionar el esfuerzo que hace este ayuntamiento para ayudar a los sin techo que es un grado más de personas desfavorecidas aquellas que carecen de lugar donde donde si quiera dormir en total destinamos unos 750.000 euros anuales tanto al albergue municipal el albergue es municipal aunque gestione la entidad Caritas y lo que gestione estupenda y maravillosamente el albergue de transeúntes es un albergue municipal e intento recordarlo siempre que puedo a la unidad de mínima exigencia para que las personas incluso que en las peores condiciones tengan un lugar donde dormir en el invierno y al CEIS al centro de integración social donde residen las personas que se enganchan a un proyecto de vida y que quizá podamos devolver realmente a la vida normalizada no solo para pariar un momento puntual de falta de techo actualmente en el CEIS están alojadas 37 personas que están recibiendo esos programas que se establecen a largo plazo para conseguir su integración social para terminar nos importa el bienestar de nuestros vecinos trabajamos por proporcionarles un techo y un hogar digno y seguiremos intentando mejorar y proporcionar y ampliar los recursos con que contamos pero no encontramos la utilidad de la creación de una sociedad municipal de vivienda y ni siquiera consideramos que un plan municipal como ustedes lo plantean dirigido a algo más que el ámbito social sino también que alcance al urbanismo al fomento y demás pudiéramos hacernos cargo de él en estos momentos y en el concurso como digo de otras administraciones tenemos que ser realistas y no crear falsas expectativas a nuestros vecinos y vecinas gracias gracias señora Rodríguez señora Rodríguez tiene la palabra bueno un segundo señor Martínez acertor es puz claro que hemos repetido lo que dice el relator es que eso no ha caducado es que sigue siendo exactamente igual claro que lo hemos repetido lo que me da un poco de lástima es que no se haya leído usted la proposición entera se ha quedado usted nada más que en la introducción señora Álvarez activista el relator de la ONU activista el relator activistas los relatores de la ONU bien señor Rodríguez y Gil estamos proponiendo que ustedes que están en el gobierno den los primeros pasos para crear una empresa municipal de vivienda no para poner a nuestros amigotes y el que está gobernando es usted ¿a qué amigote voy a poner yo si yo no estoy gobernando? haga usted el favor bueno en general a todos me sorprende mucho señora Rodríguez que me haya dicho lo que me ha dicho teniendo en cuenta que es usted perfectamente consciente de en qué estado se encuentran la gerencia de servicios sociales en cuanto a gestión de todo eso de lo que usted ha sacado pecho con me parece estupendo que lo haga con respecto a la gestión de lo que sucede en Burgos con respecto a la vivienda pero es que se han quedado ustedes única y exclusivamente en los colectivos vulnerables es cierto este año Caritas ha atendido a 1.072 personas sin hogar en la provincia de las cuales 837 son de Burgos es verdad pero también es verdad que en Burgos los precios del alquiler son los más altos de la Junta de Castilla y León y que no podemos permitir que nuestro talento no pueda establecerse en una ciudad para no poder afrontar los precios de la vivienda ¿cómo es posible que desde el año 2015 hayan subido un 26% los alquileres ¿han subido lo mismo los salarios? ¿ha subido también un 26% los salarios? ¿cómo es posible? ¿de qué manera podemos afrontar eso? Otra vez Caritas y según el informe FOESA que nos dijo que sacó antes de la pandemia lo que nos dijo fue es que vendría en el año 2021 un tsunami porque hay muchas familias que antes de la crisis de esta crisis a la que nos estamos enfrentando estaban con el agua al cuello y después de esta crisis no van a poder afrontar sus pagos ni de hipotecas ni de alquileres que no estoy hablando de los más vulnerables que estoy hablando de toda la sociedad burguesa en su conjunto no estoy hablando solamente de la barriada del encuentro que es una puñetera vergüenza tenerla así después de 20 años o 30 años no sé cuántos años hay no estoy hablando solamente de eso eso sería un problema que podríamos solventar con una empresa municipal de vivienda ¿por qué? porque es mucho más flexible porque es mucho más ágil porque es mucho más rápida porque además tocaría a muchos sectores de la sociedad ustedes me pueden decir lo que quieran no van a votar esto a favor porque lo presentamos nosotros ojalá lo hubieran presentado ustedes es la segunda vez que les digo esto en pleno ojalá lo hubieran presentado ustedes nosotros lo hubiéramos votado a favor porque sabemos que es perfectamente posible y que una empresa municipal de vivienda no solo es una cuestión de gobiernos bolivarianos creo que decía la señora Carolina Álvarez señora Carolina Álvarez que en Málaga que hay ciudades en España en los que hay una empresa municipal de viviendas donde gobierna el partido popular el partido popular en Irún gobierna el partido socialista en Valladolid gobierna el partido socialista pero es que es desde el año 98 que está la empresa municipal de viviendas cuando gobernaba el partido popular por favor es un problema general de toda la sociedad burgalesa es la manera de afrontarlo una empresa municipal de viviendas para descargar a la gerencia de servicios sociales efectivamente es una manera de descargar la gerencia de servicios sociales de agilizar el problema del acceso a la vivienda no es una cuestión de los más vulnerables hoy en día nos lo dice Caritas nos lo dice Caritas que va a ser un tsunami en el año 2021 que no lo digo yo que no lo estoy diciendo yo que va a ser un tsunami yo entiendo señor Martínez Acitores Puig yo entiendo que usted no tiene ningún problema pero es que hay familias que han tenido que dejar su casa y se han tenido que ir a vivir con familiares y viven tres familias en la misma casa es que esa es la realidad esa es la realidad es que hay jóvenes que no pueden hacer frente al pago de un alquiler porque Burgos la administración burgalesa no saca vivienda en alquiler social y esto sería mucho más ágil y mucho más fácil que una empresa municipal de vivienda y para terminar señor Rodríguez Vigil esta empresa municipal de viviendas tiene amparo legal se encuentra regulado en el artículo 85 ter de la ley 7.985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local no no enreden no se vayan por los cerros de Úbeda de verdad el problema de la vivienda es un problema transversal a toda la sociedad burgalesa los que estamos aquí probablemente seamos unos privilegiados pero es un problema transversal muy bien Vox bueno estoy mucho más tranquilo señor Arroyo pero es que estas alusiones personales sobran sobran usted no sabe no tiene ni idea de mi situación personal familia que me está diciendo o sea por eso quiero decir me he calmado yo de mi boca no habrá oído nunca ni bolivariano ni socialcomunista ni nada por el estilo de mi boca no lo habrá oído nunca entonces por favor por eso quiero decir que es que de qué está hablando se lo ha explicado muy bien y estoy muy de acuerdo con lo que ha expuesto la señora la señora Rodríguez no me explica no me acaba de explicar la relación causa-efecto en el derecho al acceso a la vivienda y la creación de una sociedad municipal de vivienda no me lo explica si vamos a ver si precisamente en las ciudades usted ha puesto unas ciudades yo conozco algunas más con sociedades municipales de vivienda no han solucionado absolutamente nada esos hipotéticos problemas que usted dice más bien al contrario y donde se puede suprimir se está intentando suprimir donde se está en las ciudades que cuentan con sociedades municipales de vivienda en la mayoría de ellas pues se ve que son inoperativas no me está no me está demostrando la relación me está me está hablando de un problema de acceso a la vivienda que también le recuerdo que por eso que usted estuvo presente en la reunión de los ODS y el informe de la Universidad de Burgos sobre la ciudad de Burgos que es de lo que estamos hablando garantizado prácticamente al 100% el derecho al acceso a la vivienda en la ciudad de Burgos y en función o en virtud de que pueda haber problemas vulnerables sino tal vulnerables etcétera en función de eso hay que crear una sociedad municipal de la vivienda pues vale yo no le voy a decir que sea un chiringuito ni para colocar a sus amigotes pero para qué si no me demuestra la utilidad para nada no me la ha podido demostrar o sea si me está hablando del derecho a acceso a la vivienda y que parece que crean una sociedad municipal pues es que no lo entiendo la señora Rodríguez Cobos le ha expuesto perfectamente las acciones que está tomando el ayuntamiento y las iniciativas del ayuntamiento en ese campo y el informe de la U lo ratifica no hay gente en Burgos con problema de acceso a la vivienda y en virtud de eso en virtud de eso me dice que esto justifica crear una sociedad municipal de vivienda el informe de Caritas para el año 2021 que va a venir una aluvión pues no lo sabemos ojalá venga la vacuna igual es todo lo contrario gracias gracias Ciudadanos un minuto Rodríguez Sí gracias señor alcalde bueno no me voy a meter en peleas legales porque yo le podría hablar del artículo 111 de la ley 40 2015 del régimen jurídico donde habla de las sociedades mercantiles estatales y del porcentaje que puede tener el Estado y las entidades privadas y evidentemente de la inversión que tiene que hacer el sector público estatal a la hora de crear una sociedad mercantil estatal véalo artículo 111 ley 40 2015 del régimen jurídico pero no me voy a meter en eso yo lo único que le digo es que ahora creemos que no es el momento vuelvo a decir las administraciones públicas y en especial este ayuntamiento están haciendo unas inversiones muy fuertes muy fuertes meter dinero que es lo práctico lo importante a la hora de ayudar a todas estas familias el crear un organismo una parafernalia para poder bueno pues que evidentemente en la cual evidentemente tengas que meter mucho más dinero del que después va a llegar al contribuyente a nosotros nos parece pues algo absurdo viendo la que está cayendo bueno muchas gracias gracias señor Rodríguez señor Álvarez tiene tres minutos gracias sí señora Arroyo yo no he llamado a activista Caritas yo le he dicho que ha copiado que la mitad de su parte expositiva era lo que habían traído en su momento para las ciudades tensionadas y ahí citan a la misma activista canadiense Leilani Farah con la misma frase eso es a lo que me he referido le he dicho que la mitad de su exposición era lo que trajeron la otra vez y que la otra mitad era lo copiado de lo que había presentado Caritas el día de las personas sin hogar con esos dos matices que les había faltado curiosamente algo que habíamos puesto nosotros en marcha sobre que existen otros lugares estupendo si yo no le he dicho yo no estoy en contra de esto no yo lo que he dicho es que ahora no es el momento que esto tiene unos gastos y que esto no ahora no tiene un encaje posible de estas maneras que Podemos apueste por la privatización de los servicios públicos ver para creer desde que han llegado al poder se han convertido en señoritos y viven en Galapar insisto por favor les pido que retiren el punto primero que apoyamos con muchísimo gusto el punto segundo aprieten nuestra enmienda por favor gracias bien pues Sonia si muy brevemente alcalde muy breve en primer lugar para Podemos como proponente aunque nosotros entendemos que la sociedad municipal de vivienda es una sociedad pública no entendemos la oportunidad de de su creación y no siendo el momento estoy de acuerdo con Fernando en una cuestión y es que no se ha demostrado que eso sea útil para resolver los problemas de las personas que carecen de vivienda lo que no estoy en absoluto de acuerdo con Fernando y tengo que corregirte el señor Martínez a citores el señor nuestro señor de Vox es que en su afirmación de que no hay gente en Burgos con problemas de vivienda evidentemente yo no puedo apoyar eso y de hecho las ayudas de urgencia social han sido necesarias y de hecho tenemos que contar con el albergue municipal y de hecho tenemos que seguir trabajando o sea no apoyar su iniciativa por las por las dos puntos que nos imponen realizar es decir la sociedad municipal y el plan de vivienda no significa que no estamos de acuerdo en que hay que trabajar y hay que mejorar el asunto de vivienda y que vamos a esforzarnos en ello y al PP a la señora Carolina Álvarez simplemente bueno me encanta su entusiasmo por hacer un plan municipal de vivienda pero recordarles una vez más que ustedes han gobernado un montón de años han gobernado en los peores momentos de la crisis en los años 2009 2010 2011 2012 en los que más desfaucios existían en este país y no se les pasó por la cabeza hacer un plan municipal de vivienda me alegro de que ahora empiecen a pensar en cosas más allá señor alcalde solo por alusiones un segundo un segundo nada más yo he dicho que el informe de la universidad de Burgos sobre las OEDS comentaban que no había problemas de derecho de acceso a vivienda en Burgos el informe de la universidad de Burgos sobre las OEDS no que lo yo me he sumado un poco a él pero digo que eso dice eso dijo el informe en aquella reunión un profesor o profesora no me acuerdo exactamente de la universidad de Burgos gracias estaba la señora presente creo recordar y la señora Arroyo no recuerdo si estaba la señora Rodríguez la señora Arroyo le han hecho una enmienda desde el Grupo Popular señor Álvarez podría concretarla por favor simplemente la retirada del punto primero y una cosa quería por alusiones contestar y además porque tengo tiempo a la señora Sonia Rodríguez bueno me gustaría poder contesto termino yo y ahora un segundo me han preguntado lo estaba materializando con mi entusiasmo los planes de vivienda la Junta de Castilla y León los ha puesto en marcha y han sido suficientemente han tenido éxito entonces bueno cada una sus competencias y si en cuanto a nuestra enmienda es sencilla quitar el punto uno gracias señora Arroyo bueno no vamos a aceptar la enmienda porque obviamente lo que queremos es que se den los pasos para la creación de una empresa municipal de vivienda que nos parece muy útil señor Martínez Acitores Puig o sea el desempleo lleva al borde de la pobreza a casi 7.000 familias burgalesas y lo que vendrá después del año 2021 lo vuelvo a repetir el crear una empresa municipal de vivienda pública señora Carolina Álvarez que no se entera usted termino termino acepta la enmienda desacha la enmienda de acuerdo pues vamos a votar es que no hay otro turn ya sabe termino agilizaría los servicios sociales señora Rodríguez Cobos y usted lo sabe no sé por qué no lo va a votar a favor sinceramente lo sabe perfectamente ojalá hubiera hecho usted la propuesta bueno vamos a votar la proposición al cual la han registrado doña Carolina Álvarez Delgado en contra doña Margarita Arroyo Hernández favor don Miguel Celso Barbás Barona en contra perdón en contra doña Andrea Ballesteros Palacios en contra don César Barriada Herbosa en contra doña Nuria Barrio Marina en contra don Jorge Berzosa Alonso Alonso de Linaje en contra doña Carolina Blasco Delgado en contra doña María Isabel Bringas López en contra 26 25 doña Blanca Carpintero Santa María no está no está blanca don Adolfo Díez Lara en contra don Daniel Garavito López en contra don Israel Hernando Redondo a favor don David Jurado Pajares en contra don Vicente Marañón de Pablo en contra don Ángel Luis Martín Rivas en contra don Fernando Martínez Acitores Puch en contra don Levi Moreno Peláez en contra doña Rosa María Niño Salas en contra doña María Dolores Ovejero Cámara en contra doña Aida Estrella Paredes García en contra doña María Rosario Pérez Pardo en contra don César Antonio Rico Ruiz en contra doña Sonia Rodríguez Cobos en contra don Julio Rodríguez Vigil Junco contra don Josué Temiño Cantero en contra y don Daniel de la Rosa Villavoz en contra y con veinticuatro votos en contra y dos a favor queda rechazado bien al menos yo tengo constancia pasamos al apartado de emociones de una moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Popular no sé si hay alguna más ¿hay alguna más? Sí, sí, hay otra más Sí, señor alcalde Vale, pues vamos a proceder por lo menos con esta primera respecto a la urgencia de la moción presentada por el Grupo Popular es en relación a instar al gobierno a modificar la ley orgánica que se aprobó ayer de la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución Respecto a la urgencia ¿turnos de intervención de los portavoces? Sí Para acreditar la urgencia porque señor alcalde antes nos ha feado el traer dos proposiciones semejantes la verdad es que nosotros no pretendíamos traer hoy una proposición de estas características pero hay dos o tres motivos más bien que hacen que la hayamos traído aquí muy brevemente el primero fue aprobada ayer en el Congreso con solo un voto de diferencia para alcanzar la mayoría necesaria para seguir tramitándose esta modificación de esta ley que se llama la ley CELA o la LOE y es por eso por lo que fruto de esta aprobación entendemos que se hace necesario que hoy este pleno se pronuncie sobre la misma en segundo lugar por el impacto que ha generado en muchísimos colectivos de la ciudad fundamentalmente en el contexto educativo en el contexto de la escuela concertada y no solo de la escuela concertada sino de la educación especial no solamente en la ciudad de Burgos sino en todo el territorio nacional el hecho de que muchos llevemos hoy aquí este lazo naranja hace que precisamente se ponga la importancia que ha tenido en la ciudadanía la aprobación de esta norma y luego en último lugar porque pensamos que hemos dicho ya porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo que se trata de una norma que se está tramitando de una forma totalmente precipitada que obedece solo y exclusivamente a la necesidad de obtener apoyo para aprobar unos presupuestos de forma inmediata pero lo más importante no son esos presupuestos sino que es el principio de un camino sin retorno lo decía antes mi compañero estamos hablando de territorio estamos hablando de territorio luego me voy a extender muy poco en la presentación en el caso de que se apoyara la urgencia estamos hablando de territorio estamos hablando de símbolos y estamos hablando de lengua y este es un camino que no nos lleva a los españoles a ninguna parte y por eso entendemos que hoy es prioritario que este pleno se manifieste en contra de una ley que no defiende la calidad en contra de una ley que nos divide y además en contra de una ley que no respeta lo que usted entiende por urgente pero está entrando ya al fondo vamos a votar la urgencia vamos a ver señor secretario vamos a proceder a votación de la urgencia Sí Doña Carolina Álvarez Delgado A favor Doña Margarita Arroyo Hernández En contra Don Miguel Celso Balbas Barona En contra Doña Andrea Ballesteros Paracios A favor Don César María de Herbosa A favor Doña Nuria Barrio Marina En contra Don Jorge Berzosa Alonso de Linaje A favor Doña Carolina Blasco Delgado A favor Doña María Isabel Bringas López A favor Doña Blanca Carpintero Santa María me decían que no estaba Don Adolfo Díez Lara En contra Don Daniel Garavito López En contra Don Israel Hernando Redondo En contra Don David Jurado Pajares En contra Don Vicente Marañón de Pablo En contra Don Ángel Luis Martín Rivas A favor Don Fernando Martínez Acitores Puig A favor Don Levi Moreno Peláez En contra Doña Rosa María Niño Salas En contra Doña María Dolores Ovejero Cámara En contra Doña Aida Estrella Paredes García En contra Doña María Rosario Pérez Pardo En contra Don César Antonio Rico Ruiz A favor Doña Sonia Rodríguez Cobos En contra Don Julio Rodríguez Pensábamos que nos iban a dejar Explicar Nuestra postura En contra O a favor Del voto Acerca de la urgencia Directamente Hemos ido A la votación Bueno Pero yo creo que Sobreentendíamos Todas las intervenciones De cada grupo Que ha votado en contra ¿No? Podemos interpretar Que es así Bueno Tiene razón No Vamos a parar Pasamos Hasta la siguiente Moción de urgencia Que desconozco No he podido verla Señor secretario Si esto no me lo ve Bueno La moción Ha sido presentada Esta misma mañana En registro Ha llegado a media mañana Es del grupo Podemos Y Y tiene que ver Con La vuelta Asistencial Presencial En los centros De atención primaria No sé si es necesario La veo Si me permite Señor alcalde Simplemente Por favor Para motivar la urgencia Si simplemente Motivarla Por tres cuestiones La primera Es porque es algo Que se hizo Ayer mismo Hace apenas 24 horas Segundo Porque pensamos Que el que una Avecinada de nuestra ciudad Haya sido capaz De recoger 140.000 firmas Y las haya llevado A la delegación De la Junta de Castilla y León Nos parece importante Y porque su testimonio Es bastante demoledor Es decir Si las aulas Están llenas de alumnos En las salas de consulta También puede haber pacientes Por teléfono No se cura Y cada día Que pasa Compromete la vida De algún ciudadano De nuestra ciudad Por eso Por eso nos parece Que es una moción No urgente Sino muy urgente El que la podamos Presentar en este pleno Gracias Gracias Sobre la urgencia Intervenciones De los portavoces Vox Interpreto que empiezo yo Como presidenta Podemos la moción Nosotros A pesar de que Podemos Sí que discrimina El origen De las mociones Para votar A favor o en contra Nosotros Cuando una moción Creemos que es buena Para el conjunto De los ciudadanos La apoyamos Venga de donde venga Y lo hemos dicho siempre Por eso En este caso Vamos a apoyar La urgencia De esta moción Muchas gracias Ciudadanos Sí Como hemos dicho En otras ocasiones Venga de donde venga La proposición En este caso Podemos Tiene derecho A una proposición No a dos Podrían perfectamente Haber sustituido La que han presentado Por esta Sí En nuestro caso Vamos a apoyar La proposición Y que se debata En este momento A nosotros Nos parece Que una propuesta Que viene avalada Por 140.000 Firmas Y que ese Evidente interés Para los ciudadanos Burgaleses Preocupados En este momento En este momento De la ola De la pandemia Precisamente Por la atención Presencial En el ámbito De la atención Primaria Nos parece Que no se debe Hurtar A este pleno La posibilidad De abordar Una cuestión Que es de Máximo interés No sabemos Cuál ha sido La intención De Podemos En este sentido Pero nos da igual Nos parece Un tema Que debe ser Debatido En este pleno Y nos hubiera gustado Además Que Ciudadanos En una cuestión Como la anterior Hubiera Planteado Una circunstancia Estas características Hubiéramos podido Debatir También La propuesta Que nosotros Hemos hecho Argumentado No es motivo No es motivo Para no Para no Para no Debatir aquí Las cuestiones Que realmente Interesan A los ciudadanos Y tanto la nuestra Como esta Entendemos que lo es PSOE Pues Para eso Hay un Cupo De proposiciones Está establecido En el reglamento Orgánico Cada uno Tiene el número De proposiciones Correspondiente Al número De concejales Y aquí ya Hemos debatido Seis proposiciones Bien Vamos a someter La votación secretaria De la urgencia De esta moción Bien Doña Carolina Álvarez Delgado A favor Doña Margarita Arroyo Hernández A favor Don Miguel Celso Valvas Barona En contra Doña Andrea Ballesteros Palacios A favor Don César Barriada Herbosa A favor Doña Nuria Barrio Marina En contra Don Jorge Berzosa Aboso Aboso Del Linaje A favor Doña Carolina Blasco Delgado A favor Doña María Isabel Bringas López A favor Sigue ausente Entiendo Doña Blanca Carpintero Don Adolfo Díez Lara En contra Don Daniel Garavito López En contra Don Israel Hernando Redondo A favor Don David Jurado Pajares En contra Don Vicente Marañón De Pablo En contra Don Ángel Luis Martín Rivas A favor Don Fernando Martínez Acitores Puig A favor Don Levi Moreno Peláez En contra Doña Rosa María Niño Salas En contra Doña María Dolores Ovejero Cámara En contra Doña Hila Estrella Paredes García En contra Doña María Rosario Pérez Pardo En contra Don César Antonio Rico Ruiz A favor Doña Sonia Rodríguez Cobos En contra Don Julio Rodríguez Vigil Junco En contra Don Josué Temiño Cantero En contra Y Don Daniel De la Rosa Villahoz En contra Y con 16 votos En contra Y 11 a favor Queda rechazada La urgencia Y por lo tanto No se debate La proposición Pasamos al punto Al tratado 2 Control y fiscalización De los órganos de gobierno En primer lugar Se da cuenta De la resolución De la alcaldía Perdón Señor De la Rosa Ha dicho 16 a favor Perdón 15 No, no 11 11 a favor Y 15 en contra Ah, perdón Eso Era porque Decía que se da cuenta Al pleno De las resoluciones De la alcaldía Resoluciones De los concejales Delegados Y también De la propia Junta de gobierno Resoluciones De los titulares De la gestión De la gestión Tributaria Y tesorería Intervenciones Señor Fernández Señor Martín Cintores Vale Es que no veo Amarga Podemos No Vale Vale No Yo simplemente Bueno Uno sí que El decreto Número 10.445 Barra 2020 Presidente de alcaldía Que eso se ve Casi es A nivel Humorístico Pero es que Claro Incorporar en el punto Primero del decreto De alcaldía Número 10.040 Fecha 23 De 2020 En apartado relativo Al área de gobierno Desarrollo económico Y servicios públicos La referencia A la concejalía Delegada de industria Y consecuentemente Incorporar también En el punto tercero La expresión Concejala delegada De industria Don Vicente Marañón De Pablo Habrá que corregirlo O sea La expresión Concejala delegada De industria Don Vicente Marañón De Pablo Concejal No se había dado cuenta Señor Marañón Señor vicealcalde Cago en la mano Quiero decir Es un decreto Específico Para eso Y el decreto Lo redacta mal Es solo para eso El decreto Está mal redactado Está mal redactado Sí Vale Y Vamos Simplemente quiero decir Porque la función De ese decreto Era eso Y está mal Y está mal Bueno Eso tal Y luego bueno Simplemente también Por comentar Que los decretos A partir del 9251 Barra 2020 Simplemente Veo que hay decenas De declaraciones Responsables En el ámbito urbanístico Lo cual Pues vamos Me congratula En la agilidad Que se puede estar dando Utilizando esta figura A lo que es la gestión Urbanística En el ayuntamiento En licencias Y fomento Vamos Gracias Nada más Si me permite Señor alcalde Y por aclarar El señor Fernando Martínez El decreto El decreto que hacía Hecho Lucien Anteriormente No dice Concejala delegada Dice Concejalía delegada En lo que pone En Learse Vamos Lo que yo tengo En En la última línea Concejala delegada De industria No, no Lea bien Concejalía Delegada Incorporar también El punto de la expresión Concejala delegada De industria Lo que se me ha enviado A mí Claro Yo lo que tengo yo Bueno El decreto dice esto Vale Vamos a discutir por esto De verdad Hace estas horas No, no Pero por eso digo Lo que tengo yo Claro Vale De acuerdo Venga Gracias ¿Algo más? Gracias Fernando En cualquier caso Vale Venga ¿Alguna cuestión más al respecto? ¿No? Podemos pasar Sí, señor Bersosa Ah, sí Bien Simplemente Nos hubiera gustado Que hubiera estado La señora Carpintero Pero entonces Le pregunto a usted Como responsable Cuando no No está la concejala delegada Aquí hay un decreto Que es Aprobar el inicio Del expediente Para contratar La realización De pruebas analíticas De determinación De anticuerpos IgG Frente al SARS-CoV-2 Por las razones Que se exponen En el cuerpo De la presente resolución No hemos podido tener La presente resolución ¿Por qué Anticuerpos IgG? Estamos ahora En otra cosa ¿No? Que es detectar Con antígenos Quienes son los El personal La gente Los burgaleses Que tienen La enfermedad Del COVID ¿Nos podría explicar Por qué Buscar anticuerpos De recuerdo En este momento Precisamente Que es lo que viene aquí No lo sé Ya se lo trasladará La señora Carpintero Seguramente Con más Concreción Yo desconozco Exactamente Porque se ha elegido Esa prueba Y no otra ¿Alguna cuestión más? Sí Otro par de ellas También era para El señor Carpintero Pero nos ha sorprendido Encontrar El expediente De emergencia Para la compra De cuatro vehículos Para la policía Eléctricos Cuando Se mofaba El señor Jurado Cuando lo recriminábamos Que por qué No se compraba Eléctricos Decía ¿Cómo vamos a perseguir A los malos En un vehículo Eléctrico? Señor Berzosa Me decía el señor Jurado ¿Qué ha ocurrido Para este cambio De criterio? No sabemos por qué Ahora sí Y antes no En esta misma legislatura Con este mismo gobierno No voy a entrar A contestar Esa cuestión Porque es un comentario Que usted ha sacado A bola pruma La cuestión es que Nosotros apuestamos Por los vehículos Más sostenibles A poder ser También para todo El tipo de secciones Y servicios Y dentro de la policía local Pues me parece estupendo Que puedan contar con eso Pero en el anterior Vez que compraron Cinco vehículos De la policía No se compraron así ¿Ha habido algún Cambio de criterio? No No se compraron así Esta vez sí Ya está Vale Perdón Tengo aquí Y esto sí que nos gustaría Que lo explicara Porque ya empieza A ser un poco Llamativo Lo que está ocurriendo Con su oficina En Gamonal Aprobar el expediente De contratación Y el gasto Por importe De 16.152,42 euros Del plan de comunicación Gamonal En fin Supongo que habrá una parte Que han pagado usted Los estudios Con lo que es Su grupo No sabemos Si están utilizando Contratos públicos Para enseñarlos En una oficina Que no es municipal Sino que es del grupo Socialista Pero también hay 16.000 euros Para un plan especial De comunicación Porque ya sería Cerrar el círculo Mire Esa campaña De publicidad Institucional Es la que el propio Ayuntamiento Con la partida Correspondiente De la sección De participación Ha vinculado Para trasladar El proceso De participación Que va a haber En el barrio De Gamonal Cuando se pueda producir Porque se ha tenido Que suspender Debido a que Buena parte De ese proceso Consistía en una consulta También física Por parte de los vecinos De Gamonal Es la campaña Institucional Que se ha contratado Para que desde El propio Ayuntamiento Como sección De participación Se pueda promocionar Se pueda difundir El proceso participativo Eso es Bueno pues entonces Le pregunto al señor Marañón ¿Está usted De acuerdo con Estas campañas De consultas Hechas que no son Vinculantes Y demás? Perdón señor Barzosa Pero no sé muy bien A qué se refiere De qué campañas Me habla No, no, no Es que no le veo ¿Dónde está? Aquí Ya veo Que la sola Concejalía De industria No le da para saber El resto de las cuestiones Una pena Porque es usted El portavoz Por eso pensábamos ¿Alguna cuestión Más de este apartado? Podemos pasar Entonces Al siguiente Que es el punto Número dos Ruegos Por parte De los corporativos Empezamos en orden Podemos No Vox No Sí, sí, sí Sí Tres ruegos Tres ruegos El primero Vamos Rogaríamos Suprimir la comisión De desarrollo urbano Y movilidad Y la de contratación En vista Del contenido Que tiene Y Que son materias Que se podrían Asumir Por otras comisiones Bueno Yo lo comento Vemos Ya sabemos Cómo está funcionando En concreto La de comisión De desarrollo Urbano Y movilidad Cuando se constituyeron Las comisiones Al comienzo Del mandato Ya se habló Que esto Podría tener Una revisión Incluso Porque ustedes El equipo de gobierno En aquel momento Del Partido socialista Pues Pues no entendía Algunas de ellas Pues un primer ruego Sería eso Que Nos gustaría Suprimir la comisión De desarrollo urbano Y movilidad Y la comisión De contratación No entendemos Se duplica Son comisiones De dos minutos Muchas veces Fundamentalmente Por reconocimientos Extrajudiciales De crédito Por ejemplo El otro día Pues bueno Se comentó Es que Incluso Entiendo el ruego Entiendo el ruego Pero no puedo comprender Cómo es posible Que después de la insistencia La cuña Que hicieron ustedes Junto con el Partido Popular Y hay que decirlo también Ciudadanos En su momento De aprobar Esta constitución De estas dos comisiones Tan imprescindibles Recuerdo palabras Eran fundamentales En este ayuntamiento No fuimos nosotros No fuimos nosotros Pero votaron a favor Pero votaron a favor Pero no se equivoquen Nosotros precisamente dijimos Que Pues miren Nosotros vamos a darnos Una oportunidad Vamos a intentar Mejorar el contenido Que ustedes Fueron incapaces De trasladar al principio Ahora con la participación Directa de nuevos concejales Al frente de las mismas Presidiendo Vamos a intentar mejorar Y ya veremos a lo largo De estos próximos meses Si es verdad Podemos atender Ese ruego Pues corrigiendo La constitución De alguna de ellas Desapareciendo En todo caso Alguna O incluso Valorando la Digamos Convocatoria ordinaria Que puedan tener Unas u otras Pero de entrada Vamos a darnos Una oportunidad A los No por eso digo Porque quiero decir Cuando ahora no En concreto En el desarrollo Urbano y movilidad Se plantea incluso Duplicar La frecuencia De la misma Porque va a tener Más contenido Y resulta que No se va a duplicar La frecuencia De la misma Y eso lo garantizo yo Pero mire Es que me parece Surrealista Que venga de ustedes El hecho De que ahora Cuestione La constitución De dos comisiones Que exigieron ustedes Es que es tremendo Pero bueno No vamos a darnos Un tiempo Y luego ya lo Damos una vuelta Vale, vale Bien Pero en la primera Digo por eso Es decir Que en la primera Iba a tener más contenido Y resulta que son Solo los reconocimientos De estas juicidades de crédito Bueno Y es un ruego ¿Qué hago? Primero Que no es exactamente Como dice Y segundo No es de sabios rectificar Al otro ruego Que nos hemos entendido Pues ya está El segundo Bueno Más que nada Porque no se me da Ninguna explicación Y sigo viendo Ya lo hago Como ruego Cierto peligro En la En lo que comenté En ese En ese Semáforo Y paso de cebras Y paso de cebra Que hay en el boulevard En Donde se ubica La escuela Los gigantillos Sigo sin entender Aunque creo Que es efectivamente Por el paso De los autobuses Etcétera Etcétera Veo sinceramente Que es un poco De peligrosidad Nos gusta mucho La movilidad sostenible Etcétera Etcétera Sobre todo Cruzando niños Etcétera Lo vuelvo a decir Y el tercer ruego Vamos a ver Y también Por la situación Que estamos viviendo Hoy en día Ha sido un pleno Donde hemos hablado Mucho de De medidas Contra la pandemia Ya hemos intentado Hablar Proposiciones Etcétera Por supuesto Que no es competencia Pero sí que me gustaría Que el ayuntamiento Liderara Ante las instituciones Académicas Ante la Junta de Castilla y León La creación De una facultad De medicina En la U En la U Es un ruego Creo que Se está Continuamente Manifestando Por las autoridades Sanitarias Que hay un déficit De médicos Que hay déficit De profesionales Sanitarios Esta es una ciudad Que podría contar Perfectamente Con una facultad No es competencia Nuestra Pero sí que me gustaría O ruego al alcalde Ruego al equipo De gobierno Que inste A las autoridades Que tengan La competencia En Castilla y León Para que se instaure La facultad de medicina En la U Gracias Gracias Toma un gusto Ruegos por parte del PP Sí señora Ballesteros Sí bueno Nos gustaría saber Si Bueno Rogamos que nos informe Si ha realizado ya Las gestiones Para que sea verdad Que cobra lo mismo Que su predecesor En el cargo Y también Pues saber O que nos informe Si se congelará El sueldo este año Como han hecho Pues otros gobiernos Por ejemplo De la Junta Gracias Eso no es un ruego Eso es una pregunta Al último Mire Yo te puedo corroborar Que respecto al acuerdo Sobre las retribuciones Que cobran Tanto los corporativos Con liberación Exclusiva o parcial Como las retribuciones Que se cobran Vía asistencia A las comisiones Y consejos Este servidor Decidió En ese acuerdo plenario Cobrarlo exactamente Lo mismo Que mi antecesor En el cargo Eso le puedo asegurar Más allá De que todos los años Todos los corporativos Si se revisan Las nóminas Al IPC Pues evidentemente Se habrá incrementado La parte proporcional Pero en ningún momento Ha habido un incremento En ningún momento Habrá habido ningún incremento Respecto a la retribución Que inicialmente Me exigían Los grupos De la oposición Entre ellos El de ustedes Para llegar a un acuerdo Para las retribuciones De la corporación actual Arranqué con el mismo sueldo Que mi predecesor Y sigo con el mismo sueldo Que mi predecesor Y sobre la otra cuestión La verdad es que No sé si ustedes Han abierto ese debate A todos los niveles No sé si la corporación En general Quiere reflexionar al respecto Pero a mí me parece Una cuestión demasiado demagógica En este momento Tras la de algo así Porque yo entiendo Que la corporación municipal Igual que en otras instituciones Cualquiera de sus miembros En los parlamentos Etcétera Tienen que tener Una retribución digna Y de acuerdo al cargo Y función Y responsabilidad Que ostentan Y en este sentido Me parece que Hacemos un flaco favor Habiendo un debate De estas características Pero en todo caso Mira Ahí está la propuesta Oye Pues si la mayoría De los corporativos Quieren abundar sobre ella Pues estaremos encantados De poder abordarlas En algún momento La cuestión de la congelación De sueldos Rebaja de sueldos Etcétera A mí me parece Un terreno muy peligroso Porque contribuimos A generar esa Bueno Demagogia Que luego Evidentemente Pues es objeto De Bueno Muy manido Ese debate en la calle Y no creo que sea Nada más apropiado Ni justo Pero bueno En fin Cada uno tenemos una opinión Más Sí Yo El otro día A la última comisión Que asistimos De desarrollo urbano Y justo antes de empezar Y del lío que se preparó Le comenté Al señor Adolfo Un problema Que estaba ocurriendo En la calle Santiago Con la zona Que habían escogido Los encargados De la obra Para el acopio De materiales Y de sus propias casetas Me refiero Concretamente A la calle Santiago A muy poquitos metros De esa oficina Que han abierto Ustedes Para informar Bueno Pues con motivo De las obras Han plantado Delante de una serie De comercios Cuatro casetas De obra Aparte De eliminar El aparcamiento De aproximadamente Diez plazas De garaje Sin haber informado Fíjese la ironía Ponen a pocos metros Una oficina De información PSOE Ayuntamiento De Burgos No informan A ninguno De estos comerciantes Ni para qué son Ni el periodo De tiempo Que van a estar ahí Disculpenme Que acabe Por favor Señor alcalde Ni el periodo De tiempo Que van a estar allí No se les ha dicho Nada No se les ha ofrecido Ninguna ayuda Han convertido Ese callejón En un paso oscuro Lleno de suciedad Que ya los comerciantes No venden Mire Esta mañana Nos han puesto Ustedes Algunos Nos han puesto Un mensaje Y nos han dicho Con esto Nos condenan Al cierre Le ruego Por favor No señor Temiño No levanta la mano Esto no es Ni desarrollo urbano Ni es sostenible Esto ha sido Una agresión Contra una serie De comerciantes Que usted se abandera Junto con el 2030 De proteger Y de informar No les han contado Nada Les ruego Por favor Que tomen medidas Gracias Gracias Más ruegos ¿Le queda un ruego? Un más ¿No? Pasamos a Sí señora Lasco No sé Tengo la sensación Que nos quedan dos ruegos Pero Hemos hecho tres ¿No? Sí Dos Nos quedan dos Venga Vale Bien Bueno pues Yo casi les voy a utilizar Para Para aclarar Algunas de las cuestiones De mis compañeras Pero antes Uno de ellos Le voy a preguntar Si Le rogaría Más que preguntar Porque estamos en ruegos Le rogaría Que esa propuesta Que hemos hecho De hacer Test de antígenos A los empleados Municipales Y no solamente una vez Sino de forma periódica Se haga realidad Porque es la mejor forma De defender la salud De los empleados Municipales Y también De todos los ciudadanos Que llegan A las instalaciones Municipales Y que tienen relación Con ellos Entonces creo Que por lo menos En nuestro ámbito Donde no habrá duda Que hay competencia Debiéramos de ser Proactivos Y de forma periódica Y no solamente Una sola vez Pues mientras dure Esta situación Pues hacer test de antígenos A los empleados Municipales Entonces le ruego Que por favor Sí, porque Me resulta Curioso Que el Partido Popular Yo no sé si tiene Algún topo En el ayuntamiento Que le informa Que esto ya lo estamos haciendo Porque casualmente Y bueno Pues a lo mejor Es una casualidad Pero yo creo Que es una casualidad Desde Estamos en trámite Para poder hacer Esa gestión Para poder hacer Los test de antígenos A los funcionarios Públicos Mire, esto resulta De chiste Y ustedes siempre Están en trámite Mire, usted De verdad A mí me empieza Iba a decir pena Pero es que Insisto Es que ya es ternura Porque es que esto es tremendo Ustedes siempre están Haciendo algo ¿Por qué no nos han dicho Cuando hemos planteado Esto hace tres días Que lo están haciendo? Que vienen aquí a decir Que estoy en trámite O sea que Ni siquiera lo han dicho Cuando lo podían haber hecho Ya por ejemplo De emergencia Estamos buscando La fórmula Para hacerlo De la rosa Es usted Porque yo estaba Haciendo un ruego Y los ruegos Que yo sepa No son preguntas Para responder El ruego Y ha dado Una contestación Y es que ya se está cumpliendo Lo que usted pide Hombre Y lo que está No va a decir Es que ya haber dicho En momentos anteriores En las comisiones Que hemos tenido Cuando Oiga Adopte usted Medidas preventivas Que son las que Les hemos propuesto Hace tres días Y encima Me viene aquí ¿Me deja explicarle O sigue suelta De su speech? Eso es que Me viene a contar Que si tenemos un topo Es que de verdad Lo estamos haciendo Sí Es que Es que muchas veces Que da la casualidad Que proponen cosas Cuando saben Que lo estamos haciendo Para llevarse el crédito De que la han propuesto Esa es la casualidad Muchísima Siempre está haciendo algo Pero nunca hace nada Esto es tremendo Se anota el ruego Se anota el ruego De otras cosas Se anota por los empleados municipales Y por favor Le ruego que no sea una sola vez Sino de forma periódica No vaya a ser esto Como las dos días También lo estaba haciendo Pero al final resulta que no Vale Y la otra Y el otro ruego Sí que me gustaría Porque usted Ha hecho referencia A una compañera mía Cuando le ha hecho un ruego Que no utilice la demagogia Y entonces Lo que le ruego Es que no la utilice usted Que nos viene contando Desde hace mucho tiempo Que cobra lo mismo Que su predecesor Cuando no es verdad Sino que cobra cerca De 400 euros más Y entonces Por eso Le ruego insistiendo en ello Que se congele el sueldo Precisamente Para cubrir esa diferencia Entre lo que nos viene contando Y la situación real Es un ruego Insisto Que no No, no, no No, no Si usted me lo ruega Permítame contestar Lo hubiera pedido No, no tiene la palabra Tiene usted tiempo Para hacerlo O para no No, no le voy a tolerar Ese problema Pero que nos diga Cada vez que ha Interpelado directamente Tenemos unos demagogos Imagínese usted Lo hubiéramos hecho nosotros Quería que yo cobrara Casi 90.000 euros En este ayuntamiento Y cobro 72.000 euros brutos Esa es la realidad Y si ahora cobro 72.000 Casi 400 euros Más que su predecesor Esa es la realidad Cuando nos viene contando Hace mucho tiempo Que cobra exactamente lo mismo Entonces Lo que le rogamos Es que se lo ajuste Congelándose su salario Precisamente para que Eso que nos viene contando Sea realidad Venga Siguiente Siguiente Pasamos a siete puntos Preguntas Podemos Sí, bueno Yo simplemente Quiero intervenir Por hacerle una Por utilizar el momento De la pregunta Creo que lo que la señora Álvarez ha dicho Me parece importante Creo que por el exceso De No sé De agresividad Con el que lo ha dicho Pues al final Queda en saco roto Usted señor alcalde Conoce bien Los soportales De la calle Santiago A los que se hace De referencia En la esquina Con la que Barcelona Esos comercios Ya se quedan oscuros De por sí Hemos plantado Hay tres pedazos De casetas Que quedan horrorosas Y les quitan Visibilidad Les pediría Por favor Si las pueden retirar Y poner un sitio En el que no No molesten tanto A los comercios Creo que esa era La intención De la señora Álvarez Y bueno Porque no se quede En saco roto Gracias Tienen razón Ambos dos tienen razón Vamos a intentar Ponernos en contacto Con la empresa Lo antes posible Para que puedan buscar Otro día ¿Alguna otra pregunta? Podemos ¿No? Vox Sí Gracias señor alcalde Bueno Este pleno toca Se va a reunir ¿Cuándo se va a reunir Con el señor Ávalos? Señor alcalde ¿Tiene fecha ya o no? Para seguir presionando Ya sé que ahora Ha habido enmiendas Al tren directo Etcétera Sería buen momento ¿Tiene alguna fecha? No No Bueno Vale Otra Otra pregunta ¿Se piensan adoptar medidas Por parte del ayuntamiento Para fomentar la natalidad En esta ciudad? ¿O algún tipo de medida? ¿Como cuál? No Por eso pregunto Como por ejemplo Como nosotros propusimos Por ejemplo Bonificar El IBI A las familias numerosas No sé señora Rodríguez ¿Desde servicios sociales Estamos impulsando Alguna política En este sentido? Sí Yo creo que toda la Política de conciliación Y educación Va en ese sentido ¿No? El ayuntamiento de Burgos Es uno de los pocos Que cuenta con unas escuelas Infantiles municipales Que lleva muchos recursos Del ayuntamiento Con un servicio de cuidado A la infancia Que también es excepcional En el ámbito municipal Y que favorece La conciliación De las familias Y facilita la natalidad Yo estoy aguerta A otro tipo de Sugerencias O de proposiciones Que hagan En el ámbito De la gerencia Por supuesto Y supongo Que en otros ámbitos También Pero es verdad Que nos ayuda En el ámbito De la conciliación Y lo tengo que defender Ese ejemplar No, bien Pero una cosa Es la conciliación Eso por ejemplo Que hasta la infancia No tengo Preguntado Contestado Otra pregunta Vale, vale Pues señor alcalde Vale ¿Cómo va el tema De la escuela De relaciones laborales? Bueno Pues la escuela De relaciones laborales Va a iniciar en breve Un proceso de liquidación Tal y como acordó Su patronato Lo que ocurre Es que tenemos que Trasladar El método La metodología Para que sea el pleno También quien lo pueda Que lo pueda Consensuar Acordar Este es un poquito El procedimiento Si no me equivoco Señor secretario Sí, de hecho Estamos preparándolo Imagino que en breve Ya tendremos Algún tipo de Respuesta Eso es Vale De acuerdo Gracias Muy bien ¿Alguna otra pregunta? ¿Partido Popular? Sí Sí Señor Barcosa Sí Vamos a ver Quería preguntarles Si van a replantearse El poner el 1 de enero El mapa El nuevo mapa De líneas de autobús Creo que es necesario Hacer un replanteamiento Sobre algunas líneas Que creo que Merecen una serie de ajustes Antes de cometer un error Y tener que rectificar Más tarde No No nos lo vamos a replantear ¿Otra pregunta? No hay más preguntas Sí, señora Blasco Sí, a mí me gustaría Lo vengo refiriendo ya Creo que en el Instituto Municipal de Cultura Lo pregunté Porque es donde se vienen abordando Las cuestiones de educación Incluso las vinculadas con las universidades Y quería saber En relación con el pago A la UNED De las cantidades Que se le adeudan Que si hay previsión presupuestaria Que en principio Yo la desconozco Sé que la hay Pero solamente para el año 2020 Pero no para los años anteriores Y por ese motivo Se va a cumplir usted Con lo que dijo En el Consejo Rector En donde Pues planteó Una modificación presupuestaria En el momento que se pusiera Para hacer frente A todas las cantidades Que se le adeudaban En los años anteriores Bueno Desde hace ya varios ejercicios No existe como tal Ese reconocimiento De la obligación de pago Más allá de que se hayan incorporado En los últimos ejercicios presupuestarios O sea En estos La partida correspondiente Para este año Sí que habrá voluntad Y lo vamos a demostrar De incorporar la partida Para que el presupuesto Pudiera en algún momento Poder derivar Al organismo autónomo Las cantidades Comprometidas Pero tampoco Pensamos prevaricar Desde el gobierno municipal Conozco El criterio jurídico Del secretario al respecto También del interventor Y me temo Que por mucho Que haya un compromiso Presupuestario al respecto O político Si hay informes negativos O los va a haber Pues cuando eso se produzca No vamos a poder cumplir Inicialmente Hay un compromiso De pagar cuatro anualidades Yo creo que en el 2017 Se quedó ahí parado Y a partir de ahí No se paró No sé Se quedó pendiente De la naturaleza jurídica De estas contraprestaciones Y a partir de ahí Su compromiso En el último consejo De pagarlo Estaba previsto La anualidad Del 2020 Creo que 62.000 euros Y la anterior Del 2019 Que yo ya no sé Si se perdió O no se perdió Entiendo que sí Se perdió Se perdió Pero vamos Tenía que haber previsto La modificación presupuestaria Entiendo Pero que hay una modificación Presupuestaria O incluíamos una partida En el ejercicio siguiente No quiere decir Que a efectos prácticos Cuando vayamos a ordenar el pago La intervención En base al informe jurídico Que puede hacer el secretario general Nos dé autorización de pago Primero es tener el dinero Y luego el informe Porque si no es del dinero Yo le garantizo Que se va a hacer Al revés Pues entonces Informenos por favor De cuáles son los criterios jurídicos O el criterio de intervención A los efectos De Solucionar La situación De la UNED Porque ellos no saben Cuál es el futuro No, sí que lo saben Porque yo le patronato Si usted también conoce El criterio del señor Pindado Y del señor Interventor No, no, yo no los conozco No los conozco Usted es el que gobierna No yo Ya, ya Una pregunta más Señor alcalde El día 31 de agosto La señora Barrio Se mofó de nosotros Con el tema De las aguas residuales Luego han tratado De poner en marcha Algún análisis por zonas No sabemos Hasta qué punto Se ha podido hacer Trataban de ser medidas Un análisis Para poder poner Medidas preventivas Y evitar lo que ha ocurrido Y lo que estamos viviendo En cualquiera de los casos La pregunta es Señor alcalde Con esos análisis De las aguas residuales Por barrios ¿Qué medidas ha adoptado Durante este tiempo El ayuntamiento Para evitar la propagación Del COVID? Sí, señor Barbas ¿Puede comentar al respecto? La información que se obtiene De los análisis Ha sido transmitida La Junta de Castilla y León Que es la que La que tiene la competencia En cuanto a realizar A realizar medidas Al respecto La Junta de Castilla y León Lleva semanas Informada puntualmente Perdón A lo mejor no Vuelvo a repetir la pregunta Porque A lo mejor Nos hemos entendido Le hemos dado contestación Se ha derivado La información A la administración Que consideramos Tiene la competencia Para adoptar las medidas Más adecuadas No, no Que sabiendo los resultados ¿Qué medidas se han adoptado Por barrios En el ayuntamiento O si no ha asistido Ninguna Pues no se ha adoptado Ninguna Desde las competencias Municipales Solamente por saberlo Ya se ha convertido La información A la Junta O sea que no se ha hecho nada Vale, gracias Más preguntas Y por último Queríamos saber En relación con Con el área de comercio El otro día Nos sorprendió mucho Tener una comisión De desarrollo económico Donde la nueva concejal Responsable Pues la verdad Es que no conocía Prácticamente nada De los puntos Del orden del día Y uno de ellos Y que es cierto Con muy buena intención De conocerlo en el futuro Pero claro En este momento Pues no estamos ya Para vivir esa situación Entonces a ver Si alguien del equipo De gobierno Me podría responder De cuál es el trámite Que se piensa dar De forma inmediata En el momento Que se aprueba El presupuesto A la segunda fase De los bonos al consumo Que inicialmente Se iban a tramitar O así quedamos Todos en la comisión De seguimiento De COVID A través de A través de FEC Perdón Señora Niño Señora Niño Le contesta perfectamente Doña Carolina Se está usted Referiendo a los 500.000 euros En las que Me hizo la pregunta Vamos a ver Se está tramitando En aquel momento Y en este momento La realización De esos 500.000 euros Está en el departamento Jurídico Para Abrobación Posteriormente A partir de ahí Señora Niño Puede comenzar Puede decir otra vez Que no sé Se la ha cortado Se la ha cortado Es que A ver Ahora ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí Vamos a ver Se estaba usted Refiriendo a los 500.000 euros Exactamente ¿Correcto? Vale Se está tramitando En estos momentos En estos momentos En el departamento jurídico Y en el momento Que el departamento jurídico De su aprobación Pasará En el momento Que intervención De su aprobación A estos 500.000 euros Esos bonos Esos bonos Se Se Acuñen Y En este momento Si Oste Que ha estado pasando ¿Me sigue? Vamos a hacer una cosa Como se lo entiende mal Vamos a enviarle la contestación Por escrito ¿Vale? Si ya la haremos La contestación Bueno Es que bueno Sí Pero sí que me gustaría Que alguien me contestara Que como se está tramitando Si resulta que la cantidad De 500.000 euros Todavía no está disponible Se la dará la contestación Por Menos mal Menos mal Que la ha asistido La mala cobertura Porque vamos Se está metiendo la pata Hasta donde ya Es imposible sacarla Tremendo Señor alcalde Nos queda La última pregunta Si me permite Es sobre Sobre la escuela de música Corríjanme Si nos equivocamos La escuela de música Sigue abierta Es decir Sí, sí Disculpe Disculpe Sí O sea Las escuelas deportivas Que muchas se hacen Al aire libre O en pabellones grandes Se cierran Pero la escuela de música Que se hace en salas pequeñas Y que viene de un contrato Que se ha adjudicado Limitando la baja Con nueve meses De reconocimientos Extrajudiciales Decreto Y todo el PSOE Negándoselo A sacar el contrato Ese sí que sigue abierto Cuando las escuelas deportivas Municipales Esas no O sea El deporte Está perjudicado ¿Por qué ustedes benefician A la escuela de música? ¿O por explicarnos el porqué? Estamos entendiendo Que la formación Que se imparte En la escuela de música Es una formación reglada Y a imitación De lo que existe Ahora mismo En otro tipo de Centros públicos Que dan formación reglada Que siguen abiertos Hacemos lo mismo ¿Pero cómo va a ser La escuela de música Una formación reglada? Por favor Pero si la pueden realizar Las empresas Pero si esto no es una formación reglada ¿Puede complementar Esa información por favor? Quizá Quizá para ustedes La música es más importante Que la educación física Vamos a ver Yo lamento mucho Que estén cerrados Los polideportivos Y que estén cerrados Las escuelas deportivas Y que estén cerrados Los teatros Y que esté cerrado todo En un principio Valoramos cerrar La escuela de música Lo que pasa Que se hacía muchísimo Trastorno A toda la empresa A todos los profesores Y sobre todo Mirando por los niños Y por los padres Los padres No hubieran entendido Que estando en el colegio Veinte niños No puedan ir A estudiar Un instrumento Una persona En un aula de música Que van con mascarillas Con protección Etcétera Entonces se pensó Que era paralelo A una educación reglada Y que la escuela de música Debiera de seguir así Porque era incomprensible Que los niños Que fueran a Orfeón Al conservatorio de música Tuvieran un año más Estuvieran yendo a violín O estuvieran yendo a piano Y los que tuvieran un año menos Seis o siete No sé cuándo Empiezan a ir al conservatorio Me parece que empiezan con ocho Y con siete Acaban en la escuela No fueran a clase Yo creo que pensando Pero estamos Pensando en el bien común En una pandemia Que está todo cerrado Estamos hablando de una pandemia Que está todo cerrado Y nos preocupamos De los padres De los niños De los profesores Pero no en otras áreas Donde se ha cerrado Señor Verzosa Lo que le ha dicho la presidenta Es que aspectos De la decisión que adoptamos Se barajaron las dos opciones Y al final La imitación Del resto de formación Que se está impartiendo En otro tipo de centros Se entendió Que era más apropiado Mantenerlo abierto Con las medidas De seguridad oportunas Eso es lo que está diciendo En tema deportivo Hay otros centros abiertos Y aquí se ha cerrado Las escuelas deportivas Ustedes Dependiendo de Las escuelas deportivas No son formación Es para la socialización A través de la música Que es justamente Todo lo contrario Vale Muchas gracias Ya le dejamos descansar Señor alcalde Que parece que está usted Agotado ya Lleva tratando De cortarnos Medio pleno Con esta pregunta Concluye El último de los puntos Del orden del día Y por lo tanto Concluye también El pleno ordinario Noviembre Muchísimas gracias Por su participación Hasta luego